Inicia sesión como el gran emperador desde el principio y crea una familia antigua invencible 301-325 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias Capítulo 301 El mundo eterno pronto volvió a la paz, y los cambios y reemplazos de fuerzas, grandes y pequeñas, no fueron más que normales Es solo que esta vez el movimiento fue un poco más fuerte ¿Qué puede controlar la gente corriente? En este momento Área restringida del entierro de Dios El proyecto de construcción de la familia ha comenzado oficialmente Todos los discípulos de la familia sonreían felices y comenzaron a trabajar a pleno rendimiento Por supuesto, Chen Fan no haría este tipo de cosas por sí mismo Todavía está entrenando al Papa Asesino Divino Rey del Área restringida, te he dicho todo lo que quieres saber, ¿por qué no me dejas ir? El Papa Asesino miró a Chen Fan con sus pupilas rojas La atrapó y la sujetó, pero no hizo más que estudiar sus piernas y hacer algunas preguntas Bufido Después de todo, todavía es un junior, de lo contrario, lo más probable es que no pueda resistir, no pueda sobrevivir y tenga que ser Chen Fan volvió la cabeza y echó un vistazo Esta mujer tenía una lengua dura, pero era muy honesta Llamándome el Dios Antiguo del Área restringida, el Rey Divino ya no es digno de mí Después de investigarlo claramente, las piernas de esta mujer son realmente extraordinarias En lugar de amputación, el cuerpo fue refinado hasta convertirlo en un arma divina, lo cual es realmente cruel Bajo ciertas circunstancias, definitivamente puede producir efectos inesperados y producir efectos extraordinarios y Esto le recordó a las tijeras Matar al Papa Punto 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 ¿Es realmente un Dios Antiguo? Él mismo lo admitió Hubo un ligero silencio, ¿cómo diablos atravesaste a los Dioses Antiguos? Este es un reino enorme Antes sólo era el Rey Divino de la segunda capa, y este tipo de mejora y salto que desafía el cielo era inaudito No es nada Chen Fan estaba de pie con las manos detrás de la espalda Las cosas que están más allá de tu nivel te darán una mejora que desafía el cielo Por supuesto, la premisa es que lo tienes, y lo segundo es que puedes tenerlo La simple verdad es que las llamadas oportunidades de nivel superior, como las furiosas llamas de Zouksu, son difíciles de obtener y lograr para la gente común El Papa de Kirin estaba un poco pensativo Aunque entendía, no entendía cómo Chen Fan podía tener la increíble oportunidad de mejorar ¿Este tipo de oportunidad está más allá de su imaginación? Tarareo Viejo Dios de la zona prohibida, ¿puedes dejarme ir ahora? No te preocupes, hay una cosa más ¿De qué estás hablando en el espacio exterior? Preguntó Chen Fan El Papa asesino miró de reojo y se dio cuenta de que debía haber sido Chen Dao Chu quien contó la historia Luego no lo ocultó Era un espacio para matar Puede que te haya sido útil antes, pero obviamente no lo será ahora Originalmente planeé usar Kirin Space para hacer que el Rey Divino en el área restringida se rindiera honestamente Pero ahora ya no está, es inútil y todavía está expuesto Chen Fan no se lo tomó en serio No importa, siempre que sea útil para los demás No le importa, pero los discípulos de la familia deben seguir el ritmo y necesitan más experiencia En cuanto a matar, el Papa asesino es bueno en eso De esta manera, se puede cultivar una ola de poderosos asesinos con talentos adecuados El Papa asesino entendió, resultó que Chen Fan estaba planeando esto ¿Te llevaré allí, puedes dejarme ir ahora? Converge, refrena, no hay necesidad de preocuparse por esto con él Chen Fan agitó la mano con indiferencia Está bien, regresa El Papa asesino se sintió aliviado de inmediato ¿Volver? No volveré No dije que quería volver, así que me quedé en silencio ¿Miraste mi cuerpo y no querías que mirara atrás? Chen Fan Punto 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 No es honesto, simplemente despida al Papa asesino con una mano Hubo silencio por un momento Párese con las manos detrás de la espalda Nine Evans Golden Team, Voidweag Butter, es hora de presentar la agenda Zule y Zushu y demás siguen siendo una gran mejora para él ahora Esta es una de las formas en que puede superar rápidamente su nivel de cultivo Si quieres lidiar con los Star Domain Walkers, no puedes hacerlo sin fuerza Tienes muchas habilidades pero no puedes hacerlo Por supuesto, no importa si los atributos son diferentes Con el secreto del Grandao Supremo, no es difícil Parece que cultivar discípulos y desarrollar poder también es urgente Diez dioses verdaderos puede que no parezca mucho, pero también lleva tiempo En cuanto a la construcción de poder, ahora están el Palacio de la La Divina y la Tierra Santa del Castigo Pero Shen Wei y Lin Feng aún no han llegado al dios verdadero Quedan ocho Pensando en esto, Chen Fan fue al espacio del sistema para ordenar algunas recompensas Simplemente apílelo lo más que pueda He ahorrado mucho recientemente, lo cual no le sirve de nada, pero tendrá efectos milagrosos en los discípulos Independientemente de lo que sea el señor demonio, Godfiend definitivamente no es ordinario, y eso es lo que parece No esperaba que los secretos del vacío que encontré al azar tuvieran tales niveles El fantasma de nueve cabezas se arrodilló directamente, pero aún llevaba la lápida Y en la matanza, parece que el mosaico contiene noventa y nueve estrellas encogidas El atributo principal es matar y el poder de ataque es fuerte Tener poder absoluto La clave del arma divina de la creación reside en la palabra creación, creación y dominio, que significa creación y destrucción Resulta que hay un espacio dentro de la lápida Chen Fan lo aboceteó y lo reprimió con su revés El fantasma también liberó un poder aterrador, como si quisiera atacarlo Yo, los subordinados del dios demonio de la creación, los generales fantasmas diabólicos Ustedes, las hormigas, atrévanse, por favor, perdonen su vida Son un joven que no tiene vista, extraordinario Parece que Zouksu Furiyan todavía ocupa el tercer lugar Sin nada que hacer, es hora de investigar un poco Luego miró el arma de la creación, Kill Chen Fan luego abrió casualmente la brecha y entró directamente en la bóveda del vacío Chen Fan estaba muy satisfecho Con esta arma mágica, sería fácil destruir un reino divino Cuando mencionó esto, pensó en un secreto vacío escondido en Ongmentu Él respondió Vuelva con su excelencia El dios de la creación es el dios pináculo de la creación El arma divina de la creación no tiene una forma absoluta Pero puede transformarse en varias formas de armas divinas a voluntad Mirando el tesoro vacío en movimiento, la enorme lápida y el fantasma maligno de nueve cabezas Lo agarré casualmente Mo Zou se sorprendió Un dios antiguo en realidad poseía el fuego ancestral Chen Fan escaneó todo debajo de los antiguos alumnos dobles Tratando de encontrar pistas Esto es realmente bueno Al momento siguiente, Chen Fan entró en Ongmentu con un pensamiento La niebla gris llenó el aire y había una energía erosiva que hacía que la gente se sintiera extremadamente incómoda Los generales de Creation Godfiend tampoco son simples y su fuerza específica no está clara Chen Fan sostuvo a Zouk Sufurjen en su mano Te pregunto, ¿qué tipo de existencia es el dios demonio de la creación? De hecho, estaba un poco asustado por dentro Pero en ese momento, una voz llegó a mis oídos De lo contrario, ¿cómo podría sucumbir? Un buen hombre no sufrirá las consecuencias inmediatas Que avergonzarán al dios demonio de la creación En el primer contacto, era obvio que la fuerza encontró algún tipo de rechazo ¿Qué posibilidades puede tener esta cosa? ¿Cómo es posible que los dioses te arranquen la cabeza? De todos modos, con las llamas furiosas de Zouk Suu, este tipo obviamente le tiene miedo Véndelo con decisión, que Ancestral Fear no es una broma El dios máximo de la creación A un paso del dios supremo Chen Fan se conmovió Aunque lo que tenía delante no era tan poderoso Conocía el peso del dios de la creación en su boca Esta es también la primera vez que escucho y encuentro noticias relevantes Entonces, ¿por qué te convertiste en Void Secret? Mozuo miró el fuego ancestral Frustrado El dios demonio de la creación está asediado por los dioses y moriremos con ella, Kaido Chen Fan sintió que su posición aún era demasiado pequeña E incluso el dios de la creación podría ser asesinado a golpes ¿Qué tipo más desafortunado? Ni siquiera sé quién es Eso es todo, todavía es un nivel que no puede tocar en absoluto Pero tener una sorpresa tan inesperada como esta puede considerarse una gran suerte ¿Por qué murió Godfien? Esta es una buena oportunidad para que entre en contacto con un nivel superior Obviamente, ser golpeado fue sólo uno de ellos Debe haber otras razones Mozuo permaneció en silencio por un rato Perturbar el orden, tocar tabúes, la prisión suprema del dios de la tribulación libera un sinfín de demonios Pero no es tolerada por el camino correcto Chen Fan se quedó un poco en silencio después de escuchar todos estos actos pecaminosos Parece que esta creación de Godfien no es una lámpara que ahorre combustible Pero no lo sé todo, así que no puedo sacar una conclusión ¿Qué tipo de existencia es la prisión suprema del dios del juicio? Mozuo... Tu nivel no es alto y tienes muchos problemas Pero tiene fuego, fuego La prisión suprema del dios del juicio está ubicada sobre la prisión ancestral estelar Es el lugar donde el señor del dominio estelar encarcela a criminales de todos los reinos Prisión ancestral estelar Chen Fan había oído hablar de esto antes a los viajeros del dominio estelar La prisión suprema de Juesen también se encuentra encima de la prisión ancestral estelar Así que puedes imaginar sus niveles Entonces, ¿qué tipo de existencia debería preocuparnos? Sin embargo, esta creación de Godfien fue a robar la prisión Lo que de hecho fue una violación del orden y las reglas Hay algo en lo profundo de mi corazón Pase lo que pase, si lucho contra Stardomain Walker Seré un compañero de viaje Es una pena que una existencia así sea inútil Y esta información le bastó para digerirla y explorarla durante mucho tiempo Es solo que Mozuo es un poco honesto y honesto Responde a todo lo que le preguntan y lo cuenta todo ¿Tu existencia? Entonces sigue preguntando Mozuo dijo Buscando al heredero, señor, ¿está dispuesto? Una investigación bien intencionada Si no pensaba que la otra parte era buena y esperaba heredar su karma y su fuego ancestral ¿Cómo podía ser tan honesto y honesto? Chen Fan negó con la cabeza No estoy interesado, pero puedo dejar que otros lo transmitan Esta es la oportunidad Creo que a Kanawui le interesaría y sería apropiado Mozuo Punto 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 Después de mucho tiempo pidiendo, no quieres ¿Por qué no quieres? Chen Fan preguntó de nuevo No te atrevas, no te atrevas Mozuo respondió repetidamente Frustrado Frustrado Claramente le estás dando a alguien una oportunidad, pero todavía estás siendo amenazado Es una vergüenza para Godfiend Chen Fan se paró con las manos detrás de las manos, eso es bueno Como te lo prometí, definitivamente dejaré pasar todo lo que tienes Parece que recolectaré más tesoros secretos del vacío en el futuro, y este tipo de herencia es una oportunidad increíble Posteriormente, Chen Fan abandonó el espacio Ongumen El otro lado Fuera de la zona prohibida del entierro de Dios, Chen Fan envió al Papa Asesino Sintiéndome un poco infeliz en este momento Esta sensación de ser dominado por otros y dominado es súper incómoda He visto gente, pero ella ya es miembro de los dioses antiguos en el área restringida, incluido todo el Templo de la Matanza Pensando en el destino del Palacio Eterno y el Dios de la Destrucción, todavía es difícil aceptarlo Maestro Long Joana estaba un poco chismosa cuando vio salir al Maestro Me pregunto qué hizo el Rey Divino durante el tiempo que sacó a la Maestra del área restringida Por supuesto, los otros dioses del Templo de la Muerte no se atrevieron a decir ni preguntar El Papa Asesino tarareó Regresemos al Templo de la Matanza Ella vendrá nuevamente a la zona prohibida del entierro de Dios No es que vaya a quedar embarazada, posteriormente, el grupo de personas desapareció Y en el remoto continente antiguo En la ciudad de la familia Chen El feto en el vientre de Jan Linkin estornudó Me toqué la nariz con mi manita Era inexplicable que un feto como yo pudiera estornudar Entonces no me importó Y ella ya ha tomado forma y nacerá en menos de 6 o 7 meses Solo un chasquido de dedos En este momento está practicando incansablemente Absorción loca de diversos recursos Dejada atrás por su hermano, que era más de 20 años mayor que ella No calcule en función de su edad actual Es más razonable calcular en función de su edad antes de renacer No sé qué hizo mi hermano cuando salió al antiguo continente Aunque todavía es un feto, tiene mucho de qué preocuparse Después de todo, ella es alguien que ha estado aquí antes El mundo exterior es más amplio, con innumerables oportunidades Pero también más peligroso Si no tienes cuidado, puedes morir Como hermana biológica, es extraño preocuparse por el feto No estoy seguro, pero cada uno tiene su propio destino Y ella no puede controlar nada Esperando, esperando el día en que nazca Definitivamente sorprenderá a todos En el futuro, definitivamente buscaré a mi hermano Si su hermano lamentablemente muere Entonces ella podrá vengarse Jan Lincoln tocó suavemente su creciente vientre Esposo, ¿qué crees que deberíamos darle un nombre mejor? Hay que tomarse más en serio el tema de tocar las trompetas Después de todo, hubo muchos problemas con el niño grande Y sus padres no cumplieron con sus responsabilidades Ahora esto es estable y no hay tantas cosas de qué preocuparse Chen Juan se rió y dijo Señora, no se preocupe Cuando nazca el pequeño, no será demasiado tarde para comprobar la situación antes de elegir un nombre El feto escuchó que tenía razón, ¿qué nombre sería mejor para él? Luego empezó a pensar en algo tan pequeño que no necesitaba a sus padres, podía nombrarlo ella misma Jan Lincoln sonrió suavemente Luego se sintió un poco emocionado Simplemente no sé cómo les está yendo a Faner y los demás Volverán y echarán un vistazo Parece que no tomó mucho tiempo, pero parece que tomó mucho, mucho tiempo Chen Juan exhaló Señora, cuando Xiao Fan y los demás quieran regresar, regresarán naturalmente No pienses demasiado Por cierto, he preparado cientos de juegos de ropa y zapatos para el pequeño, así como miles de juegos de pañales Solo esperando que ella venga a este mundo Jaja Obviamente, ser padre es de buen humor Esta es una pequeña chaqueta acolchada de algodón, la estoy esperando con muchas ganas A diferencia de mi hijo, él tiene un hueso al revés Tan pronto como el feto escuchó esto, su expresión cambió en el acto ¿Estás en pañales? ¿Estás bromeando? Los haré pedazos cuando llegue el momento No quiero eso No lo necesito en absoluto Quiero ponerme, bueno, una falda de bebé Si no lo haces por mí, lo haré yo mismo Bueno Jan Lincoln no dijo mucho y luego la pareja se acurrucó Siente los latidos cristalizados del corazón en tu vientre El feto está un poco insatisfecho y recientemente ha comido demasiada comida para perros Simplemente nace lo antes posible Con las pantorrillas extendidas, me quedé allí tumbado y dormí un rato Reino eterno Chen Fan estornudó inexplicablemente y se tocó la nariz Extrañeza Mi majestuoso dios antiguo todavía puede estornudar Eso es todo, todavía necesita entrenar discípulos y obtener recompensas por completar las tareas Llamó directamente a Shen Wei Maestro Shen Wei dijo respetuosamente Desde que regresó del dominio divino eterno, se ha quedado para ayudar a su maestro a expandir sus asuntos familiares Chen Fan Tarareo Xiao Ji, te llamo aquí esta vez para darte una herencia Puede que sea adecuada para ti y te ayude a atravesar el reino divino lo antes posible Herencia Avanza al reino divino Los ojos de Shen Wei se volvieron intensos, pero no esperaba que la invitación del maestro fuera una pérdida de oportunidad Pensando que soy un genio, pero ni siquiera puedo ver la espalda de mi maestro, gracias maestro Él rápidamente aceptó No importa lo que sea, el producto elaborado por máster debe ser de alta calidad Además, si quieres ayudar a tu maestro en el futuro, el primer paso es llegar al reino divino Pero todavía es un poco impactante Cuando llegó al mundo eterno, solo atravesó los niveles menores, mientras que el maestro atravesó dos niveles principales Vómitos de sangre Obviamente era más o menos lo mismo en aquel entonces Shen Fan Tarareo Ya saludé al dueño de esa herencia y no te avergonzaré demasiado Puedes aceptarlo con confianza Sí señor Shen Wei estaba emocionado El maestro dijo esto, así que es seguro Puedes saludar con antelación Simplemente no sé que el hermano mayor Ziyi, quien se preocupe por él, cuando se convierta en Dios, definitivamente vencerá al hermano Ziyi con él Pero maestro, ¿dónde está el salón del ala divina? Les dijo a los discípulos que fueran y causaran problemas Aunque el palacio eterno ya no existe, sin él como papa a cargo, sería imposible regresar al palacio del ala divina y desaparecer No importa Shen Fan no se lo tomó en serio Como maestra, me ocuparé de ellos Puedes aceptar la herencia sin preocupaciones El talentoso discípulo y el nieto eran originalmente sus objetivos de entrenamiento Pero solo había un discípulo más que era un intermediario para ganar la diferencia y ayudarlo a compartir parte de la carga Shen Wei se sintió aliviado después de escuchar esto Está bien, no te resistas Podrás averiguarlo cuando entres a Ong Men Tu Después de decir esto, Shen Fan agitó la mano casualmente Arrojó al discípulo directamente adentro Me temo que Shen Wei necesitará algo de tiempo Por lo que, naturalmente, él, el patriarca, se ocupará del templo Shen Wei Shen Fan pensó en otro discípulo, Lin Feng Su propia ley de asesinato también se obtuvo de Lin Feng de forma gratuita Pero no era la original y ahora le era de poca ayuda Pero como maestro, maestro Duan Sui, debo ser Duan Ping El espacio exterior para matar mencionado por el papa asesino puede ser muy adecuado para Lin Feng El resultado de este acuerdo depende completamente de Lin Feng Pero pensándolo bien, no debería ser un gran problema Pero no apresures este asunto por ahora Esperemos un tiempo para formar la familia Después de todo, tendrás que dejar el mundo eterno por un tiempo Primero deje que Lin Feng esté ocupado durante unos días Si bien Chen Fan no tenía nada que hacer, puso su mirada en los miembros de su clan Chen Juner tiene mayores posibilidades de convertirse en Dios Chen Juer tiene buen talento, pero sólo necesita una oportunidad lo suficientemente grande Además, están Chen Qing, Chen Man y otros, así como algunos otros discípulos de linaje No es difícil reunir diez de ellos para completar la tarea Sólo hace falta tiempo para que se acumulen Eso es todo, ¿por qué no vas a echar un vistazo? Lin Feng Shen Ui no necesita preocuparse por él Y Yao todavía tiene que crecer El discípulo de Xiao Yu es responsable de Dar a luz a un bebé Y los otros discípulos son, por supuesto Los objetivos clave del entrenamiento Chen Fan se puso de pie Luego, Chen Juner recibió una gota de esencia y sangre de dragón ancestral Para ayudarla a abrirse paso Le dio a Chen Juer algunos recursos sobre el camino de las estrellas Mi esposa Jue Ling Ling también está embarazada, pero ha ido a atacar el reino divino Así que no hay gran problema Después de la explicación, Chen Fan sacó directamente al discípulo mayor Bai Feng Yao Y al cuarto discípulo Yao, maestro, ¿a dónde vamos? Preguntó Bai Feng Yao dubitativo Es raro que el maestro saque así a su cuñada Esta es la primera vez que vengo al reino eterno Pero tener un hermano menor adicional es un obstáculo Pero como hermana mayor, nunca traicionaría a su hermano menor a mitad de camino Chen Fan los miró a los dos y dijo Chica, Xiao Yao, vayamos a la dinastía divina central Maestro, ¿vas a ver a la hermana menor? Es cierto que no he visto a la hermana menor en algún tiempo Preguntó Bai Feng Yao Y Yao miró de un lado a otro y descubrió que estaba buscando a la tercera hermana mayor Chen Fan tarareó Este es uno de ellos Además, también deberías poder ver el poder de tu hermano menor No sé qué está pasando con el tercer discípulo El propósito de entrenar a Chen Kin y Chen Han también está ahí Del mismo modo, ve al templo del ala divina y pasa por allí Permitir que los discípulos entren en contacto entre sí Cuenta como experiencia Especialmente porque estos dos discípulos aún son jóvenes Se siente muy apropiado participar en el entrenamiento con Mokian Kian y los demás Eh No digas que si aceptas a un discípulo como maestro y no haces nada Igualmente debes cuidar de él Bai Feng Yao no sabía lo que estaba pensando Así que fue al palacio del ala divina y a la tierra Zusen Y al instante su espalda se enderezó Ahora era una tía maestra Cuando llegue el momento Debes controlar tu temperamento y ser firme Y Yao, por supuesto Obedece las órdenes de su maestro Luego, Chen Fan y los demás desaparecieron en el vacío Pronto, apareció silenciosamente en la dinastía divina central Chen Fan miró el palacio frente a él y asintió Sí, parece que después de eso no pasó nada grave Es sólo que no es fácil para el tercer discípulo reconstruir la dinastía divina Por lo que no la llamó la última vez Posteriormente, se transmitió un mensaje en el acto y Poco después, Lin Zou Tzu e y otros aparecieron uno tras otro Maestro Dijo Lin Zou Tzu e respetuosamente No esperaba que el maestro viniera y trajera a la hermana mayor y al cuarto hermano menor con él Desafortunadamente, ya es demasiado tarde porque es completamente imposible desenterrar Entiendo todo He conocido al antepasado Otros también hablaron uno tras otro Hace poco escuché que el antepasado y el santuario eterno fueron destruidos Tan temible Cuando se enteraron por primera vez, no quisieron creerlo Hasta que cayó el señor de la destrucción, el templo de la matanza se rindió, y quedó paralizado Chen Fan asintió Zou Tzu e, estoy aquí para verte Lin Zou Tzu e la saludó apresuradamente y corrió al lado de su maestro Maestro, por favor entre al palacio y charle Parpadeando, parecía menos diligente y serio que antes Ven, ayuda al viejo maestro otra vez Hoy en día, no todo el mundo puede invitar al viejo maestro, a menos que venga en persona Principalmente porque está en la cima del mundo eterno Aún puedes tocar a los vivos En el pasado, mi padre no habría estado calificado para conocer a una persona tan poderosa Además, en poco tiempo se ha resuelto la causa y el efecto en su cuerpo Incluso todo el mundo eterno ha sido pisoteado por la maestra Es increíble por qué la base energética de la maestra es tan aterradora Y también demuestra cuán correcta fue su elección original Lo único que lamento es que ya no puedo desenterrar al maestro Todos estaban sonriendo Aunque Lin Zouzue era ahora el emperador de la dinastía divina central No era apropiado ayudar a otros Era normal que ella sintiera celos de su maestro, que todavía era un antepasado Chen Fan sonrió, está bien, hermana Zouzue, nosotros también estamos aquí para verla Bai Feng Yao sonrió Luego lo pensé y me di cuenta de que esta hermana menor se había cambiado de ropa Había estado usando este tipo de falda desde que se convirtió en emperador Sus piernas eran más largas, brillantes y aún más hermosas Espero que esta hermana menor no sea una traidora, de lo contrario ella, una hermana mayor, se avergonzará Tercera hermana mayor Saludó Yao Lin Zouzue sonrió y dijo Feng Yao, Xiao Yao, mucho tiempo sin verte Luego, caminaron juntos hacia el pasillo Chen Fan luego explicó su propósito y todos bajaron a practicar El maestro y el aprendiz tuvieron que intercambiar bromas Después de enterarse de la situación, Lin Zouzue también se llenó de tristeza Maestro, ¿por qué no me llamaste discípulo? De lo contrario, el discípulo te habría seguido al palacio eterno sin importar que, lamentablemente, se perdió la oportunidad de unirse a la diversión La oportunidad de asediar el palacio eterno es rara en el mundo Es sólo esta vez Es una lástima, es una lástima Zouzue, ¿te quejas de ser profesor? Chen Fan sonrió Este discípulo es nativo del reino eterno Él también consideró esto y no la llamó por otro motivo El discípulo no se atreve Dijo Lin Zouzue respetuosamente Chen Fan tarareó Después de este tiempo, sígueme al área restringida Tu cultivo también debe incluirse en la agenda No te ocupes sólo de asuntos gubernamentales La fuerza es la base de todo Sí señor Lin Zouzue respondió con decisión Sácame furtivamente, sácame furtivamente Y ahora, ¿no tiene el Maestro la última palabra en el mundo eterno? La dinastía divina central definitivamente no está en problemas graves y no será demasiado tarde para continuar su gestión en el futuro También puedes adquirir experiencia con el Maestro Muro Nian Pregúntale cómo presionó al Maestro, no, cómo lidiar con dinastía Hermana Zouzue, aunque no fuiste, te lo puedo decir Intervino Baifen Guiao En ese momento, el gran Dao del cielo y la tierra obedeció a la Maestra, y el Palacio Eterno desapareció Vaya al grano directamente y sea conciso y conciso Y Eao asintió con gran aprobación Sí, eso es lo que dijo la hermana mayor Lin Zouzue Punto 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 ¿Es así de simple? Está bien Luego, Chen Fan y los demás se quedaron en la dinastía divina central durante unos días y explicaron todo Entonces levántate y vete Este día Fui directamente al templo del ala divina Después de un tiempo, han llegado No es exagerado decir que la teletransportación es una cuestión de transformación espacial y puedes ir a donde quieras Lin Zouzue se siente tan rápido ¿Es esta la velocidad del Maestro? Experiméntelo usted mismo Baifen Guiao y los demás eran mediocres de corazón, y su Maestro simplemente se sentaba más rápido que el Chen Zou de la creación Y Chen Fan notó que el salón del ala divina estaba un poco vacío No estarás todavía ocupado con ese tipo de cosas, ¿verdad? Envió un mensaje directamente para llamar a la gente y pronto salieron varios discípulos Conoce al Patriarca Algunos discípulos también conocieron a Chen Fan y, por supuesto, no se atreven a ser irrespetuosos Sus ojos estaban incluso emocionados, Gran Maestro El Maestro del Papa Potencia a nivel de Dios, esta no es una existencia misteriosa que puedan ver a diario Chen Fan preguntó casualmente ¿Dónde están ustedes, mayores? De vuelta con el Patriarca, el élder Chu dejó el Palacio del Aladivina para encargarse de los asuntos El hermano mayor y los demás llevaron a muchos discípulos a la Cámara de Comercio de Qian Jin Somos responsables de proteger el Palacio del Aladivina Chen Fan No queda nadie Entonces el rumoreado anciano Chu no huirá, ¿verdad? Pensando en el estilo de Shen Wee, definitivamente no sería demasiado honesto y amigable al salir ¿Es eso realmente posible? Cámara de Comercio de Qian Jin El rostro de Lim Zou Zui se congeló ligeramente Zou Zui, ¿cuál es el problema? Chen Fan miró de reojo Lim Zou Zui asintió Maestro, recientemente escuché que la Cámara de Comercio de Qian Jin ofendió a una persona poderosa y fue destruida Podría ser, la maestra no presta atención a asuntos tan triviales, pero sabe un poco al respecto Chen Fan no se lo tomó en serio Realmente no prestó atención a esos asuntos y no tenía ningún interés en la Cámara de Comercio de Qian Jin Pero cuando Mo Qian Qian y los demás fueron a la Cámara de Comercio de Qian Jin, definitivamente algo estaba pasando Efectivamente, ser discípulo hace que la gente se preocupe Lo mismo ocurre con los discípulos de los discípulos ¿Pero mi digno antepasado todavía quiere llegar al fondo? Su cara parecía extraña Eso es todo Lo descubriremos después de que echemos un vistazo Dijo casualmente Prometí a mis discípulos cuidar el salón del ala divina La razón principal es permitir que Bai Feng Yao y los demás conozcan a sus sobrinos y sobrinas En el futuro, experimentaremos juntos, mejoraremos y nos cuidaremos unos a otros No importa si estamos a una generación de distancia Chicos, protejan el palacio del ala divina Después de decir esto, Chen Fan y los demás desaparecieron en el vacío Para él, no es difícil encontrar a alguien en todo el mundo eterno que cubra todos los aspectos Solo espero que Wu Tian Xiao y los demás no causen problemas Sí, patriarca Al mismo tiempo, en una ciudad llamada Ciudad Qian Jin, aquí se encuentra la sede de la Cámara de Comercio de Qian Jin En este momento ha sido ocupado por otros Qian Ya llevó a Mo Qian Yan y a los demás para matarlos directamente Salva a mamá y papá Ya lo han entregado y la lucha es encarnizada ¿Quién ya no esperaba que el templo del ala divina pudiera tener tal base, con tantos títeres al nivel del gran emperador? No es de extrañar que el papa del palacio del ala divina no estuviera aquí Y el señor Mo y los demás se atrevieron a aceptar ayudarla Mi corazón estaba extremadamente conmovido Incluso quería comprar algunos De todos modos, no le falta dinero Sus ojos están conmovidos, de esta manera, definitivamente podrá salvar a sus padres ¡Bum, bum, bum! Después de una pelea, estaba oscuro, no había peatones cerca y ya era una ciudad vacía Mo Qian Qian dijo fríamente ¿Quién eres? Entrega al presidente de la Cámara de Comercio de Qian Jin y a su esposa Lan Jou y Ye Yun estaban a su lado, con los ojos alerta Se desconoce la persona que viene del otro lado y hay muchas personas poderosas en el reino emperador Lo cual es realmente aterrador Pero es tan emocionante ¡Qué buena oportunidad para acumular méritos! Esto no es asunto suyo, pero si tienen una relación con la señorita Qian ya No deben quedarse de brazos cruzados e ignorarla Afortunadamente, el títere del gran emperador estaba con ellos De lo contrario habrían tenido que huir Treinta años en el este de Edond y treinta en un año más en Exi HMPH, somos discípulos de Zen Mosanren Solo unos pocos mocosos y niñas se atreven a entrometerse en los asuntos de otras personas Varios jóvenes tenían un aspecto feo ¿Quién sabe? Tienen tantos títeres del gran emperador que son malvados Es fácil morir electrocutado si usas la fuerza Por lo que solo puedes evitarlo si entras en pánico De lo contrario, simplemente elimina todas las hormigas No sé dónde encontró la señora mayor de la cámara de comercio De Qian Jin al ayudante que logró escapar Zen Mosanren Las expresiones de Mokian Kian y los demás cambiaron ligeramente Zen Mosanren es el cultivador del mal cercano Su cultivo es insondable y es posible que haya alcanzado el reino divino Esto no es una buena noticia para ellos, sabes que tienes miedo, ¿verdad? Fuera de aquí Varios jóvenes rebeldes fueron extremadamente desdeñosos Si no le tuvieras miedo al títer del gran emperador No necesitarías usar el fondo para intimidarlo Simplemente mátalo directamente Eres tú quien debería salir Mokian Kian resopló con frialdad Incluso más loco que Gutiang Xiao Simplemente le gusta pelear así En cuanto a tener miedo No hay necesidad de preocuparse Él tampoco se dejó intimidar Los rostros de los jóvenes se oscurecieron repentinamente Y se pusieron furiosos Buscando la muerte Pero no me atrevo a actuar Y mucho menos a dar un paso atrás Y los ojos de Yejun parpadearon ¿Por qué Zen Mosanren quiere ponerle las cosas difíciles a la cámara de comercio de Kianjin? Cuando los jóvenes escucharon esto Se rieron y dijeron Nuestro maestro es demasiado vago para prestar atención a la cámara de comercio de Kianjin Es sólo que la cámara de comercio de Kianjin nos ofendió y estábamos de mal humor No es así ¿Es normal destruirlos casualmente? Ja 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 Jie 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 Todo tipo de risas desenfrenadas En cuanto al maestro del club Kianjin y su esposa Definitivamente los haremos vivir y morir Este es el precio por ofendernos ¿Necesitas una razón? ¿Qué puedes hacerme? Ja ja Estás yendo demasiado lejos Lan Jouwei estaba extremadamente enojado Realmente no vale la pena promover este estilo de hacer lo que quieras y matar gente si no estás de acuerdo Pero no puedo refutarlo, excesivo Nos gusta ir demasiado lejos Pero tú, la niña, eres tan jugosa y jugosa Debería estar delicioso para retirar y calentar la cama, ja 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 Varios jóvenes se miraron y sonrieron Tú, Lan Jouwei enfureció enojado Buscando la muerte Mo Kian Kian apretó el puño con fuerza y se puso furioso Intención de espada Mata con una espada Y Ejun también tomó medidas directamente Atreviéndose a intimidar a nuestra hermana menor Los rostros de los jóvenes cambiaron levemente Manejo de la espada de la familia Mo Intención de la espada Eres de la familia Mo Luego se volvió completamente cruel y dijo Tienes buen talento, pero todavía eres demasiado débil Al mismo tiempo, se volvió asesino y no pudo quedarse De lo contrario, dependiendo de los antecedentes de la familia Mo Le causará problemas al maestro Debe ser eliminado para estar seguro Pero solo mirar esos títeres del gran emperador es muy doloroso En realidad Dijo Mo Kian Kian con frialdad Bum, bum, bum Otra pelea Los discípulos de Zen Mosan Ren se sintieron tan incómodos como comer mierda Es un desafío uno a uno No dejes que el títere actúe ¿Quién diablos eres tú? Rugió enojado ¿Cómo es que la familia Mo tiene el arte de los títeres? Definitivamente es extraño Somos discípulos del Divine Wing Hori hoy eliminaremos el daño a la gente Y Ejun y Mo Kian Kian se miraron De todos modos, todavía hay un antepasado Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Morir Golpeó de nuevo También entendieron la situación No era Zen Mosan Ren quien quería destruir la cámara de comercio de Kian Hinn Sino sus discípulos quienes estaban causando problemas y actuando sin sentido El verdadero demonio San Ren no sabe dónde está Pero para evitar largas noches y sueños Debe tomar una decisión rápida De lo contrario, habrá un sinfín de problemas Templo Shen Yi Los discípulos de Zen Mosan Ren parecían haber escuchado que estaba relacionado con la cámara de comercio de Kian Hinn Pero eran sólo una fuerza de grado emperador y no se lo tomaron en serio en absoluto Él resopló con frialdad, mierda templo del ala divina Si nos ofendes, estás buscando la muerte Al ver que la otra parte no tiene ética marcial, no es bueno hacerlo en secreto Sólo vomitando sangre La verdadera forma del verdadero demonio Verdadero sello mágico Todos sacaron sus cartas para resistir Maldita sea, los medios de autoprotección proporcionados por el maestro casi se han agotado Sin este método, es posible que no puedan derrotar a esos títeres del reino emperador en absoluto Y habrían muerto hace mucho tiempo Eso es una mierda Mokian Kian vio la verdad e incluso pudo tomar represalias Y este método puede detener al gran emperador De lo contrario, ¿cómo podrían sobrevivir hasta ahora? Sello de la familia Mo Activación De repente, una luz dorada brilló y de repente sacó su carta de triunfo protectora Decidido a matar a la otra parte para evitar problemas futuros Los ojos de Ye Yun brillaron No esperaba que el hermano mayor Mo fuera miembro de una familia famosa Este es probablemente un método ancestral de la familia Mo Pero él tampoco está mal Torre del Dios del Cielo y la Tierra No puedes permitirte el lujo de ofender a alguien llamado Ye Incluso si su nivel de cultivo es infinitamente más alto que el mío Pensando en silencio en mi corazón, mayor, ayúdame Poseído En un instante, su aura aumentó constantemente, como si se hubiera convertido en una persona diferente Así es, parece una sola persona, pero en realidad no lo es La existencia que desafía el cielo en la Torre del Cielo y la Tierra lo ayudará a lidiar con la crisis Los rostros de los discípulos de Zen Mosanren cambiaron drásticamente Maldita sea, estos dos son pervertidos Sin mencionar que hay tantos títeres del reino emperador que los están mirando Juntos pueden bloquear un lado, pero hay tantos, ¿cómo pueden bloquearlos? Si te atreves a tocarnos, nuestro maestro definitivamente destruirá tu palacio del ala divina Comenzaron las maldiciones Fui descuidado, no esperaba que la otra parte tuviera esos medios ¡Bum, bum, bum! Otra colisión, destruyendo el mundo ¡Guidoso! Mokian Kian lo miró, ya no veo cómo puedes detenerme ¡Swish, swish, swish! Simplemente elige atacar Los rostros de los discípulos de Zen Mosanren cambiaron drásticamente Si esto cae, no podrán escapar También fue en este momento que de repente apareció un aura aterradora ¡Maestro, sálvanos! Al instante me sentí muy feliz y me agarré a un clavo ardiendo ¡El maestro definitivamente está aquí y estás condenado! ¡Auge! Por un momento, todos los títeres del reino emperador fueron derribados directamente, lo cual fue impactante Las expresiones de Mokian Kian y Ye Yun se volvieron solemnes ¡No! Alguien del otro lado ha revelado la verdad Todavía es un paso demasiado tarde La repentina escena hizo que Kian Yai Lan y Owe se sintieran nerviosos Al mismo tiempo, apareció una figura en el vacío Era el verdadero demonio Sanren Llegó aquí después de notar que el movimiento duró mucho tiempo De lo contrario nos molestaría en prestarle atención ¡Maestro! Muchos discípulos se apresuraron a presentar sus respetos ¡Basura, me has avergonzado! ¡Me ocuparé de ti cuando regrese! Zen Mosanren maldijo enojado Pero después de todo, ellos también son sus discípulos Todos ellos son bastante fuertes, pero se encontraron con algunos que estaban fuera de control Inmediatamente, todos los discípulos no se atrevieron a decir tonterías y asintieron y se inclinaron Pero los ojos con la cabeza baja eran extremadamente cómodos Estos chicos del Divine Wimpala son muy malvados Pero cuando venga el maestro, todos morirán Simplemente observaron en silencio Zen Mosanren lo miró con indiferencia y dijo Sí, este títere del reino emperador es algo bueno Simplemente ignore esas hormigas como Moki Ankyan y otras ¿Cómo pueden ser dignos de su atención? Luego, guardará la marioneta del reino emperador y la usará para su propio uso De modo que pueda ayudarlo a manejar las tareas del hogar en el futuro De lo contrario, habría sido destruido directamente si hubiera actuado antes Esperar Moki Ankyan y los demás guardaron silencio Siempre habían robado a otros, pero no tenían la costumbre de que otros les robaran Esto es más importante que la vida De lo contrario, ¿cómo puedo explicárselo al Papa cuando regrese? Kian Ya, que se estaba escondiendo, palideció Y el verdadero demonio Sanren apareció inesperadamente, se acabó ¿Cómo podrían Moki Ankyan y los demás lidiar con una persona tan fuerte? Incluso podría hacerles daño, al ver esto Zen Mosanren estalló con una presión aterradora, sonrió y luego se enfrió ¿Cómo te atreves, una simple hormiga, a detenerme? Se considera que poder tener una marioneta así tiene algo de peso Parece que estos tipos tienen algunos antecedentes, pero él no se lo tomó en serio Moki Ankyan y los demás de repente se sintieron extremadamente estresados, con sudor goteando de sus frentes También deben ser verdaderos dioses y hombres poderosos Entrecerró los ojos, pero no se rendirían así, y tenían que darle algo de yin Además, cuando se trata de huir, cada uno de ellos tiene cien formas de escapar El número total es de trescientos cienas Los discípulos de Zen Mosanren recordaron rápidamente Maestro, son discípulos del palacio de la ala divina y ese niño es de la familia Mo No deben quedarse, de lo contrario habrá problemas sin fin Al escuchar esto, Zen Mosanren quedó atónito por un momento No sabía de qué se trataba el palacio de las alas divinas y nos molestó en prestarle atención Pero esta familia Mo tiene cierta reputación en el estado de Jin Como les ofende, no pueden quedarse, resulta ser la familia Mo, así que no te dejaré ir Si no están de acuerdo entre ellos, los matarán directamente Las expresiones de Moki Ankyan y los demás cambiaron ligeramente Esperar En ese momento, Lan Jouwei reunió el coraje para ponerse de pie Zen Mosanren, si ofendes nuestro palacio de la ala divina, no habrá lugar para ti Sus hermosos ojos estaban algo malhumorados, pero lo miró directamente sin ninguna falsedad Pero el corazón latía violentamente Esto no es lo que pensé Mo Kian Kian Punto 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 Hermana menor, has cambiado y has aprendido a asustar a la gente Cooperó con voz fría Si te atreves a tocarnos, nuestro antepasado definitivamente te matará Fue inútil para la familia Mo, por lo que solo pudieron sacar al misterioso patriarca y escabullirse como elemento disuasivo Al mismo tiempo, estaba pensando en cómo escapar de manera más apropiada Y Ejun siempre ha estado guardando su último movimiento Si no se jacta, se meterá en problemas incluso si no tiene cuidado Zen Mosanren frunció el ceño, gran maestro ¿Real o falso? ¿Es tan poderoso? Pero los discípulos de Zen Mosanren quedaron atónitos cuando escucharon esto y nos imitaron ¡Qué irrazonable! Pero El palacio de la Aladivina no es más que una fuerza de grado emperador ¿Qué clase de cosa puede ser el patriarca? Maldijo enojado Se dio la vuelta y le recordó Maestro, están tratando de asustarlo, pero solo quieren suplicarle que les perdone la vida Maestro, hay que borrarlo para evitar problemas futuros Sus ojos parpadearon Al escuchar esto, Zen Mosanren se enfureció de inmediato Todo mi cuerpo estaba en shock Derribó a todos sus discípulos, fuera Aún necesito que me enseñes ¿Cómo se puede comparar la experiencia de un discípulo con la suya? No es fácil para el divine Wimpalas producir tantas marionetas del reino emperador Como persona experimentada, ¿cómo no verlo? La fuerza de grado emperador no tiene esos antecedentes Obviamente es algo sospechoso ¿Crees que es un tonto? Un montón de idiotas Los discípulos quedaron atónitos y no se atrevieron a hablar Mo Kian Kian y los demás Punto 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 ¿Realmente funciona? Pero los ojos de Zen Mosanren parpadearon Es un anciano, pero no tiene miedo de ofender a la familia Mo, entonces, ¿por qué le tiene miedo al mero palacio de la Aladivina? Sí, es un dios No es un dios verdadero, dile a tu antepasado que salga de verme ¿Quiere ver quién es? Si pueden atraparlo, sería bueno hacerle títeres todos los días Sería incluso mejor si pudieras crear marionetas de nivel dios ¡Qué presuntuoso! Insúltame, el fundador del palacio de la Aladivina ¿Quieres morir? Dijo Lan Joué y con frialdad Quiero llorar, pero no puedo controlarme Pero su sentimiento es cada vez más fuerte, su intuición ¿Cómo se puede insultar al fundador? Zen Mosanren estaba completamente enojado Y las simples hormigas y simplemente no sabían si vivir o morir ¿Y qué si es un insulto? Completamente asesino, lo golpeó con una mano y destruyó el mundo Las expresiones de todos cambiaron salvajemente y sus corazones se asustaron También fue en este momento que llegó un aura aterradora, como prehistórica Vi que Zen Mosanren se arrodilló directamente Sin mencionar matar a las hormigas, Zen Mosanren ni siquiera puede soltar un solo peo Suprimí todos mis métodos Una escena así fue tomada por sorpresa y todos los presentes quedaron atónitos y atónitos Maestro, los rostros de muchos discípulos de Zen Mosanren cambiaron dramáticamente y se veían mal Hombre fuerte El maestro se arrodilló sin ninguna resistencia, que aterradora debe ser la otra parte De repente, me sentí horrorizado sin medida y mi corazón se sintió tan frío como un sótano de hielo Mokian Kian y los demás, que se estaban preparando para un gran movimiento, también quedaron atónitos Punto 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 ¿Cómo podrían entregar al patriarca? Nunca lo habían visto varias veces Solo quiero huir, ahora es bastante repentino Lan Jouwei estaba tan asustada que rápidamente se dio unas palmaritas en el pecho Estaba muerta de miedo Estaba un poco alejada del dios de la muerte, pero al igual que Kianya, no sabía lo que pasó El rostro de Zen Mosanren era extremadamente feo y su corazón estaba lleno de confusión La mera presión del oponente fue suficiente para hacer explotar su cuerpo divino El dolor era tan grande que la vida era peor que la muerte Y ya ha sucedido a los dioses ¿Quién puede hacerlo incapaz de resistir en absoluto? ¿Quién es el rey divino? ¿Quién lo hizo? Su excelencia, todo esto es un malentendido, un malentendido, todo su cuerpo estaba frío y no tenía ninguna duda de que podrían matarlo instantáneamente Increíble Regañé al discípulo cientos de veces en mi corazón y, al mismo tiempo, rápidamente me arrodillé y le rogué que me dejara ir Al mismo tiempo, un grupo de figuras apareció silenciosamente Sorprendentemente fueron Chen Fan y otros, Gran Maestro Mokian Kian y los demás quedaron atónitos por un momento cuando vieron esto, resultó ser el Gran Maestro Conoce al patriarca Dijeron todos al unísono, respetuosamente Inesperadamente, el Gran Maestro también está cerca ¡Qué casualidad! También había varios hombres y mujeres jóvenes con él, cuyas identidades se desconocían, pero parecían jóvenes ¿Pero en qué nivel está el patriarca? ¿Cómo puede un verdadero demonio Sanren arrodillarse si es tan débil? ¿Aún suplicas clemencia? Eso definitivamente matará al truedemon Sanren en segundos Al mismo tiempo, suspiré aliviado Ya no tuve que huir, fui salvo Un, el verdadero diablo está muerto Y los hermosos ojos de Kian ya echaron un vistazo, el rumoreado atepasado del Palacio de la La Divina Parecía que estaba salvo Surgió una esperanza infinita, el destino es tan impredecible Chen Fan tarareó, se paró con las manos detrás de las manos y miró a Zen Mosangren, malentendido No me dijiste que saliera, el tono estaba lleno de intenciones asesinas Atrévete a intimidar a los más pequeños Al escuchar esto, el corazón de Zen Mosang tembló El patriarca del Palacio de la La Divina realmente está aquí No esperaba que fuera tan aterrador Aún tan joven, sin embargo, simplemente levantó la vista Hubo una explosión Ah, inmediatamente después, aullidos de dolor resonaron en el cielo y su cuerpo explotó Hormigueo en el cuero cabelludo Los discípulos de Zen Mosangren están temblando El fundador del Palacio Shenji realmente está aquí El maestro sólo puede ser reprimido y golpeado Su cuerpo explotará después de sólo una mirada De repente mi corazón se sintió muerto Pero los ojos de Mokian Kian y los demás se iluminaron El patriarca era tan poderoso que fue una bendición oportuna Zen Mosangren no era una buena persona en absoluto Kian ya estaba horrorizado Nunca había visto a un hombre fuerte tan aterrador Tenía el corazón en la garganta Una escena así la sacudió los nervios El verdadero demonio Sanren perdió su cuerpo y trató de escapar como loco No podía preocuparse por sus discípulos y quería matarlos él mismo Eres un área restringida, rey divino Es el diablillo el que está ciego y no tiene intención de ofenderte El diablillo no se atreve, siendo tan joven y con tal nivel de cultivo ¿Quién más podría estar allí además del rey divino, que ha estado en la zona prohibida y ha sido el centro de atención recientemente? Durante mucho tiempo ha desconfiado del conocimiento del círculo, pero no esperaba poder toparlo todavía Fue como vomitar sangre Y todos los dominios divinos principales estaban en un estado de confusión ¿Cómo podía él, una hormiga como él, atreverse a decir tonterías? ¿Quién sabe cómo apareció el rey divino en el área restringida, pero fue este fundador desconocido del palacio del ala divina? Solo quería escapar para tener una oportunidad de sobrevivir No pudo deshacerse de su ira incluso después de regañar al discípulo decenas de miles de veces en su corazón Tan pronto como salieron estas palabras, todos se sorprendieron de inmediato ¿Rey divino del área prohibida? Maestro, sálvanos, aullaron locamente los discípulos de Zen Mosanren El rey divino en el área restringida Su rostro está extremadamente pálido y quiere morderse la lengua y suicidarse Tal presencia lo asusta hasta la muerte, pero como puede el rey divino en el área restringida ser el fundador del palacio del ala divina ¿Quién sabe qué aparecerá en persona? Chen Fan era demasiado vago para decir algo, así que lo agarró con una mano y aplastó el alma de Zen Mosanren No importa lo lejos que corrí, fue inútil Ni siquiera tuve tiempo de aullar de dolor Al mismo tiempo, esos discípulos de Zen Mosanren fueron fácilmente reducidos a cenizas y ya no pudieron morir Pero en un instante todo volvió a la calma Había silencio Para él, este es sólo un pequeño episodio y simplemente cuenta toda la historia de manera casual Moquianquian y los demás quedaron estupefactos Efectivamente, el rey divino de la ciudad prohibida es el rey divino de la ciudad prohibida El rey divino de la ciudad prohibida es el patriarca Lo que dice Zen Mosanren es algo creíble Es muy difícil para el papa ocultarnos esto, de lo contrario no habría necesidad de tal esfuerzo Simplemente despegué en el acto Sus ojos se pusieron extremadamente calientes ¿Quién ya estaba atónita, cómo podría ser? ¿Es esta una existencia que ella puede ver? El área prohibida viviente rey divino Chen Fan se dio la vuelta y dijo ¿Por qué estás tan sorprendido? Ocúpate de tus asuntos rápidamente y luego ven aquí a verme Oh, buen patriarca Lan Jouwei y los demás no pudieron volver a la normalidad durante mucho tiempo Rápidamente cambió de opinión y dijo Sí, patriarca Reprimió sus pensamientos y se apresuró a salvar a los padres de Qianya Qianya todavía estaba aturdida y fue arrastrada directamente No mucho después, después de dejar a Qianya sola para salvar a sus padres Moquianquian y los demás se apresuraron a regresar Solo tomó un momento antes y después Y fue cuidadosamente dejado a un lado Gran maestro, ¿por qué estás aquí? Moquian no había visto al rey divino prohibido antes Pero no esperaba verlo ahora Lo he visto antes Pero ahora no hace falta hacer más preguntas Porque el patriarca no lo ha desmentido en absoluto ¿Qué significa eso? Eiei Chen Fan dijo casualmente Tu papa acepta la herencia y yo cuidaré de ti Gracias, patriarca Al escuchar esto, todos rápidamente le agradecieron El patriarca puede destruir todos los dominios divinos principales El pináculo absoluto del poder Su fuerza es insondable e inimaginable ¿Cómo no sorprenderse? No importa que herencia acepte el papa Chen Fan Tarare hoy luego presentó casualmente Estos son tus tíos Aún no te conozco Bai Fen Giao y los demás también miraron a Moquian Kian y los demás Dios mío, sobrino mío Mi sobrina Moquian Kian y los demás quedaron atónitos Tía maestra y maestra Ese es el discípulo del patriarca Pero este, obviamente parece más joven que ellos Conocí a la tía mayor, al tío menor menor Todos se veían raros y sólo podían hablar uno tras otro Se siente como si mi antigüedad se hubiera reducido a la fuerza en un nivel Bai Fen Giao tiene un rostro serio y una actitud anticuada Definitivamente no rechazará algo tan bueno como ser ascendida Al igual que su maestro Sobrinos, yo, soy la tía de su gran maestro Esta es la tía del tercer maestro y él es el tío del cuarto maestro Parece extremadamente estable Lim Zou Tzué sonrió, y Eao se sintió un poco culpable Esto no es lo que quiero mencionar, todavía soy muy joven Moquian Kian y los demás Punto 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 Ah, resulta que eres el gran discípulo del patriarca Conocí a la tía mayor La tercera tía mayor El cuarto tío mayor Todos volvieron a hablar e inclinaron las manos a modo de saludo Pero parece que las auras de las hermanas son bastante poderosas Nivel santo Moquian Kian y Ye Yun también estaban en el reino sagrado Pero sus tías maestros eran más jóvenes y obviamente tenían buenos talentos Y Eao y Lan You Wei son bastante buenos en eso Bai Fen Giao asintió con satisfacción No está mal, no está mal No tengo ningún regalo para ti cuando nos veamos por primera vez Lo compensaré en el futuro Todos Punto 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 Está bien, tía mayor, no hay necesidad de ser tan educada Dijo Moquian Kian con una sonrisa No me falta Chen Fan interrumpió Está bien, niña Deja de decir tonterías Luego se dio la vuelta y preguntó ¿A dónde se han ido los mayores? Obviamente falta uno, no salieron juntos Y Ye Yun dijo Al regresar con el patriarca, el élder Chu ha regresado a su secta anterior, la secta Yueli Bin Como alguien que había venido al palacio de la Aladivina junto con alguna intención, podía adivinar lo que estaba pensando Chu Kingly Por supuesto, también sabía un poco sobre los orígenes de Chu Kingly Además, Chu Kingly fue arrebatado por el papa, no había necesidad de ocultárselo al patriarca Después de escuchar esto, Moquian Kian y Lan Yuei sintieron que no había mentira El hermano Menorie todavía sabía algo sobre la situación Después de todo, se conocían desde hacía mucho tiempo Y el élder Chu resultó ser de la secta del Hielo Yueli El que le arrebató el papa, el patriarca rápidamente se hizo cargo de él La expresión de Chen Fan era incierta, pero sentía que Shen Huili le había robado a alguien y había regresado O tal vez se había escapado Maestro, la secta de Hielo Yueli es una fuerza de grado emperador Ubicada en la región norte de Hinshenzhou Recordó Lin Zhou Xue Después de todo, la maestra se preocupa por los principales dominios divinos Y generalmente no presta atención a asuntos tan triviales Chen Fan escuchó esto y sintió la necesidad de capturarla Eso es todo Vayamos a la secta de Hielo Yueli Sal y resuelve la causa y el efecto fácilmente Quizás se pueda reclutar a toda la secta del Hielo Yueli para ayudar a los discípulos Con la base, podemos ganar más poder en el futuro Todos quedaron impactados El patriarca tomó medidas El élder Chu había terminado y no podía huir aunque quisiera Luego, desaparecieron El otro lado En la sede de la cámara de comercio de Qian Jin Qian ya ha rescatado a sus padres, pero le zumba la cabeza ¿Es así de simple? A mis padres ya no les parece bien Resultó ser el rey divino prohibido La aterradora existencia en los rumores Sigue siendo el fundador del divine Wing Palace Oh, qué sabio movimiento fue decidir ayudar al templo del ala divina Esta ola de inversiones generará mucho dinero De lo contrario, ¿dónde estaríamos ahora? Shen Qian rubió a su hija aturdida y no supo por qué Yaya, ¿por qué estás aturdida? En cualquier caso, se salvaron Pero todavía tienen temores persistentes Gracias a la intervención del palacio Shen Yi De lo contrario no sabrían qué sufrimiento sufrirían esta vez Es ese gran papa con cabeza de demonio realmente frío por fuera y caliente por dentro Qian ya volvió a sus sentidos y dijo Mamá, mi hija lo ha descubierto claramente Esta vez son los discípulos de Zen Mosan Ren Quienes están dificultando las cosas para nuestra cámara de comercio de Qian Jin Además, Zen Mosan Ren ha tomado medidas personalmente Aunque ella sólo estaba mirando ¿Qué? Verdadero cultivador del mal Shen Qian Ru estaba tan asustada que se sentó a un lado Ese era el aterrador cultivador del mal No esperaba ofender a un discípulo así ¿Qué pasa con el señor Mo y los demás? Eso no está bien Zen Mosan Ren toma medidas personalmente y el palacio del ala divina no puede detenerlo Qian ya sonrió aliviado Mamá, no te preocupes, el señor Mo y los demás están bien Después de escuchar esto, Shen Qian Ru se dio unas palmaditas en las olas entrecortadas Y dijo que estaba bien Mientras todo esté bien, prepare un generoso regalo más tarde Y agradezca al palacio Shen Ji por ayudar Por cierto, ¿qué pasa con Zen Mosan Ren? No, Mo, Qian Qian y los demás están bien Entonces, ¿cómo pudo Zen Mosan Ren irse tan fácilmente? Qian ya dijo con severidad Mamá, Zen Mosan Ren está muerto Fue el rey divino en el área restringida quien lo mató Shen Qian Ru exhaló un suspiro de alivio Está bien, está bien Resulta que está muerto ¿Qué? ¿Rey divino prohibido? Mi hija está segura de que lo que dijo no está mal El problema viene de la boca No digas tonterías ¿Dónde pueden ver al rey divino prohibido? Qian ya dijo con amargura Mamá, es verdad El rey divino en el área restringida es el fundador del palacio del ala divina En ese momento, el verdadero demonio San Ren ha caído Mo, Qian Qian y los demás la dejaron atrás y fueron directamente a ver al patriarca Las pupilas de Shen Qian Ru se dilataron El fondo de la cabeza del gran demonio es tan aterrador Si el rey divino actúa en el área restringida Entonces es razonable e increíble que muera el verdadero demonio San Ren Qian ya pensó por un momento y continuó Mamá, pero no me atreví a invitar al fundador del palacio Shen Yi como invitado para agradecerme Además, la cámara de comercio de Qian Jin es así Así que, la cámara de comercio de Qian Jin desapareció El corazón de Shen Qian Ru estaba en su garganta y su respiración subía y bajaba Yaya, hiciste lo correcto Ese nivel está fuera de nuestro alcance Solo agradece al palacio de las alas divinas más tarde Para ellos es un gran favor que cambia su destino Pero para ese tipo de existencia es solo una cuestión de conveniencia Quizás su agradecimiento pase desapercibido a los ojos de tales seres También puede hacerte enojar Lo cual no vale la pena perder Después de todo, el gran demonio y el papa son así Por lo que tiene sentido que el patriarca tenga mal genio Qian ya sintió Ella también sabía esta verdad y se dio unas palmaditas en las olas ¿Era un poco lamentable? Al mismo tiempo En la secta del hielo Yueli Han pasado varios días desde que regresó el líder de la secta Chu King Lee No había nada serio en Yueli Bingzong Por lo que se sintió aliviada Pensando en la cabeza del gran demonio Es hora de regresar Huele, duele mucho Todo comenzó cuando vi por primera vez la cabeza del gran demonio A su lado había muchos ancianos de la secta del hielo Yueli Maestro de secta, ¿por qué no luchamos juntos contra ese palacio del ala divina? No tienes que abandonar la secta Eso tiene sentido Este templo del ala divina es demasiado arrogante Todos se llenaron de indignación El divine Wimpalas realmente pudo hacer tal cosa, y al líder de la secta se lo robaron No hay ninguna razón para esto Esto hace que su secta de hielo Yueli se sienta extremadamente avergonzada, como si se vieran obligados a afiliarse al palacio del ala divina ¿Cómo puedo estar dispuesto a hacerlo? ¿Cómo puedo rendirme? Tengo tanta voluntad Al escuchar esto, Chukingli estaba inusualmente tranquila y sus hermosos ojos movieron levemente No hace falta decir que si no regreso, traerá problemas a la secta de hielo Yueli Además, la cabeza del gran demonio no me lastimó Es solo un trato entre nosotros, transacción forzada Dejando a un lado al gran demonio, todavía siento que el templo del ala divina es mejor Sin mencionar que ahora el palacio eterno ya no existe Durante el tiempo que ella regresó, el patrón del reino eterno ha cambiado dramáticamente Esto la hizo extremadamente sorprendida e increíble Especialmente la actitud anterior del gran demonio hacia el palacio eterno, pero es posible ¿Estás bromeando? ¿Area prohibida rey divino, eso es todo? Maestro de secta Los mayores no querían darse por vencidos todavía Chukingli negó con la cabeza No hay necesidad de persuadirme, divine wing palace No podemos luchar contra eso Además, divine wing palace también tiene un fundador misterioso Al escuchar esto, los ancianos guardaron algo de silencio Maestro de secta, no importa quien sea, el patriarca Lo peor que puede hacer es luchar hasta la muerte Así es Si no somos oponentes, podemos irnos de aquí Crea otra secta ¿Por qué ser inferior a los demás? He visto gente robando a discípulos, pero nunca he visto gente robando al maestro de secta Esto equivale a no tener soberanía y es incómodo Chukingli sabía que no estaban dispuestos a ceder ¿Pero qué podía hacer ella? Quería decir algo, pero en ese momento frunció levemente el ceño y sintió un poco de dolor Chukingli pensó en secreto que algo no estaba bien El veneno frío en su cuerpo comenzó a morder nuevamente Estaba envuelta en un aura, negra y azul Maestro de secta Los rostros de los mayores cambiaron ligeramente La respiración de Chukingli era obviamente mucho más rápida Sin decir nada, meditó en el lugar y comenzó a suprimir el veneno frío El veneno frío en mi cuerpo devuelve el mordisco Si el veneno del resfriado no se resuelve por completo, probablemente no se sentirá mejor La última vez que estuvo a punto de explotar, pidió ayuda al gran demonio, pero acabó involucrándose Pero si quieres encontrar los tesoros del cielo, los materiales y la tierra, definitivamente no recibirás noticias en poco tiempo Después de decir eso, escupió una bocanada de sangre Maestro de secta Todos los ancianos rápidamente ayudaron a Chukingli a suprimir el veneno frío En ese momento, apareció de repente un grupo de figuras Fueron Chen Fan y los demás Anciano Chu, ¿qué te pasa? El corazón de Lan Jouwei se apretó al ver esto Se sentía como si el Hélder Chu estuviera sufriendo Yie Jun sabía que el veneno frío en el cuerpo del Hélder Chu había vuelto a ser contraproducente Después de escuchar esto, los hombres fuertes de la secta de Hielo Yueli se sorprendieron ¿Cuándo viniste? Con su fuerza, no lo notaron en absoluto y estaban horrorizados en sus corazones ¿Quién eres? Preguntó fríamente Un grupo de jóvenes, todos ellos aparentemente jóvenes, ¿pueden verse así? Esté atento de inmediato Mientras reprimía el veneno frío, Chukingli rápidamente gritó ¡Alto! ¡Jouwei, estoy bien! Miré de reojo y vi que los discípulos del Palacio de la La Divina estaban aquí No hace falta decir que ese pequeño bastardo de Hielo Yuen debe ser el líder ¿Pero por qué hay tantos más? ¿Son todos discípulos recién reclutados? No, apareció en silencio, su rostro cambió salvajemente en un instante y al escuchar esto, los ancianos también supusieron que podrían ser del Palacio de la La Divina, pero no había idea de por qué aparecieron de repente Chen Fan echó un vistazo y se dio cuenta de que probablemente se trataba del Elder Chu del Palacio de la La Divina Ahora que estuvo aquí, hasta le quitó el fondo de la olla Embalar Sin embargo, parece que hay una especie de veneno frío de calidad divina en su cuerpo, que es una reacción violenta, si este peligro oculto no se puede eliminar por completo, me temo que sentirá dolor después de un tiempo Luego, simplemente indíquelo a voluntad Al ver tal escena, los rostros de los ancianos cambiaron salvajemente, no me hagas daño, el líder de la secta Jueli Bin Sin embargo, tan pronto como estuvo cerca, fue derribado Sin sentido, la expresión de Chu Kingly cambió ligeramente, pero ella gimió felizmente MMMM ¿La otra parte la está ayudando a suprimir el veneno frío? Es muy cómodo Pero, ¿cómo es posible? Me di cuenta de que el veneno frío desapareció en un segundo y mi corazón se llenó de confusión Con tanta fuerza y medios y estando acompañado por los discípulos del Salón de la La Divina y podría ser que y pensé en alguna posibilidad Chu Kingly rinde homenaje al Patriarca Fue respetuoso El Patriarca del Palacio de la La Divina vino en persona Aunque era la primera vez que lo veía, no había otra posibilidad De lo contrario no habría estado en silencio y desapercibido No puedo huir, no puedo huir en absoluto No tiene sentido volver Al instante, el sudor comenzó a penetrar la frente blanca Mokian Kian y los demás dieron un suspiro de alivio cuando vieron esto El Elder Chu sabía lo que estaba pasando De lo contrario, no habría podido salvarlo Muchos ancianos en la audiencia parecían confundidos Gran Maestro ¡Qué aterrador! Chen Fan no prestó atención y se quedó con las manos detrás de la espalda De ahora en adelante, la secta del hielo Yueli estará afiliada al Palacio de la La Divina ¿Estás dispuesto? Tan pronto como salieron estas palabras, Mokian Kian y los demás quedaron atónitos El Gran Maestro quería desarraigarlo Pero Yueli Bingzon obviamente se aproveyó Chu Kim Lee también quedó atónito La acción del Patriarca no sólo fue en vano para ella, sino también para toda la secta de hielo Yueli En respuesta, el Elder Duo se arrodilló directamente Esperaré y rendiré homenaje al Patriarca Nosotros, la secta del hielo Yueli, estamos dispuestos a afiliarnos al Palacio de las Alas Divinas Extremadamente decidido El líder de la secta ha sido arrebatado, ¿no les corresponde a ellos decidir qué queda? Chu Kim Lee ni siquiera reaccionó Eso no es lo que acabaste decir Gracias, Patriarca, por su ayuda Kim Lee está profundamente agradecido Una declaración sentida El Gran Demonio sólo la ayudó una o dos veces Pero si el Patriarca tomara medidas, podría eliminar directamente el veneno Ni siquiera necesitas ningún tipo de preparación sofisticada Sólo un momento, un, eso es todo Pero, ¿por qué Grand Master parece tan joven? Este es el signo de interrogación en los corazones de todos los hombres fuertes Chen Fan no dijo mucho Muy bien Liang Wu se llevó la secta de hielo Yueli Después de algunas explicaciones, Chen Fan y los demás también se fueron Cuando me fui, dejé muchos recursos Chen Wu puede simplemente cerrar estos períodos de tiempo y dejar que ellos se ocupen de ello por sí mismos Y ahora, ve a matar el lugar sagrado Lin Fan no puede abordar la causa y el efecto sobre esa chica Ian Mei Después de todo, es un peligro oculto También está el cuerpo venenoso de Hong Yuaner, que también es una amenaza No sé cuándo, puedo matar accidentalmente a todo el Zusengdi, adiós al Patriarca Todos dijeron respetuosamente No fue hasta que Chen Fan y los demás desaparecieron que la presión disminuyó un poco y él dio un suspiro de alivio Permanecieron durante mil años Los hermosos ojos de Chu King Li se conmovieron y ella retiró sus pensamientos Todo estaba bien ahora y no había razón para huir La cabeza del gran demonio no importa, pero el gran maestro no es rival para él Hace mil años, ¿por qué viniste aquí con el antepasado? Parece que el pequeño bastardo Iye Jun no fue quien tomó la iniciativa Los otros ancianos escucharon atentamente Mo Qian Qian sonrió y luego dio información general Anciano Chu, esto es lo que pasó Fuimos a ayudar a la señorita Qian ya a resolver el problema Nos encontramos con el fundador, verdadero demonio Sanren Al escuchar esto, Chu King Li se sorprendió un poco Una existencia como el verdadero demonio Sanren podría ser fácilmente eliminada Entonces el nivel del Patriarca debería ser, pase lo que pase, esta vez es culpa mía No puede ser tan descuidado en el futuro En serio No es posible encontrarse con el Patriarca siempre Cuando Mo Qian Qian y los demás escucharon esto, antes pensaron que estaba bien, pero ahora es innecesario Sacudiendo la cabeza, el del Chu, no hay necesidad de esto En el futuro, podremos caminar de lado a todas partes Chu King Li Punto 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 Se acabó, enseñó el gran demonio por primera vez, y la mitad de sus discípulos fueron inútiles Tan pronto como salió el Patriarca, todos los discípulos fueron inmediatamente abolidos ¿Es esto correcto? Los otros ancianos negaron con la cabeza Aunque el Patriarca era poderoso, un discípulo tan arrogante no estaba en buen estado de ánimo Lan Joey sonrió y dijo El del Chu, hermano mayor tiene razón El Patriarca es el rey divino prohibido Hemos visto con nuestros propios ojos que nadie se atreverá a avergonzar a nuestro palacio del ala divina en el futuro Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos nuevamente ¿Qué? ¿Las hermosas pupilas de Chu King Li se dilataron, en serio? Rey divino del área restringida Muchos ancianos gritaron directamente Sí, entonces el élder Chu no tiene que preocuparse Lan Joey pensó en el sabio y poderoso ancestro y sintió una pequeña falta de oxígeno Mo Qian Qian llevaba mucho tiempo preparado para pellizcar a su hermana menor Chu King Li rápidamente miró los recursos proporcionados por su antepasado Cuando vio que no importaba, inmediatamente se quedó estupefacta Maestro de secta, apúrate, vamos al palacio del ala divina Muchos ancianos sacaron directamente a Chu King Li Inmediatamente comenzó a hacer las maletas y se fue El otro lado Mata el lugar sagrado Mientras el santo maestro estuvo ausente, todo seguía normal El élder Tuntian y sus discípulos no salieron a causar problemas Porque si lo haces hasta cierto punto, las cosas te llegarán solas Por lo tanto, ayer, muchas fuerzas vinieron a asediar su lugar sagrado Amenazando con destruir al santo señor del gran cabeza demonio Elimina el daño al pueblo Sonrieron con arrogancia y mataron a todos los títeres del gran emperador con su revés Muerte en la corte En este momento Después de la guerra, descansé tarde o temprano llegué a su puerta, sin dejar a nadie atrás Por supuesto, Yan Mei se sintió muy aliviada Ya que todavía tenía a su propia madre para encargarse de todo Mamá, ¿cuándo crees que podré convertirme en el santo maestro? En algún lugar de tierra santa, dijo Yan Mei tranquilamente Sabía que su madre estaba allí Al oír esto, su madre se quedó sin palabras Eres sólo un discípulo, así que tienes mucho en qué pensar Yaner, ¿cuál es el punto de ser simplemente un maestro santo? ¿Por qué molestarse en pensar en él todo el tiempo? Eso no funcionará Yan Mei respondió de inmediato Ahora que estoy aquí, tengo que hacer algo para que la vida del diablo tenga sentido Esto se llama persecución Ella tiene que ser como el santo señor De esa manera ella puede tener poder, y el santo señor no puede controlarla, y ella tiene que ser su hermano pequeño Su madre dijo mientras seas feliz Yaner, ¿necesitas que mi madre actúe? Puedes ser el santo maestro mañana Ian Mei negó con la cabeza Mamá, sería aún más aburrido si actuaras Siempre y cuando puedas capturar al gran maestro Ella fue quien hizo esto El trabajo de su madre era arrestar al patriarca La división del trabajo era clara Punto 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 Está bien, está bien, mamá te cuidará estos días y te llevará tan pronto como aparezca tu antepasado Definitivamente no afectará tu plan La próxima vez, definitivamente la próxima vez La hija simplemente tiene miedo de que la golpeen Yan Mei quedó satisfecha después de escuchar esto y luego preguntó Mamá, ¿qué tipo de nivel de cultivo tiene el rey divino prohibido? Recientemente, su felicidad ha desaparecido mucho gracias a él Si no tienes nada que hacer, tal vez puedas saber un poco al respecto según el nivel de tu madre Y tal vez dejar que lo use para chismorear La voz era algo silenciosa Probablemente por encima del rey divino, todavía había algo de emoción Como rey divino, ella sabe más Todos los dominios divinos principales se pueden promover de manera tan casual, como jugar No podía pensar en otras posibilidades Es increíble que haya sido el primero en llegar a ese estado Además, fue solo por un periodo de tiempo muy corto Este nivel de suerte era tan malo que solo quería seducirla y abrazarla todos los días Aspirar Ella puede hacerlo Desafortunadamente, eso es cortejar a la muerte Después de todo, cuando el rey divino prohibido atacó el palacio eterno, ella ni siquiera podía moverse Esta no es una pelea cualquiera Por encima del rey divino Ian May escuchó esto, sus hermosos ojos se conmovieron, su corazón latía con fuerza y su corazón latía con fuerza Cuando mi madre habla, no tiene motivos para desconfiar de ella Pero cuánto tiempo ha pasado desde que el rey divino en el área restringida es tan poderoso Tengo muchas ganas de abrazarlo y chuparlo todos los días Pero es una lástima que mi madre todavía pueda atrapar al antepasado Si voy a atrapar al rey divino del área prohibida, definitivamente le diré directamente que no puede regresar allí y que está cortejando a la muerte Janer, cuando salgas en el futuro, no preguntes sobre cosas tan tabú La desgracia saldrá de tu boca ¿Entiendes? Si la hija no escucha los consejos, entonces no quiere una hija La última vez que ofendió al santuario eterno, se sorprendió tanto que casi no lo quiso más y se escapó durante la noche Afortunadamente, afortunadamente, el palacio eterno ya no está, fue una falsa alarma Hablando de eso, tengo que agradecer a la persona en el área de penalti Ian Meya sintió seria y solemnemente y dijo con seriedad Madre, mi hija lo sabe Mi hija era tan buena que suspiré aliviada y de repente noté un aliento Janer, tu antepasado está aquí ¿Por qué está tan segura? Porque podría haber sido descubierta y atacada Punto 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 Antes de que tuviera tiempo de horrorizarme, inmediatamente me llevaron sin poder hablar Y de nada sirve esconderse en el vacío Es como ser arrastrado con la boca tapada, transferido el tiempo y el espacio, completamente fuera de control Maestro patriarca Los ojos de Ian Mey se iluminaron, el maestro patriarca finalmente apareció de nuevo Mi madre ya debería haberlo descubierto, no habrá mentiras Levántate rápidamente para saludarlo Pero madre, ¿cómo sabes que es el patriarca? Punto 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 Mamá ¿Estás ahí? Mamá, por favor di algo Madre Extrañeza Yan Mey murmuró Madre está tan ansiosa que parece que ya fue a ver al antepasado Con una sonrisa malvada en sus labios, el patriarca fue capturado, y la posición de santo señor sería suya tarde o temprano Pero no pudo ser descubierta, así que después de pensarlo, primero fue con Gu Tianxiao y Hong Yuaner para buscar refugio y actuar El otro lado En algún lugar del vacío, hay un pequeño espacio mundial oculto que fue eliminado al azar Por supuesto que llegaron Chen Fan y su maestro y aprendiz Ahora Chen Fan miró a la mujer frente a él y dijo casualmente ¿Cuál es tu relación con Yan Mey? Debes haber sido atrapado por mí Yan Mey ya tiene restricciones en su cuerpo y su calidad es extraordinaria No debe ser hecha a mano por gente corriente Parece ser para ocultar su verdadera identidad, una especie de demonio Ahora parece que no puede ser falso, todavía lo hace el rey divino Yan Mey tiene algunos antecedentes, pero la mujer frente a ella también huele a energía demoníaca Y Bai Feng Yao, Lin Zouzue y los demás también los miraban fijamente Eran tan hermosos Llevaban un vestido morado oscuro y una gran superficie blanca como la nieve Estaban respirando rápidamente Fueron afectados por algo inexplicable Además, ambas eran mujeres y todas sentían que estaban a punto de volverse torcidas Rápidamente cubrió los ojos de Ileao con una mano y al niño no se le permitió mirar La mente de la madre de Yan Mey estaba a tope ¿La arrestaron ahora? Ella ni siquiera reaccionó Ni un solo cara a cara, solo una breve percepción, punto 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 Su rostro cambió salvajemente Su corazón estaba lleno de confusión Susurrando suavemente Yo, la sucubo Yanjiuer, he visto el área restringida del rey divino No se atrevió a ocultarlo en absoluto, porque era un demonio transparente a los ojos de tal ser Era lo mismo que no usar ropa Esconderse era simplemente un mal truco y sería contraproducente Estúpido, simplemente estúpido Y atrapa tu trasero Además, la presionó con tanta indiferencia, era bueno en el arte del tiempo y el espacio, y era tan fuerte, alto, joven y guapo, y de alguna manera coincidió con una existencia aterradora y misteriosa en la leyenda Todo Hinshenzhou no es un área restringida ¿Quién más puede ser el rey divino? El patriarca es el rey divino del área restringida De repente mi corazón se sintió frío, como si estuviera en un sótano de hielo ¿Qué madre tan infiel, si hubiera sabido que le hubiera dado cien coraje, no me hubiera atrevido a equivocarme? Como resultado, antes de que pudiera actuar, el gran maestro tomó medidas primero Chen Fan escuchó, su cubo Bastante seguro Responder a mi pregunta, el delicado cuerpo de Ian Hewer tembló, como si estuviera asustada por el ancestro feroz y frío, y el conejo de Jade tembló salvajemente De vuelta al antepasado, maestro soy la madre de Yan Mei, cambia tu tono inmediatamente Aunque es muy poderosa, todo depende de quién sea Al encontrarse con el rey divino en el área restringida, ella no se atrevería a ser irrespetuosa Regañó a su hija mil veces y le encontró una maestra Los ojos de Ba y Feng Yao se abrieron como platos ¿Es esto algo que podemos ver? Esta mujer tiene un encanto seductor, regordeta y hermosa, y su aliento es como el de una orquídea Es encantadora y su color blanco como la nieve hace que la gente la ame y la cuide Especialmente en el contexto del vestido oscuro, ella no es simplemente deslumbrante, pero inesperadamente es un asucuo Pero, ¿podrá el maestro resistir las palabras maestro? Date prisa y bloquea los oídos de Yao Al niño no se le permite escuchar Chen Fan parecía inseguro Ya que eres la madre de Yan Mei, ¿cuál es tu propósito? Los hermosos ojos de Ian Heuer bajaron ligeramente la cabeza Maestro, solo estoy protegiendo a Yaner Y Yaner me pidió que lo atrapara, se vendió con cuidado y luego con decisión Se puede decir que es una actitud de ser honesto y hacer expiación Todos Punto 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 Atrápame Chen Fan estaba atónito, no esperaba que fuera así ¿Por qué me arrestas? Siento que este discípulo y nieto es un traidor Ian Heuer asintió repetidamente Si, Ian Heuer quiere ser el santo maestro, todos Punto 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 A esto El hermano Menorrin, un discípulo de tierra santa, tiene un hueso al revés No es tan grande como uno normal Bai Feng Yao y Lin Zouzue piensan en sí mismos, entonces todo estará bien Chen Fan Punto 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 Maestro, si quiere castigar a Yaner, puede hacer lo que quiera No me sentiré mal por usted Ian Heuer rápidamente expresó su postura No importa cuán fuerte sea el ataque Para que su suegra no fuera golpeada tan fuerte que no pudiera levantarse de la cama Chen Fan estaba a punto de decir algo cuando de repente notó que aparecieron Gutiang Xiao, Yan Mei yong Yuaner Y los demás Está bien, esperemos y veremos Entonces, simplemente preséntete y sal Al ver al patriarca y a los demás, los ojos de Gutiang Xiao se iluminaron Yan Mei tenía razón, el patriarca estaba aquí Conoce al patriarca Dijo respetuosamente Es solo que el patriarca todavía tiene mucha gente con él El santo señor no ha regresado ¿Qué significa el patriarca? Cuando Yan Mei vio que su madre estaba allí, fingió no reconocerlo Parecía que su madre estaba planeando irrumpir en la casa y capturar al maestro sin que nadie se diera cuenta Es solo que su madre y su hija pueden verse un poco similares, por lo que tienen miedo de que su antepasado los note Eso es todo Mi madre debe tener la confianza para hacer esto Entonces su hija no entró en pánico en absoluto Chen Fan lo miró Sus ojos estaban puestos en Yan Mei Yan Mei, ¿sabes que estás equivocado? Critica directa a la educación Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos y miraron a Yan Mei por un momento Cuando Bai Feng Yao y los demás echaron un vistazo, resultó que ella era la sobrina del maestro con una personalidad rebelde Era diferente a su madre, con un temperamento diferente Parecía más elegante, fría y hermosa en su juventud Fue una pena que tuviera que ser entrenada por el maestro Gu Tian Xiao y los demás miraron a Yan Mei ¿Cuándo ofendiste al patriarca? ¿Por qué no lo sabíamos? Ian Heuer permaneció en silencio No lo admitas No digas que eres mi hija El encanto del humo se solidificó en el acto ¿Sabes tu error? Los hermosos ojos se asombraron y se abrieron Y miró a su madre, ¿qué estaba pasando? Esto no es lo que ella pensaba Gran maestro, Yan Mei, ¿qué pasa? Sentirse un poco inseguro Respira hondo, que no cunda el pánico Todo es falso Mi madre actuará Todos Punto 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 Ian Heuer cerró los ojos, todo había terminado Esta vez su antepasado iba a suavizar por completo la terquedad de su hija Está bien, solo piensa en ello como si el padrastro estuviera tomando medidas La disuasión es evidente Chen Fan simplemente se rió y continuó actuando Me temo que no sabes qué es la muerte social Se volvió para mirar a Ian Heuer ¿Qué piensas? Ian Mei Punto 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 ¿Qué piensa mi madre? Inmediatamente le dio a su madre una mirada muy confundida Gutiang Xiao y Hong Yuaner estaban confundidos y simplemente desconcertados ¿Es por eso que el patriarca vino de repente a matarlo? Al escuchar esto, Ian Heuer de repente se puso serio Maestro, no puedo enseñarle a mi hija solo Me temo que no podré escapar del entrenamiento Luego miró a su hija y dijo fríamente Yaner, ¿por qué no admites tu error rápidamente? Gutiang Xiao y Hong Yuaner se sorprendieron Maestro ¿Aijada Wu Fan? Su mente estaba llena de relaciones complicadas Pero Ian Mei se quedó estupefacta y retrocedió tres pasos, aterrorizada Dueño Mi madre vende a mi hija tan rápido y sin dudarlo ¿Cuánto tiempo pasó antes y después? Me vendí Ancestro, Ian Mei sabe que está equivocada Inmediatamente inclinó la cabeza y admitió su error Su madre debe tener sus razones para decir esto Una buena chica nunca sufre las consecuencias Pero con la actitud de mi querida madre, será posible que ella haya Punto 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 Se acabó ¿Pero cómo podría ser esto? No puedo entender nada ¿Qué tan poderoso es el patriarca? ¿Puede ser tan sumiso con sólo ver a su madre en persona? De lo contrario, prometió llevarlo de regreso para calentar la cama Gutiang Xiao y Hong Yuaner escucharon durante mucho tiempo y no sabían en qué se equivocaba Cuando Ian Heuer escuchó esto, exhaló un suspiro de alivio Maestro, no se preocupe, definitivamente le enseñaré bien a Yaner cuando mire hacia atrás Y nunca me atreveré a hacerlo de nuevo Miró el rostro del antepasado El delicado y hermoso rostro de Ian Mei colapsó y su madre giró los codos hacia afuera Chen Fan tarareó, sintiendo que Ian Mei probablemente recibiría una paliza si regresaba Por lo que no había necesidad de acerrarse a ella Después de todo, ya había notado que todos tenían rasgos malvados ¿Sigue siendo esto un gran problema? Déjele a Lin Fen que se ocupe de ello más tarde Él simplemente puede ser responsable de tratar con la madre de Ian Mei Y la división del trabajo es clara Posteriormente, después de algunas presentaciones Los tíos y tías también conocieron formalmente a este inusual grupo de sobrinos Sobrinas y sobrinos Gu Tianxiao y otros están de buen humor nuevamente Tía mayor Tío mayor Discípulo del patriarca, con discípulo del santo señor Aún más joven que ellos Frunciendo el ceño, no es necesario No lo necesitamos en absoluto Pero después de pensar en lo que le pasó a Ian Mei Quien fue regañada, e incluso su madre salió y le dio un cogazo al antepasado Todavía era difícil aceptarlo Los he conocido a todos ustedes, hermanas marciales y tíos marciales jóvenes, dijeron todos Huele, duele mucho En el futuro, definitivamente lo discutiremos Sobrinos, por favor discúlpenme Dijo Wei Feng Yao en un tono anticuado Siempre siento que algo anda mal, algo parece haber salido mal ¿Qué hicieron los dos hermanos menores? Gu Tianxiao y los demás Punto 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 No puedo soportarlo más porque me siento muy mal Tía maestra, ¿verdad? Todos lo recordamos Chen Fang no se lo tomó en serio Ha llegado el momento de que el discípulo mayor muestre su actuación Si puede educar a estos sobrinos maestros o no depende completamente del propio discípulo mayor Claro que ahora no, hay que buscar oportunidades Luego miró a Hong Yuan Er Yuan Er, suprimiré el cuerpo venenoso por ti Al escuchar esto, Hong Yuan Er entendió lo que quería decir el patriarca Gracias, patriarca Su cuerpo de veneno de calamidad a veces se sale de control Me temo que el patriarca se ha dado cuenta de esto Así que no hay razón para negarse Después de eso, Chen Fang señaló y dejó algo de poder en el cuerpo de Hong Yuan Er Es equivalente a un sello que puede suprimir el físico de Hong Yuan Er Para evitar la pérdida de control Por supuesto, la propia Hong Yuan Er estaba muy satisfecha Después de eso, Chen Fang dejó algunos recursos y se preparó para partir El propósito de este viaje se había logrado Y era hora de que llamara al Papa Asesino a dar un paseo Ian Heuer dijo rápidamente Maestro, ¿puedo ir al área restringida para encontrarlo en el futuro? Esta oportunidad no se debe perder y nunca volverá a ocurrir ¿Cómo no aferrarnos a este destino de encuentro? Todos Punto 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 Chen Fang se dio la vuelta y preguntó ¿En qué calidad? Por supuesto, Ian Heuer cambió de tema Es la identidad de la madre de Yaner Espéralo con ansias Abraza tus muslos Porque el patriarca no tiene idea de sus identidades Sucubos Cuando Chen Fang se enteró Tomó a todos los discípulos y desapareció Estaba bien celebrar una reunión de padres y maestros Pero no podía predecir el futuro De lo contrario sabría que aquellos frente a él Incluido Ian Heuer Irían a la prisión ancestral estelar en el futuro Solo entonces reaccionaron Gutiang Xiaoh y los demás ¿Qué dijeron? Área restringida Parece horrorizado La bonita cara de Ian May estaba sorprendida No es de extrañar que su madre Podría ser Al ver al patriarca irse Ian Heuer sintió que el patriarca no se negó ¿Es esto una aquiescencia? Mayor, ¿qué acabas de decir? Área restringida Soltó Gutiang Xiaoh Y Ian Heuer de repente se enfrió Chicos, por favor sean más honestos en el futuro Al ver que todavía querían refutar Inmediatamente dijo Ese viejo de la familia Wu Puedo destrozarlo con una sola bocetada Y tú, el veneno divino es útil Pero para mí es inútil Gutiang Xiaoh y los demás se rebelaron E incluso querían refutar Pero lo reprimieron Esa no era tu actitud ahora mismo Ian Heuer se golpeó la cabeza Y le dio una bocetada Luego, con un gesto de la mano Se llevó a Ian May para darle una lección en persona Mamá, Ian May sintió que la gran maestra no estaba en peligro Pero ella podría estar en peligro Esto no es lo que ella pensaba Mamá, ¿el gran maestro es realmente un área restringida, rey divino? Eso es todo Primero preguntemos sobre el negocio De lo contrario, ¿por qué mi madre diría eso? Conmocionado Ian Heuer lo miró y dijo Chica, no tiene nada que ver contigo Si no puedes controlarlo Tienes que hacerlo por tu madre Entonces, ¿por qué hablar demasiado? Z el otro lado En el vacío Maestro, ¿hay algo raro en ellos? Bai Feng Yao todavía expresó sus dudas internas Lin Zouzue también estuvo profundamente de acuerdo Asintió e intervino El temperamento de los discípulos del poder del quinto hermano menor Es más adecuado para el poder del sexto hermano menor De manera similar El temperamento de los discípulos del poder del sexto hermano menor Parece ser más adecuado para el poder del quinto hermano menor Y de lo contrario Se siente así El poder es menos de la mitad El rostro de Bai Feng Yao se condensó Sí, es cierto Parece esto Chen Fan Punto 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 Descubierto por ti No importa Pueden hacerlo si quieren De todos modos Él, el fundador Es el responsable de encargarse de todo Y puede poner el mundo patas arriba Por cierto Tú también los conociste Y podrás cuidar de ellos en el futuro Bai Feng Yao y Lin Zouzue Lo entendieron al instante Todos dijeron Sí, maestro Jeje Les toca a ellos Los amos y las tías Lucirse Después de crecer durante tanto tiempo Es hora de lucirse Chen Fan asintió con satisfacción Después de tratar con sus discípulos y discípulos Podría ocuparse de sus asuntos con tranquilidad Ceniza china Familia Mo Ha pasado tanto tiempo desde que estuve aquí durante miles de años, que pena Mo Wanzai, el jefe de la familia Mo, estaba de pie con las manos entrelazadas El antepasado a su lado lo miró y dijo Mo Wanzai, ¿por qué deberías estar enojado? Miles de años están saliendo a practicar, es inofensivo Mo Wanzai estaba muy descontento Tercer ancestro, está bien salir a entrenar, pero es realmente inapropiado unirse a una pequeña secta No es esto una pérdida de un valioso tiempo de práctica Además, el patrón del mundo eterno ha cambiado drásticamente ¿Cómo podemos predecir los peligros? Tan pronto como dijo esto, todavía había algo de admiración en sus ojos El rey divino en el área restringida es realmente un pervertido Todo cambió tan de repente Sacudiendo la cabeza, no es algo que puedan controlar El tercer antepasado de la familia Mo suspiró Durante miles de años, el peligro puede agudizar a una persona La protección ciega de la familia puede no ser algo bueno Creo que no es un problema grave De lo contrario, no habría dejado a Mo Kian Kian y habría regresado solo Siempre que se informe el nombre de la familia Mo, la mayoría de los problemas se pueden resolver A menos que Mo Kian Kian insista en suicidarse Obviamente es imposible Ese niño tiene buen corazón y no hará estupideces Todavía hay un poco de confianza Mo Wanzai miró de reojo y dijo que, si algo sale mal con su hijo, todo será culpa del tercer ancestro Tercer ancestro, ¿no necesitas enviar a alguien para que te proteja? Mo Kian Kian es el futuro de la familia Mo Sanzu, ¿eres razonable aquí? El tercer patriarca se sonó la barba y se quedó mirando ¿Me preguntas? ¿No eres el cabeza de familia? Finge no saberlo No es necesario que él actúe personalmente Es solo una fuerza de grado emperador con energía limitada Por lo que no causará grandes problemas Mo Wanzai suspiró En tres años, los genios de la familia Mo competirán por la hegemonía La clave es si podrán atravesar el reino emperador en mil años El tercer antepasado de la familia Mo no se lo tomó en serio He querido volver durante miles de años y volveré de forma natural cuando llegue el momento Interferir en la familia es un tabú en la práctica Si restringes tu intención original, perderás más de lo que ganas No pienses demasiado en ello Mo Wanzai solo pudo asentir Depende de la situación y respeta la elección de tu hijo Pero si no cumple con sus expectativas, incluso si secuestran a su hijo, tendrán que secuestrarlo En algún lugar de la familia Mo Padre, escuché que Mo Qian Qian se unió a una pequeña fuerza llamada Palacio Shen Yu Los ojos de un joven parpadearon Su nombre es Mo Lin Yuan y es primo de Mo Qian Qian Su padre es el hermano mayor del cabeza de familia En cuanto a las fuerzas de grado emperador, son solo una pequeña fuerza para la familia Mo Los ojos de Mo Hyuk Xin eran un poco profundos Lin Yuan, Mo Qian Qian es tu mayor competidor Cuando Mo Lin Yuan escuchó esto, apretó el puño con fuerza Y dejó que Mo Qian Qian robara toda la atención Todo debería pertenecerle ¿No es el hijo del amo de la familia? Hum Padre, ¿qué tal si voy? Miró fijamente Mo Hyuk Xin dio una mirada significativa El palacio de la la divina no es más poderoso que el grado emperador Depende de usted Después de explicar, se dio la vuelta y salió Mo Lin Yuan miró la espalda de su padre Su padre no quiso interferir, pero el significado era obvio y no lo negó Mo Qian Qian No podía superar el talento de Mo Qian Qian, pero no quería ser reprimido en todas partes Así que no tuvo más remedio que matarlo El templo de las alas divinas, jeje Sonrió fríamente, se levantó y salió Iba con la familia Wu, pero Wu Tianxiao tuvo un conflicto con Mo Qian Qian Quizás se pueda utilizar Ceniza china Familia Wu Muchos ancianos se reunieron, aparentemente celebrando una reunión Tianxiao en realidad adoraba a una fuerza de grado emperador Los ancestros se miraron Irrazonable Con el temperamento de Wu Tianxiao, ¿cómo podía ser tan descuidado? Pensé que se había divertido lo suficiente y que volvería en unos días, pero inesperadamente Nunca regresó Si, se dice que es una fuerza llamada Tierra Santa del Castigo, y el Santo Maestro es solo Un nivel de cultivo del reino emperador Ahora que el mundo eterno se ha transformado por completo, ¿estará Tianxiao en peligro? HMPH Cualquiera que se atreva a tocar mi genio, la familia Wu, será cazado hasta los confines De la tierra Toda la familia será aniquilada Así es ¿Quién sin ojos se atreve a ofender a mi familia Wu? Cuando el primer antepasado atraviesa al Rey Divino, ¿quién se atreve a ofender a nuestra Familia Wu? Me temo que ya no quiere vivir Wu Tianying, el jefe de la familia Wu, como su propio padre, se quedó completamente sin palabras Y dijo con cuidado Ancestros, ¿por qué no recuperan a Tianxiao? Déjenlo hacer lo que quiera, lo que retrasará su cultivo, cállate Tianying, ¿qué ojo tuyo vio a Tianxiao portarse mal? ¿Cuál de tus ojos vio que Tianxiao estaba retrasando su práctica? Estás haciendo algo de la nada y destruyendo la naturaleza de Tianxiao Como cabeza de familia y padre, realmente no estás a la altura de las expectativas No tienes que preocuparte por esto, los viejos aún no estamos muertos Él simplemente maldijo Wu Tianying Punto 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 No te atrevas a hablar en voz alta en absoluto Ciertamente no lo vio Después, todos guardaron silencio por un rato No importa que, apúrate y envíe gente para apoyar a Tierra Santa ¿Cómo puede una simple fuerza de grado emperador ser digna de mí, el primer genio de la familia Wu? Incluso si me entrenas, tengo que entrenar a Tierra Santa para conviértete en un dios Así es, no puedes equivocarte con Tianxiao Sería una pena difundir la noticia Esta afirmación tiene sentido y estamos de acuerdo con usted Un joven silencioso a su lado rápidamente se levantó y dijo Ancestros, estoy dispuesto a completar esta tarea y ayudar al hermano mayor Su nombre es Wu Langtian y también es uno de los jóvenes maestros de la familia Wu Los antepasados se dieron la vuelta y dijeron Está bien, puedes hacer esto de Langtian Te daré los recursos y la mano de obra Asegúrate de que la Tierra Santa de la Matanza esté asustada por mí No me avergüences, el genio de la familia Wu Además, informe a ese santo maestro que está en estado de shock Nosotros, los antepasados, definitivamente iremos allí en persona y le enseñaremos cómo ayudarlo Sí, ancestro ¿Cómo se atreve Gulan a ser negligente? Pasó algún tiempo Shenui aún no ha terminado de aceptar la herencia Jue Lingling se convirtió en un dios Después de que Chen Fan resolvió los asuntos familiares, se levantó y sacó a Ling Feng El papa asesino también está aquí Ahora Han aparecido en el vacío fuera del límite Frente a él había un espacio de estrella escarlata, como una tierra de derramamiento de sangre Su forma era irregular y algo diferente al mundo Es decir, las reglas y el orden no son tan completos El papa asesino dijo Dios antiguo prohibido, este es el espacio para matar El papa asesino le recordó y miró a Ling Feng Inexplicablemente molesto, pero ahora conoce la fuerza de Chen Fan, por lo que se siente bastante segura De lo contrario, ella no saldría del armario casualmente Después de todo, el rey divino máximo es una de las fuerzas más poderosas del mundo eterno En el mundo de los diez mil, es tan insignificante como una hormiga y una chispa Chen Fan asintió Sí, el aura de matar es fuerte, lo cual es muy adecuado para practicar el poder de la ley de matar Vayamos juntos, hay algo secreto aquí Por supuesto, no es lo que parece Hay muy pocos mundos dentro del radio circundante, lo que lo hace parecer secreto A menos que te topes con él, es difícil encontrar alguna existencia y encontrar la ubicación específica Llamar a Ling Feng es sólo el primer paso Después de que Ling Feng se dé cuenta, deje que Ling Feng haga el resto Ling Feng junto a él era algo solemne y ardiente Al principio, no había podido llegar al reino del rey divino Por lo que lo que vio y escuchó de su maestro y del papa asesino en este momento fue muy útil para su mejora Si puedes atravesar el reino divino, definitivamente serás como pez en el agua Te volverás más fuerte e incluso superarás tu vida anterior Después de eso, entraron juntos al espacio de matanza La tierra sangrienta y el aura de matar frente a nosotros serían extremadamente incómodos si no practicáramos el poder similar a la ley de matar Sin embargo, hay varios de ellos y se adaptan muy bien al medio, por lo que no supone un gran problema Chen Feng miró casualmente debajo de las antiguas pupilas duales, y pronto descubrió algunas pistas El nivel de este espacio es más alto que el del mundo eterno Si se puede formar un grandao completo del cielo y la tierra, debe ubicarse por encima del mundo eterno El papa asesino dijo Aquí es de donde obtuve el origen del asesinato En cuanto al origen de este espacio, no lo sé Algunos espacios pueden ser creados por personas fuertes, o pueden formarse de forma natural, o pueden deberse a varios tesoros del cielo y la tierra Ella realmente no podía ver esto Y Chen Feng tarareó El nacimiento de este espacio se originó a partir de una estela Matar al papa Punto 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 Ya lo ha visto ¿Estela? Bueno, es una tablilla ancestral para matar Chen Feng cree que esto es bueno A juzgar por la calidad, debería pertenecer al nivel ancestral El papa asesino miró de un lado a otro y Chen Feng le dijo que ella tampoco podía encontrarlo ¿El monumento a los ancestros del asesinato? ¿Qué nivel es? Chen Feng El nivel de los ancestros está por encima de los dioses antiguos Pensándolo bien, Mozu probablemente esté al nivel de un dios ancestral De lo contrario, no lo llamarían hormiga Pensé que el escondite secreto en el vacío estaba solo al nivel del rey divino Pero no esperaba que estuviera en un nivel superior Esto se debe a la buena suerte y es obvio que el cultivo y la mejora de Chen Wei serán aún mayores Ahora que hay un espacio para matar aquí, Lin Feng ciertamente no se quedará atrás Trae agua, debes llevar agua Al escuchar esto, el papa asesino retrocedió tres pasos Sus hermosos ojos estaban horrorizados, sabía demasiado Y perdió sangre Por otro lado, Lin Feng se emocionó Lo que dijo el maestro es definitivamente correcto Estoy ansioso por intentarlo Chen Feng no explicó mucho Lo descubriremos después de que echemos un vistazo Entonces saca el arma divina de la creación y mátala La razón por la que la gente común no puede descubrir la tablilla ancestral asesina Es porque se ve afectada por la tablilla y forma un campo similar a un laberinto asesino Puede resultar confuso Con su fuerza actual, podría ser rudo y prender fuego directamente, pero sería demasiado problemático Si no quisiera perder el tiempo, el arma divina de la creación sería adecuada La espada en su mano se transformó directamente en una torre y la suprimió Por un momento, el aura asesina interminable desapareció El papa asesino lo miró fijamente ¿Qué nivel de poder y arma divina era éste? Fue tan aterrador Se acabó, ya no puede seguir el nivel, por lo que parecerá una perdedora, ¿cómo se la puede convencer? Pronto, vieron una tablilla de piedra escarlata expuesta, con las palabras mata a la tablilla del antepasado grabadas en ella Incomparablemente enorme, con un aura antigua y varias runas Con solo mirar la apariencia, hay un impacto visual extremadamente aterrador y un efecto impactante que afecta el alma Punto 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 Este sentimiento, como si hubiera estado frente a ellos antes, pero no pudieron detectarlo Es realmente extraño Chen Fan echó un vistazo y dijo Lin Fen, adelante La mayor oportunidad aquí es esta estela No te preocupes por el resto Buscar los más caros y no buscar nada más es una pérdida de tiempo Matar al papa es sin palabras ¿No es esto un robo? Da en el clavo e incluso otros lo miran con desprecio Afortunadamente, Chen Fan no fue llamado al principio De lo contrario, su pensamiento ni siquiera estaba al mismo nivel Entonces, ¿cómo podrían usar Killian Space para conquistarlo? Solo puede ser que haya sido reprimida por todos lados y golpeada Lin Fen respondió rápidamente Sí, maestro Si el maestro lo protege, entonces puede estar tranquilo y solo tendrá que hacer todo lo posible para luchar por ello Pase lo que pase, míralo y sabrás que debe tener éxito Luego, usó la ley de matar para proteger su cuerpo y se acercó directamente al enorme y aterrador monumento Al ver a Lin Fen ir allí, Chen Fan no quiso proteger la ley Mata al papa, podemos caminar como queramos Con su fuerza actual, todavía tiene la confianza para caminar en el vacío fuera del mundo Después de todo, esos seres por encima de los dioses antiguos no son repollos A menos que tu suerte sea extremadamente mala, obviamente, más personas se han encontrado antes con el nivel de dioses y dioses verdaderos Esto está determinado por el número y la probabilidad Matar al papa Punto 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 Ni siquiera tenía la intención de proteger a sus discípulos Era tan cariñoso Olvídalo, esto es mejor Bien Dejando atrás a Lin Fen, los dos se fueron a explorar el mundo Y en este momento Frente al monumento ancestral de la matanza, un soplo de trascendente se precipitó hacia su rostro Lin Fen podía sentir la asfixia de la desesperación y la falta de resistencia, y su rostro no pudo evitar palidecer Piénsalo, si el maestro está ahí para protegerte, entonces todo estará bien, tus ojos deben estar arreglados Pero en ese momento, salió una voz antigua Chico, soy el espíritu de la estela ¿Qué tipo de relación tiene ese tipo de existencia contigo? El espíritu del monumento al ancestro asesino todavía estaba asustado Era suficiente que alguien perturbara su estado de sueño ¿Cómo te atreves a enviar a alguien para que venga? Pero no se atrevía a tener mal genio en absoluto En cuanto al arma divina de la creación, esta arma ancestral también tendrá que ser desechada No, se puede tragar directamente Ahora que lo pienso, se trata de mundanalidad De lo contrario, el reino emperador es sólo una hormiga, ni siquiera un dios Lo matarán arrojándole una piedra Lin Fen estaba un poco cauteloso, ese es mi maestro Parece que esta cosa todavía le tiene miedo al maestro A pesar de que el maestro ignoró este monumento a los ancestros asesinos de principio a fin Es increíble El espíritu de la estela escuchó esto y pensó que era bastante bueno Con este mentor, tendré toda una vida de virtud Bueno, soy uno de los antepasados del emperador dios asesino Ven aquí rápido Que te reconozcan depende de tu desempeño Sintió que el maestro de la otra parte tenía un buen nivel y los discípulos deberían poder entenderlo siguiéndolo Por lo que no se atrevió a ocultar nada que no estuviera en línea con su nivel Y si la otra parte lo destruye si no puede conseguirlo Entonces él, el espíritu de la tableta, morirá en paz Por lo tanto, después de una cuidadosa consideración, se dio la opción de la puerta trasera Después de todo, el arma divina de la creación no es una broma Es infinitamente más aterradora que su dueño En otras palabras, el maestro de este niño puede ser muy pervertido Es posible que también sea muy pervertido en el futuro No importa cómo se mire, vale la pena invertir en algo como el destino forzado Lin Feng Punto 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 Ni siquiera mencionemos el arma ancestral del emperador asesino de dioses Es diferente a mí en aquel entonces En aquel entonces, siempre me empujaban, golpeaban y me ponían las cosas difíciles Pero ahora es mejor ¿Este tipo incluso se lanza activamente a sus brazos? ¿Es normal? Sin embargo, luego fue absorbido incontrolablemente por el enorme monumento antiguo Como una mota de polvo en el monumento antiguo, Lin Feng ¿Quién es el emperador dios asesino? ¿Y qué nivel tiene? Espíritu de Estela ¿No lo sabes? ¿Cómo pudiste ser un tipo tan malo? Nunca había oído hablar del emperador dios asesino Lin Feng asintió seriamente y dijo que realmente no lo sé, pero que puedo aprender Espíritu de Estela Punto 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 El otro lado En el vacío sin fin, Chen Fan y Kirin Pope avanzan Parece no tener rumbo y parece extremadamente pequeño en el mundo, como una efímera o una luciérnaga Y Chen Fan sabe una verdad Si quiere volverse más fuerte lo antes posible, sólo puede aumentar su conocimiento y experiencia Asumiendo riesgos y contactando con el espacio más amplio del mundo De lo contrario, instalarse en un rincón no es más que una rana en un pozo mirando al cielo Tener ideas vacías es, en última instancia, sólo una fantasía, no una realidad Sólo es adecuado para desarrollos ligeramente obscenos, siempre que esté protegido Y este sentimiento es como estar en el mismo continente, viniendo de un lugar pequeño, y sin estar en contacto con regiones y cosas más prósperas y poderosas, después de todo será difícil progresar más rápido Mismo significado Mientras esté expuesto a algo desconocido, eso en sí mismo significa mayores riesgos Por supuesto, ha tenido esta idea desde que se fusionó con el fuego ancestral y el mundo eterno no pudo detenerlo Es sólo que algo inesperado le sucedió a Stardomain Walker, por lo que tuvo que tomar precauciones Sin comprender completamente toda la situación, uno no puede regresar corriendo al antiguo continente para echar un vistazo De lo contrario, no sería una decisión inteligente provocar un desastre en el continente Por lo tanto, después de sopesar la balanza, primero debemos comprender estos 10.000 reinos antes de poder tener mayor confianza Pero si quieres entenderlo, no es fácil Es demasiado vasto, en ese momento, estaba pensando en el agente encubierto de su familia Lo mejor sería tener a alguien más poderoso, eso le sería útil Al lado de Chen Fan, el papa asesino parecía un poco conmovido Viejo dios de la zona prohibida, ¿hemos ido demasiado lejos? Llevan mucho tiempo fuera, pero han viajado muy lejos Si se encuentran con una existencia que está fuera de control, no saben dónde esconderse Chen Fan estaba de pie en el vacío, con las manos detrás de la espalda ¿Lejos? ¿Qué tan lejos está esto, matando a Pope, solo quieres luchar por el nivel tocable en el mundo eterno? ¿El papa asesino guarda algo de silencio, de lo contrario? Si no eres un dios antiguo, ¿cómo puedes estar calificado para perseguir un reino superior? Además, desde una perspectiva segura, es mejor abrirse paso en el mundo eterno y perseguir la verdadera cima de ese mundo Después de eso, estará calificado para ver un espacio más amplio No es sorprendente que pueda llevar mucho, mucho tiempo, pero ahora, se ve puramente obligada a seguir a Chen Fan y Vagar Por supuesto que no quiero, es solo que conozco mi propia fuerza Lo conozco bien En algunos mundos, puede ser destruida de manera casual Pero en algunos mundos y personas fuertes, también puede ser destruida de manera casual Ella no quería ser esa Chen Fan no pudo negarlo Entonces regresa, yo iré solo, matar al papa Punto 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 No No pierdas tu asiento Rápidamente lo siguió, se dio la vuelta y dijo Yo, me equivoqué, simplemente sintió que podría estar reprimiéndose Si algo le sucediera al dios antiguo en el área restringida, ella nunca podría permitírselo A menos que el dios antiguo de la zona prohibida le permita mirar su cuerpo y formar ese tipo de relación Convirtiéndose en uno, Chen Fan se dio vuelta y echó un vistazo Esta mujer todavía sabía cómo contenerse No te preocupes, no hay nadie bajo los dioses ancestros que pueda hacerme nada Dale una oportunidad Dios ancestral El papa asesino se sorprendió Ya estaba en un nivel por encima de los dioses antiguos Pero, ¿por qué Chen Fan tiene tanta confianza? ¿No acaba de llegar a los dioses antiguos? ¿Pero no hay ningún oponente en el reino de los dioses antiguos? La cara bonita está sorprendida y es extraña Sospechaba que Chen Fan la estaba engañando De lo contrario, no sería razonable Al ver que Chen Fan no quería decir tonterías, no se atrevió a decir nada ni a preguntar Pronto, estaban avanzando rápidamente y, antes de que se dieran cuenta, habían pasado varios días Con su nivel actual de cultivo, se puede imaginar la velocidad, lo que también significa que ya están extremadamente lejos del mundo eterno En el camino, nos encontramos con algunos seres, pero simplemente los pasamos de largo Ninguno de los dos tenía intención de robarle al otro Y Chen Fan nunca se ha encontrado con un agente encubierto de la familia errante en el camino De lo contrario no le importaría acogerlo También fue en este momento que un aura poderosa apareció de repente y se acercó rápidamente Chen Fan aumentó su vigilancia, mientras que el papa asesino también tenía una expresión ligeramente condensada en su rostro Pronto, apareció la figura de un hombre, que parecía un hombre de mediana edad Miró a Chen Fan con indiferencia ¿Qué estás haciendo? Pregunté casualmente El papa asesino quedó atónito Nunca había visto a una persona tan entrometida en el camino ¿Qué tiene que ver contigo? Chen Fan Punto 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Señor, ¿por qué está aquí? El nivel del oponente es muy alto y no puede detectarlo O es más fuerte que él o está ocultando deliberadamente su nivel Pero no parece haber ninguna hostilidad, por supuesto, eso es sólo la apariencia El hombre se rió entre dientes y dijo No tengas cuidado Sólo soy una existencia errante en el vacío Me siento solo No tengo nada que hacer Pregúntalo de manera informal Tenía los ojos puestos en Chen Fan y, por supuesto, sabía que Chen Fan parecía ser muy joven Chen Fan sintió que realmente no tenías nada que hacer Era la primera vez que veía a alguien saludar así Pero el hombre sugirió ¿Qué tal si vamos contigo? Su excelencia, usted y yo no nos conocemos ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Chen Fan preguntó de nuevo Hay que protegerse del inexplicable hombre fuerte El hombre no puede negarlo, pero simplemente quiere aceptarlo No lo menciones, el encuentro es el destino, ¿por qué no? Ve a dónde necesites ir, no te preocupes por mí Agitó su mano muy libre y libremente Su excelencia, por favor ¿Qué más podría hacer Chen Fan? El oponente es muy poderoso y no tiene hostilidad, pero todavía quiere acompañarlo No hay necesidad de Simplemente arrastra al papa asesino El papa asesino tampoco esperaba que un día Chen Fan la tirara y huyera en el vacío fuera del límite Este fue el caso nuevamente El hombre vio esto y sonrió Tercera capa, el dios antiguo El origen de las leyes del tiempo y el espacio No está mal Oye oye ¿Y qué si te dejo a cuarenta mil milas de distancia? Se sintió como si estuviera casi terminado antes de desaparecer en su lugar Su nombre es Chen Viking Creo que en aquel entonces también era un hombre afable y apuesto con innumerables bellezas Más tarde, se vio obligado a vagar en este vacío Era algo descuidado debido a años de entrenamiento Pero por supuesto, no era descuidado Y no deambuló específicamente por deambular Sino sólo para proteger a los miembros de la tribu que estaban encubiertos en todas partes Por cierto, este dominio estelar interminable está custodiado por hombres fuertes de la familia Chen en todas las distancias Deambulando solos en el vacío en caso de emergencias Es casi lo mismo que Star Domain Walker Pero el propósito es diferente Por esta razón, los Star Domain Walkers siempre lo tratan como a un sospechoso astuto Y lo ahuyentan, la fricción es inevitable Los ancestros demonio dios emperador de la rama de cultivo de demonios de la familia Chen Fueron todos encarcelados Pero no importa, el demon ancestor no quiere irse Si quiere irse, la prisión estar ancestral no puede detenerlo Simplemente no quiere ofender a una persona fuerte en un reino superior y sacrificar su libertad Difícil, demasiado difícil Pero esta vez, no esperaba encontrarme con un descendiente que llevaría a su cuñada Una anciana, una hermosa mujer a pasar el rato Tenía el mismo comportamiento que tenía entonces Lo cual era bueno y despertó cierta curiosidad en él Por supuesto, no está loco No es que esté loco y quiera hablar con alguien Y en este momento Chen Fan y el Papa Asesino se movieron rápidamente Es bastante sorprendente que no huyeran para evitar ser perseguidos Sino simplemente para evitar ser seguidos Chen Fan podía sentir que no podía deshacerse de la otra parte en absoluto Obviamente, el reino de la otra parte era mucho más alto que el suyo ¿Pero puede ser esto normal? ¿Destino? ¿Es otra posibilidad contra la que debemos protegernos? Y el Papa Asesino es espeluznante y aterrador, esto es seguir El antiguo dios del área restringida no puede ser desechado Su rostro era solemne ¿No es un pervertido vacío? Chen Fan estaba a punto de decir algo, pero descubrió que el hombre ya había aparecido junto a ellos Punto 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 Tan rápido Chen Baikin sonrió y dijo ¿De dónde escapas? Jie 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 Chen Fan quería darle una paliza a alguien, pero no expondría fácilmente cosas como Zuo Simplemente disminuya la velocidad y pregunte ¿Simplemente nos acompañas? ¿O tienes algo que decir? El Papa Asesino está extremadamente atento Tener cuidado Probablemente no sea un loco Chen Baikin dijo que solo te estaba tomando el pelo ¿Qué puedo decir? Siento que estamos destinados Luego un vistazo a matar al Papa No te vas a fugar, ¿verdad? Tsk, Tsk, correr hasta ahora de forma privada es realmente una lección para el mundo Matar al Papa Punto 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 Quiero explotar, viejo sinvergüenza ¿Necesito fugarme? Pero ella no se atrevió a decir nada El rostro de Chen Fan se oscureció Estaba tan aburrido como tú Es increíble No hablaba mucho Era demasiado vago para decir algo y siguió huyendo Chen Baikin suspiró Espera un minuto Me sorprende ver tu esqueleto Te veo suicidándote Quiero decirles que este lugar es muy peligroso Hay muchos asesinos en el mundo que son responsables de asesinatos Es prudente acompañarlos juntos ¿Vas a participar en el ranking de dioses? Para ser honesto, mi ranking de dioses del dominio estelar infinito, es un secreto No, vas al concurso de estrellas, ¿verdad? Entonces tienes que encontrar a la persona adecuada Solo en el concurso de estrellas puedes obtener las calificaciones para avanzar al nivel mundial De lo contrario, el caminante del dominio estelar te vencerá Reino eterno Durante estos días, Molin Yuan fue con la familia Gui Se sorprendió cuando supo que Wu Tianxiao también se había unido a una pequeña fuerza de grado emperador Estos dos son malvados Pero para lograr la meta y también resolver las dudas en mi corazón Todavía fui a ese lugar sagrado para ver cuál es el misterio Pregunta por ahí y es fácil de encontrar Matar tierra santa no es una forma muy conocida ni justa Tiene cierta reputación entre las fuerzas de grado emperador Sonreí con desdén, pero bueno, estos dos villanos estaban bromeando, ¿verdad? Sin embargo, después de explicar su intención, Gui Tianxiao lo miró con arrogancia y dijo que no era digno ¡Qué irrazonable! No sé de dónde sacó Gui Tianxiao la confianza para ser tan arrogante Ahora Molin Yuan ya había llegado al rumoreado Palacio de la Aladivina, con una mirada fría Gui Tianxiao era arrogante, pero su propósito no se rendiría todavía Solo quería que la familia Gui desmontara y lo protegiera Y que Moe Tianxiao se una a una fuerza tan débil es simplemente ridículo Pero también le dio una oportunidad De lo contrario, si una persona fuerte estuviera a cargo, es posible que no pudiera destruir silenciosamente a Moe Tianxiao Elimina a su mayor rival Pero el templo Shenji parece ser una familia decente y decente Pero es una lástima que Moe Tianxiao se vaya con una bofetada, mayor, actúa Molin Yuan miró fijamente y advirtió al misterioso ser a su lado En este viaje, además de traer consigo a algunos amigos cercanos de la familia Moe También gastó mucho dinero para invitar a los poderosos dioses verdaderos por si acaso El propósito era destruir a Moe Tianxiao y romper con la relación El anciano a su lado era extremadamente indiferente Y era obvio que el divine Wing Palace no era digno de su atención en absoluto Simplemente tarareó y estaba a punto de actuar Pero en ese momento notó un aliento y su rostro cambió salvajemente No es bueno Retrocede rápidamente Molin Yuan Punto 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 Pero en ese momento escuché Molin Yuan ¿Quieres morir? Moe Tianxiao dijo enojado No esperaba que Molin Yuan viniera aquí Jaja, no hace falta decirlo Su propósito Chu Qingli y los demás también aparecieron Un poco enojados Inesperadamente, el Papa tiene un padre poderoso De lo contrario no serían conscientes de la crisis Junto a él, Shenhu Hseng estaba con las manos detrás de la espalda Por supuesto, le correspondía a su hijo protegerlo Después de todo, su hijo estaba recibiendo una herencia que desafiaba el cielo Y era hora de que su padre biológico viniera al rescate El rostro de Molin Yuan se puso feo por un momento ¿Cómo podría ser descubierto? Ni siquiera había iniciado un ataque furtivo todavía Miró fijamente y dijo Moe Tianxiao, no tienes miedo de avergonzarte si te unes a una fuerza tan pequeña Tú pediste esto Mayor, no hay necesidad de mostrar piedad En este caso, hay que eliminarlos De lo contrario, será muy problemático Sin embargo, antes de que el poderoso dios verdadero al que invitó pudiera moverse Shenhu Hseng lo sujetó directamente Un simple dios verdadero se atreve a tocar el poder de mi hijo Estás buscando la muerte Matarlo a bofetadas Luego, Shenhu Hseng agarró a Molin Yuan directamente El rostro de Molin Yuan cambió salvajemente ¿Cómo podría ser, un dios? ¿Cómo podría haber un dios poderoso en el palacio de las alas divinas? ¿Cómo te atreves? Soy de la familia Moe Rugiendo enojado, no cualquier dios se atrevería a interferir en los asuntos internos de su familia No creía que la otra parte se atreviera a ofender a su familia Moe Shenhu Hseng no se contuvo en absoluto Los dioses antiguos del área restringida me ordenaron proteger el palacio de la ala divina Esto es sólo una cuestión de la familia Moe ¿Cómo te atreves a hacer esto? Lo aboceteó y pudo ignorar los asuntos de Moe Kian Yan Pero si tuviera pensamientos sobre el palacio de la ala divina Sería inútil que alguien viniera Los ojos de Molin Yuan estaban horrorizados y la desesperación invadió su corazón Incluso los verdaderos dioses habían caído ¿Cómo podría él ser su oponente? Zona prohibida, dios antiguo ¿Cómo es posible que esa persona interfiera, pero porque este dios no tiene miedo en absoluto de las acciones de su familia Moe, sacó su carta de triunfo en el acto para resistir, roto Auge Todavía no lo bloqueó y cayó en el acto Un grupo de personas, limpias y ordenadas Nadie puede escapar Entonces, Shen Wuxeng se escondió sin decir una palabra Todos Punto 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 Siento que necesitan trabajar más duro para acumular méritos y una persona más será reformada en el futuro Moe Kian Kian no pudo refutar que el padre del papa tenía razón Esto es por lo que Molin Yuan quiere morir, e incluso la familia Moe no puede protegerlo Camine de lado de regreso al templo o al lado para celebrar Al mismo tiempo Mata el lugar sagrado Gutiang Xiao no tenía idea de cuando Molin Yuan llamó a su puerta sin razón aparente ¿Molin Yuan es lo suficientemente digno? Moe Kian Kian es su oponente Él merece su atención Esperando, algún día venceré a Moe Kian Kian Debe haber una diferencia Bufido En cuanto a lo que Molin Yuan tenía en mente, no tenía nada que ver con él y nos molestó en que le importara Si Moe Kian Kian pudiera morir así, no sería digno de ser su oponente Míralo También fue en este momento que una voz se extendió por toda la Tierra Zusen Hermano, estoy aquí para verte También te traje muchos recursos para ayudar a Tierra Santa del Castigo Por un momento, todos los discípulos de la Tierra Zusen quedaron atónitos Gutiang Xiao Punto 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 Iré, estoy buscando la muerte ¿Por qué estás gritando? El delito de hacer ruidos fuertes es suficiente para hacerte beber una olla ¿No es esto una trampa? ¿Regalar recursos? Mitigación de la pobreza Inmediatamente desapareció en su lugar No hace falta decir que Gu Lan Tian está aquí De manera similar, el élder Tun Tian Yan Me Yong Yuan Er y los demás también salieron corriendo ¿Alivio? No importa a quién esté buscando, si se atreve a gritar, lo golpearán si viene Por un momento, muchos discípulos salieron corriendo para observar la emoción y ver quién se atrevía a amenazar con salvarlos y destruir Tierra Santa Ahora El señor tendrá que darte la cara Sí, fue tan cruel Gu Lan Tian quedó atónito después de causar toneladas de daño crítico a la mente joven ¿Hermano? No digas tonterías La tierra santa del castigo no necesita el apoyo de la familia Gu Sabía lo que quería decir el antepasado, pero el efecto obviamente no era válido y contraproducente ¿Sigues apoyando al santo señor? Su santo señor es un discípulo del dios antiguo No habrá más mentiras ¿No lo necesitas? Gu Lan Tian parecía confundido ¿No es vergonzoso que mi hermano mayor sea tan débil? ¿Por qué no es necesario? Por supuesto que no Aparecieron Yan Me Yong Yuan Er y los demás No necesitamos la ayuda de la familia Gu en Tierra Santa Bufido La familia Gu está tratando de encontrar una puerta trasera para el hermano mayor tacaño Hay que acabar con este tipo de competencia desleal Gu Lan Tian frunció el ceño ¿Quién eres? Tan pronto como dijo esto, se desmayó en el acto, echó espuma por la boca y comenzó a convulsionar Gu Tian Xiao Punto 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 Se dio la vuelta y dijo Dos hermanas menores, por favor no lo intimiden Sus palabras no cuentan Yan Me y Hong Yuan Er fruncieron los labios, todavía se consideraba intimidación Entonces, Gu Lan Tian saltó de nuevo ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Parecía asustado Gu Tian Xiao habló con seriedad Lan Tian, regresa y dile a Ancestor, gracias por tu preocupación, estoy bien, no hay necesidad de preocuparte Vámonos, sabrás cuando es el momento de saberlo También quiere confiar en la familia Gu para dominar Tierra Santa Desafortunadamente, no es realista, las dos hermanas menores no estaban de acuerdo con este tipo de cosas Y mucho menos con el santo maestro y el patriarca Está bien, Gu Lan Tian se escapó rápidamente, algo andaba mal El hermano mayor no sería secuestrado ni amenazado, ¿verdad? Simplemente regrese e informe al antepasado que la situación ha cambiado El vacío fuera del límite Al respecto, Chen Fan no especuló demasiado Parecía que no había una gran hostilidad, y sólo necesitaba estar alerta y vigilante De repente, noté algo de movimiento en el vacío, que parecían ser las fluctuaciones de batalla de los hombres fuertes Chen Fan sólo quería ver la emoción, de lo contrario su cognición no mejoraría sin el contacto con otros seres En ese momento, Chen Viking se rió entre dientes y dijo ¿No lo entiendes? Esta es la noticia de la batalla de clasificación entre los dioses en el dominio de la estrella del este Resultó que Chen Fan nunca había viajado muy lejos, así que lo siguió De todos modos, últimamente me aburro bastante Inesperadamente, este niño siempre quiso deshacerse de él y todavía estaba muy atento ¿Dominio de la estrella del este? Chen Fan no sabía por qué Chen Viking Tarareo El mundo aquí se llama dominio estelar infinito Para facilitar la determinación de la dirección, el dominio estelar infinito se divide en cinco regiones del dominio estelar Este, oeste, sur, norte y medio El área en la que nos encontramos es la parte oriental del Endless Star Domain ¿Viste el patrón Star Messenger allí? Esa es la señal que señala El Star Messenger rojo significa que la ubicación del vacío pertenece al este Chen Fan escuchó mucha información Este dominio estelar, ¿eso significa que puede haber otros dominios estelares? La división del Endless Star Domain no es difícil de entender Simplemente no esperaba que hubieran viajado tan lejos, y solo estaban en la parte este del dominio estelar sin fin Al mirar hacia arriba, vi un enorme patrón de Star Messenger, con forma humana, muy similar al contorno de un Star Domain Walker No lo había visto antes, pero solo me di cuenta después de acercarme Señor, ¿podría ser esta la ubicación central del EAST Star Domain? Chen Viking asintió, no está mal De hecho, es el área central del dominio de la estrella del este El lugar donde se clasifican y se originan los dioses del dominio de la estrella del este también está aquí Después de terminar de hablar, miró a Chen Fan ¿Qué? ¿Estás interesado? Pero quiero recordarte que clasificarte entre los dioses puede proporcionarte muchos recursos considerables, lo cual también es un símbolo de honor Pero no será fácil conseguirlos al nivel del mundo Amable recordatorio Chen Fan No me interesa ¿Recursos? ¿Los necesito? Para él, obviamente no es tan atractivo y puede desarrollarse de manera vulgar Entonces, ¿por qué correr mayores riesgos? El papa asesino escuchó con atención y se sorprendió un poco en ese momento Ni siquiera estaba interesado en esto Chen Viking Punto 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 Siento que estás tratando de engañarme Su excelencia, puede participar en este ranking de dioses a voluntad Preguntó Chen Fan Chen Viking se dio vuelta y miró ¿No estás interesado en hacer tantas preguntas? No lo negó Es lógico que así sea Sin embargo, es difícil para los dioses comunes ir al centro del dominio de la estrella del este A menos que haya una protección de una persona fuerte, las fuerzas poderosas dentro del mundo superior pueden usarse como una unidad, o se puede usar el mundo entero Como unidad para participar Por supuesto, este es el dominio estelar del este Y la clasificación de los dioses que representan todo el dominio estelar infinito será mayor Chen Fan escuchó que esto no es difícil de entender Es similar al diseño dentro de un mundo, excepto que el espacio se amplía al nivel de 10.000 mundos ¿Qué pasa con Star Wars? Chen Viking sintió que estabas siendo duro Dijiste claramente que no estabas interesado, pero aún así escuchaste Es lo mismo Solo que Star Wars debe pelearse en nombre del mundo entero Hablando de esto, se sintió un poco emocionado Creo que en aquel entonces, la familia Chen, no lo mencionó Chen Fan entendió También fue en este momento que algunos seres pasaron en el vacío no muy lejos de ellos Vi nueve enormes dragones y fénix, con diferentes colores y atributos, iluminando el vasto vacío con ondas de ensueño Hay algunas figuras paradas sobre él y su aura es extremadamente aterradora También sentí que la otra parte era extremadamente desdeñosa y arrogante Chen Viking estaba de pie con las manos detrás de la espalda, ¿viste eso? Esa es una de las principales potencias mundiales en el dominio de la estrella del este, la fénix de Jade Fénix del reino ancestral del fénix de Jade No te sorprendas, obviamente he visto mucho Pero Chen Fan estaba en blanco, reino ancestral del fénix de Jade Señor, ¿qué pasa con su fuerza? Una vez aquí, obviamente es mucho más animado, lo que significa que puedes conocer más secretos Chen Viking se rió entre dientes, vamos, vamos, déjame dibujarte un mapa del dominio estelar, matar al papa Punto 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 Este loco que me sigue también tiene mentalidad de estar jodido Sin embargo, la aparición del dios antiguo de la zona prohibida pidiendo humildemente consejo sigue siendo extremadamente encantadora Pronto, Chen Fan se dio cuenta Coge tu amado mapa de estar domain El dominio de la estrella del este tiene innumerables mundos, los principales son Reino ancestral del fénix de Jade, ruinas de Canquión, ángulo Kunlum, continente Futian y tumba de los diez mil dioses Todos son nombres del mundo, y las principales existencias entre ellos son todos dioses, grado emperador Y el mundo más destacado, clasificado por encima de ellos, se llama Ciudad Antigua de Futian Así es, un super mundo, pero una ciudad, este tipo de coraje suena increíble Y la persona más fuerte en la ciudad antigua de Futian es el dios de la creación de medio paso No mires la palabra medio paso Cuando se trata de un salto cualitativo, medio paso puede acabar con todo al instante Todos estos son los dioses famosos de todos los reinos del dominio estelar sin fin Los señores supremos absolutos del dominio estelar que gobiernan un lado Y se dice que la fénix de Jade Fénix que acaba de atropellar está en la cima del cultivo del dios emperador Y está casi a medio paso de la creación del mundo Además, hay muchos otros mundos En términos de número y fuerza generales, el reino eterno también pertenece al mundo superior Después de todo, la gran mayoría de ellos son del mundo inferior No, no existe la familia Wang Jiechen Parece que realmente pudo haber sido destruido Ni siquiera sé dónde encontrarlo Chen Baiqin vio a Chen Fan caer en una especie de pensamiento profundo y le recordó En la práctica, no seas demasiado ambicioso Tu camino todavía está muy, muy lejos El cultivo y el talento de Chen Fan fueron aterradores Podía decir que, especialmente su aura, estaba mucho más allá del mismo ámbito Sin embargo, a este nivel, fortalecerse no se puede lograr de la noche a la mañana Necesitas estabilizar tu estado de ánimo Luego continuó Sin embargo, generalmente si no hay intereses involucrados Una existencia poderosa no te tomará en serio No estás calificado para tocar los intereses de esa existencia Por lo que, hasta cierto punto, no estarás en peligro Gracias por recordármelo, dijo cortésmente Chen Fan Las palabras de la otra parte son duras e irrazonables Y para él, saberlo es suficiente El papa asesino a su lado no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo Ella no estaba calificada para participar en el ranking de dioses Todo depende de lo que quiera Chen Fan Por favor guíame De lo contrario, su propia seguridad no está garantizada Al menos no parece tan grande ¿Estás seguro de que no estás interesado? Chen Baiki no creía en el mal Chen Fan asintió Realmente no estoy interesado Matar al papa Punto 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 El principal es un conversador duro Chen Baiki no tuvo más remedio que darse por vencido después de escuchar esto Entonces recordé algo ¿Sabías que algo pasó antes? ¿Qué pasa? Chen Fan no sabía por qué No es nada Los ojos de Chen Baiki brillaron levemente Hace algún tiempo, un rey divino atravesó a los dioses antiguos en el vacío fuera del límite Causando un gran revuelo Aunque no es sorprendente El objetivo principal de atraer al Stardomain Walker es hacerlo escapar Incluso pudo matar a un grupo de Stardomain Walkers justo después de abrirse paso Tiene una habilidad aterradora para saltar La fuente está justo aquí en el dominio de la estrella del este Por lo que debes tener cuidado para evitar toparte con ella El significado es obvio El número de dioses antiguos también es limitado Eso es todo Las personas del mismo reino que Chen Fan inevitablemente se encontrarían por casualidad Y tendrían algunas fricciones Lo que valdría la pena perder Como un vagabundo del vacío Había notado es movimiento antes Lo cual era realmente aterrador El asesinato del Papa fue tan confuso que fue como leer desde el cielo Chen Fan quedó atónito Aunque tienes buenas intenciones, crees que existe la posibilidad Señor, ¿cómo sabe tanto? Conoce todos los detalles Chen Baikin se rió ¿Cómo podrían no saber esto? No es un gran secreto Jaja, realmente no lo vio y no sabía qué pasó específicamente Solo sabía que había mucho movimiento Pero no admitirá que hay alguien detrás de él Alguien se lo recordó También fue en este momento que el rostro de Chen Baikin se condensó repentinamente Recordó en voz baja Aparece un viajero del dominio estelar Daré el primer paso, nos vemos de nuevo por el destino Se volverán a encontrar Después de decir eso, desapareció sin tiempo para dar explicaciones Chen Fan se sorprendió ¿Caminante del dominio estelar? ¿Podría haberlo ofendido? De lo contrario, ¿por qué huiría? Luego, también desapareció Por cierto, sacó al Papa Asesino que todavía estaba aturdido Chen Baikin, que no había huido muy lejos Notó que el aura de Chen Fan se acercaba Nos volvemos a encontrar tan pronto ¿Por qué me sigues? A Stardomain Walkers no le importarás Chen Fan respondió Entonces, ¿por qué huiste cuando viste al Stardomain Walker? He ofendido a un viajero del dominio estelar Así que no hay necesidad de chocar con él y tener una colisión frontal Dijo Chen Baikin casualmente De todos modos, puede ir y venir libremente ¿Cómo puede atraparlo la gente común? No hay nada de malo en decírselo a Chen Fan Chen Fan ¿Qué coincidencia? Yo también te he ofendido, Chen Baikin Punto 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 Es posible Después de eso, sepárense Chen Fan y el Papa Asesino se están preparando para regresar al mundo eterno Ni siquiera planeaba ir a Kirin Space para ver a Lin Feng Por supuesto, Chen Fan está a punto de crecer y no hará nada sin garantías Le llevará al menos unos meses convocará algunos dioses más Si su nivel de cultivo es bueno, entonces tendrá confianza De lo contrario, se trata del Rey Divino Aunque es un dios antiguo, todavía no es suficiente Por el camino Viejo dios de la zona prohibida, dijiste, ese hombre fuerte parece estar ayudándote El Papa Asesino expresó sus dudas internas Porque es una intuición Chen Fan no pudo negarlo Tal vez sea sólo un dios de buen corazón ¿Cómo podría no sentirlo? Si fuera una persona común y corriente, bastaría con ser una persona de buen corazón Si fuera él, tendría que tener cuidado con esa posibilidad inevitable El Papa Asesino se siente raro ¿Esto es normal? No me engañarás, ¿verdad? Pero ella tampoco podía entenderlo, tal vez sólo pudiera explicarlo de esta manera Entonces, ¿cuándo ofendiste a un viajero del dominio estelar? Chen Fan sonrió y no dijo nada Vamos Y el Papa Asesino pensó en lo que Chen Viking dijo antes Quedó atónito en el acto ¿Será que esa persona eres tú? Romper a los dioses antiguos hace algún tiempo, con aterradoras capacidades de combate de salto Y matar a Stardomain Walkers definitivamente significaría ofender, ¿no puede ser tal coincidencia? Entonces todavía estoy contaminado con karma, ¿verdad? Así que es hora de que haga algo Cuanto más silencio permanecía Chen Fan, más seguro estaba de matar al Papa Cuanto más seguro estaba, más asustado me sentía Se necesita mucho coraje y coraje para enfrentarse directamente a Stardomain Walkers Incluso puede haber problemas interminables o la muerte, pero si piensas en la situación, es normal que los dioses antiguos en el área restringida no estén dispuestos a obedecer y se sientan rebeldes Después de todo, ella misma lo había intentado, pero no podía entenderlo en absoluto Si no se hubiera arrodillado tan rápido, podría haber muerto en el acto Y no importa si no lo mencionó, no había necesidad de preocuparse por este tipo de cosas con él Más importante aún, la fuerza de los dioses antiguos en el área restringida es, simplemente asombrosa Ella pensó innumerables veces en un instante y luego rápidamente lo persiguió Si no fuera por una coincidencia, no sabría tanto El dios antiguo de la zona prohibida, mi verdadero nombre, Jian Mei Yue Después de decirlo, hubo un poco de silencio No quiso mencionar su nombre porque le parecía inapropiado Chen Fan se dio vuelta y vio que tu nombre sonaba bastante gentil En un instante sentí que todo mi temperamento había cambiado, lo cual fue muy dramático Chen Fan Respondió casualmente Jian Mei Yue lo pensó y dijo suavemente ¿Puedo llamarte por tu nombre? Fue respetuoso y dijo que no se atrevía a cometer ningún error Chen Fan Punto 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 No seas así, no estoy acostumbrado Dijo seriamente en el acto Eres un subordinado, por lo que debes seguir las reglas de un subordinado Recuerda, ¿quién está en la cima? ¿Quién está abajo? Jian Mei Yue estaba un poco en silencio ¿Es eso lo que quiero ser? Obviamente quiero que seas mi subordinado Su actitud cambió en el acto Está bien, ¿puedo llamarte señor? Chen Fan todavía se sentía cómodo al escuchar este tono Estoy de acuerdo Jian Mei Yue Punto 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 Señor, ¿qué debemos hacer a continuación? Sus hermosos ojos estaban conmovidos y expectantes Vayamos al ranking de dioses No puede esperar y está ansiosa por intentarlo Chen Fan Desarrolló obvio La bonita cara de Jian Mei Yue quedó atónita en el acto Se dio la vuelta y dijo Mi señor, ¿realmente no está interesado? Chen Fan asintió ¿Por qué debería interesarme? No puedo superar esta cosita Jian Mei Yue estaba un poco confundida Ella pensó que Chen Fan simplemente estaba siendo duro y no quería exponer su propósito a los demás Pero no esperaba que él realmente no estuviera interesado Esa es una oportunidad para clasificarse en el interminable dominio estelar y hacerse famoso ¿Y tú? Señor Dios De ahora en adelante, serás uno de los señores dioses del reino eterno Chen Fan hizo una pausa Además, aunque no me interesa la clasificación de los dioses Si me interesa la batalla por la hegemonía entre las estrellas Recoger, transformar, rectificar Dado que tenemos la fuerza para unificar el mundo eterno, por supuesto que debemos unirnos De lo contrario, ¿cómo podemos lidiar con un mundo más poderoso y luchar por el dominio estelar? Internamente, en primer lugar, no puede haber problemas Jian Mei Yue entendió Resultó que el patrón de Chen Fan era más grande y no era más que esto Después de todo, desde su propio punto de vista Ella no quería gobernar el mundo eterno y su fuerza no se lo permitía Si mi señor En estar hegemoni, como subordinada, es razonable que ella sea reclutada como dios principal Pero, ¿qué pasa con Lin Feng? ¿Estamos seguros de que no quieres echar un vistazo? Me recuerda al que todavía estaba en Killing Floor Chen Fan dijo casualmente Maestro, déjeme entrar El cultivo depende de usted No se preocupe por él Si tiene éxito, volverá No hay necesidad de preocuparse en absoluto Lin Feng puede estar vivo y coleando por sí mismo Principalmente para evitar preocupaciones Jian Mei Yue Punto 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 Dices que eres irresponsable, pero la fuerza del trueno da en el blanco Dices que eres responsable y no te importa lo que les pase a los discípulos Olvídalo, ella debería cuidarse sola Si en el futuro, mi subordinado es tratado como una pieza de ajedrez y desechado, no habrá lugar para llorar Ella tenía que hacer algo Considerando que el señor tiene muchas esposas e hijos, parece muy anormal Parecía raro Obviamente esto no funcionará, ella no quiere tener un bebé Hay que pensar en otras cienas Esa es tu propia fuerza Cuanto más fuerte seas, más derecho tendrás a hablar Él también ha ofendido Por otro lado, Chen Baidkin estaba atónito y se rió Ja 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 Tu chico es él Hablando solo por un rato Chen Baidkin cree que no es estúpido Solo hay un puñado de personas que pueden ofender a los Stardomain Walkers en el reino de los dioses antiguos Lo que significa que hay muy pocos dioses antiguos con una capacidad aterradora para saltar Razonamiento inverso, Chen Fan también pertenece al EAST Stardomain ¿Qué significa eso? Esta probabilidad es extremadamente alta Tan alto que puede estar casi 99% seguro de ello No lo esperaba Nunca esperé que fuera mi familia Chen Parece que conocerlo esta vez y viajar juntos es la elección correcta No importa si lo consideran un gánster Por supuesto, no es una coincidencia Solo cubre a los miembros de la familia Chen en este lugar Si otros descendientes de la familia Chen aparecieran en el vacío fuera del límite Él haría lo mismo Simplemente no sé el origen específico de ese niño Hubo cierta conmoción Bueno, no es apto para revelar su identidad Ni puede revelar fácilmente su paradero y misión A su vez, también muestra que Chen Fan llegó al dios antiguo no hace mucho Pero atravesar a los dioses antiguos y cruzar directamente al reino de la tercera capa de los dioses antiguos Definitivamente es una gran oportunidad Chen Baikin luego entrecerró ligeramente los ojos Ya que ofendes a Stardomain Walker, Stardomain Walker definitivamente no se rendirá fácilmente ¿Cómo puede afrontarlo Chen Fan? La fuerza todavía no es suficiente Por supuesto, cuando se trata de un dios antiguo, Stardomain Walker probablemente no hará un escándalo, porque sería vergonzoso Para Chen Fan, la presión es menor Chen Baikin negó con la cabeza, parece que necesitó hablar con el ancestro demonio Incluso en un corto periodo de tiempo, Stardomain Walker no podría encontrar a Chen Fan Pero qué pasa por si acaso El Demon Ancestor fue encarcelado en la prisión Star Ancestral Mientras el Demon Ancestor esté dispuesto a causar problemas La atención de los Stardomain Walker se desviará Pensando en esto, la figura de Chen Baikin desapareció Encuentre a alguien que le diga a Demon Ancestor que no puede hacer esto De lo contrario será encarcelado en la prisión Star Ancestral para tomar el té Es el vacío nuevamente al otro lado No muy lejos, está el área donde se clasifican los dioses Es diferente del mundo, parece fuera de lugar y es ilimitado y enorme El nivel es altísimo Hay muchas cosas horribles aquí Parece un lugar donde los dioses luchan Si la gente común lo mira, se sorprenderá mucho y es posible que incluso no esté calificada para verlo Sin embargo, los dioses son muy ordenados Después de todo, todas son existencias Con cabezas y rostros La clasificación de los dioses también es una competencia abierta Y las quejas ordinarias no se tratarán aquí a la ligera De lo contrario, me temo que no quiero morir más rápido En algún sitio por aquí Nueve enormes dragones y fénix bailan con cantos de fénix y revoloteando plumas de fénix Lo cual es extremadamente hermoso Arriba El fénix de Jade está vestido con un maquillaje lujoso y brillante Con una corona y un borde dorados Una falda blanca de hadas y un corsé rojo Con una expresión incierta Dijo Ve y comprueba quién era ese ahora Había pasado antes por allí Aunque no prestó atención a nadie Pero parece que ese joven está un poco enojado justo encima del aliento Fue extraordinario Como emperador dios máximo, podía oler el poder que la hacía sentir incómoda Algún tipo de supresión sutil o, en otras palabras, un poco de miedo a la línea de sangre Y si no hubiera tenido en cuenta la existencia de Stardomain Walkers Los habría visto en persona Por supuesto, él no es digno de encontrarse con ese dios Más bien, lo que podría tener, Zen-Wan ¿Hay algo sospechoso en esas hormigas? Preguntó con valentía un enviado de fénix a su lado ¿Cómo puede una hormiga atraer la atención de una hembra de fénix? El fóenix messenger es similar a la existencia de un anciano El reino ancestral del fénix de Jade tiene 18 enviados del fénix Los peores de los cuales están en el nivel de los dioses ancestrales El jade fóenix obviamente no tenía intención de dar explicaciones Así es No tengo discípulos, sólo tengo algunas suposiciones Recuerda, no lo lastimes Aún no está confirmado, por lo que ciertamente no alertará al enemigo Sería más adecuado para ella estudiarlo sola si lo dijera en voz baja Exclusivo, y originalmente pensó que el joven dios antiguo de la tercera capa El dios ancestro junto a él y el rey divino estaban aquí para participar en la clasificación de dioses Inesperadamente, se dio la vuelta y se fue Entonces no tuvo más remedio que enviar a alguien Y el rostro del enviado del fénix se condensó ligeramente al aceptar un discípulo ¿Qué tipo de idea tuvo de repente Nuban? ¿Una conjetura? ¿Y su tono de voz era tan serio? La tomaron por sorpresa Las personas talentosas que quieran adorar a la hembra del fénix pueden hacer cola al lado del stardomain Sí, hembra fénix Sólo se puede responder, no adivinar Pero cuando la hembra del fénix dijo esto, debe haber algo sospechoso en esa hormiga Como enviada del fénix, sólo necesita descubrir el origen de la otra parte y dejar que la fénix decida el resto Después de decir esto, el mensajero fénix desapareció Junto a él, un apuesto joven con rostro de jade estaba un poco triste Como genio supremo del reino ancestro del fénix de jade Él no es el niño divino, no el hijo santo, es el niño dao En todos estos años, nunca he sido aceptado como discípulo por una mujer fénix Pero nunca pensó que esta vez, cuando participaba en la clasificación de dioses La hembra fénix realmente tendría esos pensamientos sobre un chico que pasaba ¿Y ella lo valoraría inexplicablemente? Estaba completamente insatisfecho La mujer fénix debería ser su maestra En un instante, el fuego en mi corazón ardió intensamente ¿Por qué? No hay necesidad de discutir, debemos luchar Al jade fénix no le importaba en absoluto esto A ella no le interesaba este tipo de fuego También fue en ese momento cuando apareció un hombre Conversación por el aire Jade foix, hembra foix, estás bien También hay un atisbo de admiración y deseo de conquista escondido en sus ojos Dios también es un ser humano El fénix de jade dijo casualmente Señor del cielo, estás bien El señor del firmamento estaba de pie con las manos detrás de las manos Parece que el reino ancestral del fénix de jade tiene un genio increíble Esta vez que quiere participar en la clasificación de los dioses La hembra del fénix puede hacerse cargo personalmente No se puede negar el fénix de jade y la fénix hembra Ruinas de canquión, entre sí, el señor del cielo es igualmente irrefutable Ya veremos Por supuesto, existen rankings entre ellos Al pertenecer al nivel de grado emperador dios La clasificación de jade fénix y fénix todavía está por encima de él Pero la diferencia no es grande Por eso también son viejos rivales Así, es normal que se produzcan algunos chispazos de fricción Pero esta vez, no tuvieron esta idea Simplemente dejaron que los discípulos de Tiagiao participarán en las clasificaciones y los clasificaran Esto va a durar un tiempo En este momento En el reino ancestral de las estrellas, en la torre de la prisión ancestral El dios de la prisión todavía está vigilando aquí Aquí es inseparable de él Redondeándolo, equivale a encerrarlo aquí Sólo como un cuidador Por supuesto, no ha olvidado la existencia que acababa de atravesar a los dioses antiguos Y alterar el orden del gran Dao en innumerables mundos Una simple hormiga dios antiguo, naturalmente, no es digna de su atención Pero al final, la existencia de sus Stardomain Walkers fue destruida Por supuesto, la alteración accidental del orden es sólo una de ellas Más importante aún, poder alterar el orden de esta manera, este es el punto Esto también muestra que la otra parte, incluso en el reino de los dioses antiguos, es extraordinaria Definitivamente existe una oportunidad increíble Este tipo de existencia no es el tipo que les gusta a los Stardomain Walkers, eso es todo Y este tipo de existencia es extremadamente rara Si lo atrapas, lo atraparás y a nadie le importará En cuanto a los detalles específicos, podrá conocerlos después de detectarlos y la investigación será exhaustiva Inmediatamente se le ordenó bajar, amplíe el alcance de la búsqueda Si quiere ver a la persona viva, quiere ver el cuerpo si muere Un simple dios antiguo puede matar a los principales dioses antiguos del mismo reino Lo cual es extremadamente aterrador Entonces, ¿qué pasa con los dioses ancestros? Esta vez, se enviaron varios caminantes del dominio estelar a nivel de dios ancestral También se les considera una fuerza superior en la prisión estar ancestral Hay un número limitado de dioses antiguos Si los marca uno por uno, no habrá forma de ocultarlos Sí, dios de la prisión Un grupo de caminantes del dominio estelar dijo esto y luego desapareció Una de sus responsabilidades es arrestar a los seres más malvados del mundo, por lo que no es de extrañar El encarcelado Chen Laomo yacía en el suelo con el pelo despeinado y las piernas cruzadas, luciendo normal Dios de la prisión, ¿estás seguro de que no puedes expiar tus pecados? El dios de la prisión echó una mirada casual Es solo un dios antiguo, ¿por qué necesitas actuar? ¿No sabes lo peligroso que eres? Expiarás tus pecados y soñarás Eso es dejar que el tigre regrese a la montaña Chen Laomo no se lo tomó en serio, dios de la prisión Cuando dijiste la palabra solo, ya perdiste, ¿qué quieres decir? El dios de la prisión no entendió Chen Laomo se rió y dijo No es interesante Es solo que las personas que tienen tanta suerte no pueden ser tratadas con sentido común ¿Cómo podemos decir que simplemente son? ¿Recuerdas que en aquel entonces el dios demonio era diferente? El rostro del dios de la prisión estaba oscuro Dios demonio, ese es el dios demonio ¿Cómo se puede copiar? He tomado mi propia decisión ¿Por qué tú, un demonio, deberías preocuparte por eso? Cuando algo sale mal, debe haber un monstruo ¿Cómo podría el viejo Mochen ser tan amable? Definitivamente no lo puedes creer Tienes que estar en guardia, hazlo de todos modos Además, él es solo un dios antiguo No importa que tan rápido crezca ¿Podrá alcanzar el nivel de creación de un dios demonio? Obviamente es imposible El señor Chen está tratando de engañar a la gente Eso es todo Chen Laomo no pudo negarlo Luego nos molestó en decir nada más y cerró los ojos Esperaba que el dios de la prisión atrapara a la otra parte y se agacharán juntos Después de todo, la mayoría de los seres encerrados en toda la prisión ancestral de Xing Chen Son de la familia Chen o aquellos relacionados con la familia Chen Y no es exagerado decir que es la prisión de la familia Chen Por supuesto, nadie conoce este secreto Además, la mayoría de los pequeños restantes también son objetivos que él debe conquistar Y es mejor si pueden usarlos para él mismo Por lo tanto, no le importa uno más Tiene muchas ganas de atraparlo Porque la prisión es tan ancestral y bueno Aquí es muy segura y cómoda Excepto que no es gratis No importa Por cierto, sería mejor atraparlo en la prisión suprema Entonces la relación sería mejor El dios de la prisión estaba molesto y un poco infeliz Entonces todavía quiere ver qué tipo de paz tiene Mo Chen Este tipo es muy astuto, no lo creerá fácilmente Pasaron varios días Chen Fan y Kirin Pope han regresado al mundo eterno con su conocimiento en mente Por supuesto, Chen Fan no sabe que, para terminar Ha sido el objetivo de muchas personas y sería un error simplemente caminar Y este viaje ha dado algunos resultados Por lo que el mundo eterno ya no es suficiente para que él lo tome en serio Y debe afrontar un espacio más amplio En comparación con la clasificación de los dioses Está más interesado en la batalla por la hegemonía estelar Al igual que la batalla por la hegemonía planetaria De esta manera, también es su objetivo crear su propio clan dios Una fuerza cohesiva Del mismo modo, esta es la única manera de reconstruir la familia Chen La fuerza individual de los dioses obviamente no es suficiente Entonces te ordené que descendieras Los que me obedecen prosperarán Y los que van contra mí perecerán Chen Fan tampoco sabía que había sido seguido y obsesionado Por el poderoso enviado del Fénix del Reino Ancestral del Fénix de Jade Y su propósito se difundió Por un momento, el mundo eterno volvió a estar inquieto Se anunció el anuncio oficial y la espera finalmente terminó Ninguno de los principales dominios divinos se atreve a emitir un pitido Y mucho menos los principales dominios divinos Ya no pueden entrar en los ojos de los dioses antiguos en el área prohibida Por lo que deben hacer lo que quieran Después de enterarse de que el templo del ala divina también era un área restringida Las expresiones de la familia Mo se volvieron extremadamente emocionantes Especialmente Mo Wan Zai, su padre biológico En cuanto a la muerte de Mo Lin Yuan, no podía permitirse ni un centavo Mo Hyuk Sing no se atrevió a soltar nada Incluso fue implicado por su hijo y su familia no lo toleró De manera similar, el antepasado de la familia Wu estaba confundido Y Tierra Santa también era un área prohibida Sus pensamientos anteriores desaparecieron y casi movilizó a toda la familia para salvar a Wu Tianxiao Después lo suprimí todo ¿Esta es un área restringida, no? ¿El dios antiguo pidió a sus discípulos que se burlaran de ello? ¿Ya son tan fuertes, por qué establecer otras fuerzas? No podemos entender lo que quiere decir el jefe en absoluto Este es también el caso en estos días El maestro del pabellón del dios de los sueños, Meng Zijin, vino al área restringida del entierro de Dios Para presentar sus respetos en persona El maestro de la secta divina del demonio celestial, Demon Hue, también visitó en persona el área restringida del entierro de Dios Además, también se encuentran las principales potencias de los principales estados chinos Por supuesto, no están aquí para causar problemas, sino para ser cooptados Ser clasificado como el dios principal del mundo eterno es una especie de fachada, que aún es necesaria Por supuesto, Chen Fan no tiene ningún interés en pelear con ellos Solo necesita rendirse No importa lo que tenga en mente, debe contenerse honestamente También puedes obtener algunos recursos y recompensas, incluido un arma ancestral y una habilidad ancestral Que también son buenas ganancias Además, se le pidió a Chen Bingling que conquistara y ocupara el santuario eterno El dios de la destrucción le pidió a Jian Mei Yue que se encargara de la anexión Reorganícese a fondo y todo estará bien Por lo tanto, Chen Fan fue ascendido al puesto de señor del reino Fui puramente obligado a convertirme en el señor del reino eterno, pero si lo pienso, este es bastante adecuado Después de todo, en lo que es bueno también es en el tiempo y el espacio Y un título es simplemente una manera fácil de identificar la propia identidad En cuanto al pequeño objetivo de su padre hace muchos años, no le resultó fácil lograrlo ahora Mi padre biológico es más feliz También es durante este periodo Shen Wei finalmente completó la herencia, el dios ancestro demoníaco Suena asombroso, pero en realidad es un subordinado del Godfien que creó el mundo Pero para Shen Wei, ya es una existencia que desafía extremadamente el cielo Y Shen Wei también llegó oficialmente al reino máximo del dios verdadero, un gran salto De manera similar, Lin Feng también regresó de Killing Space, pero parecía un poco avergonzado Y obviamente encontró algo inesperado, pero no pudo detener su gran fortuna Todavía vivo y coleando El éxito fue reconocido por el monumento al ancestro de la matanza y transmitió parte de la oportunidad El emperador dios de la matanza Es una pena que no sea todo, al fin y al cabo faltan muchas, solo un arma ancestral Pero aún así, es extremadamente indignante Lin Feng también llegó al reino máximo del dios verdadero Esto es lo increíble de la herencia Por supuesto, debe ser una herencia lo suficientemente fuerte Al principio, Shen Fan se sorprendió un poco cuando se enteró del asesinato del dios emperador Después de todo, definitivamente no es fácil ser el dios emperador Por supuesto, si hay algo específico que no le interesa, simplemente deje que Lin Feng lo estudie Y el hecho de que el discípulo se convirtiera en dios también le dio una recompensa de recursos muy considerable Todo tipo de recompensas En cuanto a otros discípulos y miembros del clan, están progresando Al mismo tiempo Prisión ancestral estelar Shen Laomo, que estaba acostado boca arriba, de repente se sentó y se sorprendió Es él, inesperadamente, sería la familia Shen la que ofendió a Stardomain Walker Todavía un dios antiguo extremadamente joven, alguien le dijo que el sistema de inteligencia único de la familia Shen puede penetrar en todas partes Luego, medita en el acto Ahora que lo sabe, ese niño no debería ser llevado a la prisión estelar ancestral y aunque también quiere verlo Pero obviamente es inapropiado y una pérdida de tiempo de práctica Y cuando estás en la prisión ancestral de las estrellas, es normal preparar cien formas de coordinarte interna y externamente También es el antepasado del linaje demoníaco de la familia Shen La familia pudo haber pensado que había caído y que había estado encarcelado durante quien sabe cuántos años Pero como puede ser sencillo Comuníquese inmediatamente con uno de sus clones esparcidos por el mundo y vaya a investigar la situación En cuanto a dejarlo revelarse por su cuenta y liderar a los Stardomain Walkers, eso no es suficiente A él le gusta y lo disfruta aquí, así que no es necesario Después de hacer todo esto, el viejo Mochen sonrió, lo cual fue toda una coincidencia No es un gran problema, simplemente sigue acostado Pero sigo pensando que es mejor que ese niño venga y se ponga en cuclillas juntos El otro lado El lugar donde se ubican los dioses, el vacío central del dominio de la estrella del este El enviado del Fénix ha regresado Vuelve con la hembra del Fénix y descubre claramente que el dios antiguo proviene de un mundo llamado mundo eterno Cuando el Fénix dejade escuchó esto, su expresión cambió Reino eterno, el mensajero del Fénix asintió Un mundo con un dios antiguo al mando no es tan poderoso en términos de fuerza general De repente pensó en algo y continuó Pero, por extraño que parezca, el dios antiguo y el dios ancestro fuerte no son del mismo mundo Además, el dios ancestro fuerte notó mi existencia, pero no lo detuvo, pero... El Fénix de Jade estaba confundido, ¿qué? Es sólo un dios ancestral Ya sea un mundo o no, no tiene mucho impacto en ella Él simplemente me sonrió La expresión del mensajero del Fénix era condensada y un poco espeluznante Jade Fénix Punto 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 Está bien, no te preocupes Star Domain Walker, ha habido algún movimiento recientemente, cómo escapar de sus ideas Interesante Y la sonrisa del dios ancestral probablemente sugirió que su reino ancestral del Fénix de Jade No estaría dispuesto a ofender al caminante del dominio estelar debido a ese joven dios antiguo En este caso, debe haber algo mal con el joven dios antiguo Después de todo, lo que llamó la atención de Star Domain Walker se superpuso con la conmoción que ocurrió hace algún tiempo Desafortunadamente, adivinó mal La medida de la dignidad nunca cambiará debido a las reglas El enviado del Fénix tenía una expresión confusa en su rostro y estaba completamente confundido en cuanto a lo que estaba pensando la hembra Fénix Reino Eterno Este día Chen Fan no tenía nada que hacer y estaba teniendo bebés con sus esposas Preparándose para tener un segundo hijo En este momento, están muy juntos Era obvio que acababa de pasar por un proceso indescriptible Después de todo, los niños y sus madres son muy atractivos Sosteniendo el suave y tierno cuerpo blanco como la nieve en sus brazos Señoras, volvamos al antiguo continente después de un tiempo Con sus medios actuales, hay cientos de maneras de regresar Mientras no se eleve el nivel mundial del continente antiguo Los Star Domain Walkers no deberían notarlo Entonces simplemente escóndete y busca por el momento Las chicas sonrieron levemente cuando escucharon esto No les tomó mucho sentirlo, pero cuando vieron el cultivo de su esposo Sintieron que tenía millones de años Está bien, esposo, cuando llegue el momento Todos regresaremos con nuestro segundo tesoro Para darles una sorpresa a nuestros padres Todos han sido un poco vagos últimamente El hombre está ocupado con cosas a su nivel Y él está ocupado con cosas a su nivel Puede describirse como polarizante Pero no hay manera, algunas cosas pueden ser útiles sin trabajo duro Como lo explica claramente mi marido Chen Fan también sonrió y dijo Está bien Cuando todos regresemos con nuestro segundo tesoro Mis padres se sorprenderán mucho La casa está llena de descendientes Chen Juan y Yang Lin King Debería ponerlo aquí o aquí Abre los ojos y mira quién se sorprende más De esta forma pasó el tiempo durante unos días Todo está en orden Ese día, llegaron noticias del antepasado Chen Susu Rompiendo la tranquilidad Xiao Fan, en el vacío fuera del mundo Aparece un poderoso Stardomain Walker Después de escuchar esto El rostro de Chen Fan se congeló levemente Y fue directamente al gran Dao del cielo y la tierra Para comunicarse con los antepasados de Loli Señor Quizás es buscado por todos los reinos Y ya había esperado que Stardomain Walker Volviera a aparecer tarde o temprano ¿Pero por qué molestarse si no puedes esperar para atraparlo? Pero comprende que cuanto mayor sea el nivel mental Más complejo será y está condenado al fracaso Chen Susu asintió solemnemente Xiao Fan, no puedes estar equivocado Al menos él es una existencia a nivel de dios ancestro Se sentía incómoda en su corazón Temiendo que el poderoso dios ancestral Pudiera destruir su voluntad mundana con una sola bocetada Y había estado alerta desde la última vez que se enteró Y este día finalmente llegó Chen Fan lo pensó y dijo Mayor, déjame ir a echar un vistazo Tiene el fuego ancestral Tiene el arma divina de la creación Y todavía puede usarla ¿Cómo puede el mero dios ancestral hacerle algo? Acéptalo siempre Espera un minuto Chen Susu se sorprendió Por favor no busques la muerte Rápidamente agarró la esquina de la ropa de Chen Fan Levantó la cabeza y dijo seria y seriamente Xiao Fan, deberían estar buscándote Me temo que habrá peligro Es mejor que no aparezcas Chen Fan bajó la cabeza y dijo Mayor, no te preocupes, estoy bien También extendió la mano y le tocó la cabeza Desde que conocí a Chen Viking por casualidad Aunque no he confirmado mi identidad Siento que no necesito estar tan nervioso y confundido Está bien matar gente Pero solo espero que alguien pueda decirle la verdad Está bien hacer esto de vez en cuando Pero no siempre puede darles la primicia a los demás Después de decir esto, Chen Fan salió corriendo del mundo eterno Chen Susu Punto 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 Ni siquiera le teme a los dioses ancestros Luego hubo un ligero silencio que sacudió a la gente En el mundo de al lado, también hay algunas voluntades mundiales que están con ellos Aunque la fuerza no es tan fuerte, podría ser útil unir fuerzas para atacar a los Stardomain Walkers y causar problemas, ¿verdad? Entonces, inmediatamente comenzó a intentar comunicarse El método de comunicación también es muy sencillo Si no tienes nada que hacer, simplemente cortalo Usa el trueno como señal y escribe el código del trueno En algún lugar, al sentir el movimiento del señor, Jian Meiyue, el papa asesino Inmediatamente tomó medidas y lo siguió directamente Chen Fan se dio la vuelta y preguntó ¿Qué estás haciendo aquí? Jian Meiyue ¿Soy el dios número uno en el mundo eterno? Chen Fan se quedó sin palabras Esta mujer, tengo que luchar por esto Por supuesto Está bien Si es así, ¿por qué no me informaste si pasó algo? Jian Meiyue pensó que no era estúpida Definitivamente hay un problema ¿A quién estás menospreciando? ¿Aún necesitas que el señor actúe personalmente Y ni siquiera necesitas que el señor dios te acompañe? Chen Fan Punto 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 Todavía tenía menos entrenamiento, pero no me negué Tanto como quieras Cuando Jian Meiyue escuchó esto, miró de reojo y dijo Mi señor, ¿qué pasó? ¿Quiere salirse de los límites? Chen Fan Aparece Stardomain Walker de nivel ancestral y parece querer arrestarme Jian Meiyue Punto 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 Este, dios ancestro Su bonito rostro palideció en el acto, fue tan descuidado Pero ella ya lo ha seguido, aprieta los dientes y hazlo Incluso el señor no le teme al dios ancestro, ¿por qué es tan cobarde? Pero mi corazón tiembla muchísimo, al nivel del dios ancestral, no es esto buscar la muerte ¿Sigue siendo difícil? Al mismo tiempo El vacío fuera del límite Un grupo de caminantes del dominio estelar, vestidos con incomparable majestad, con armadura ajustada El dios de la prisión ha emitido una orden de búsqueda y los investigará uno por uno No se puede dejar ir a ningún dios antiguo Si quieres ver a la persona viva, verás el cadáver si mueres El líder, el caminante del dominio estelar de nivel dios ancestral, tiene una voz profunda Recientemente han investigado muchos mundos y el alcance aproximado se centra en el lugar donde fueron aniquilados los Stardomain Walkers Por supuesto, las zonas remotas no se salvarán, es solo cuestión de tiempo Y ahora, hasta el momento, no ha habido ningún descubrimiento De manera similar, el dios antiguo pecador anterior era muy astuto y no se abrió paso en su propio mundo Por lo que no estaban seguros del mundo donde estaba el dios antiguo Esta es la única forma de comprobarlo Y enviaron a varios dioses ancestrales, todos los cuales eran responsables de un dominio estelar Es solo un dios antiguo Una vez atrapado, no habrá forma de escapar Quienes lo violen serán asesinados sin piedad Sí Después de escuchar esto, muchos practicantes del dominio estelar se dispersaron directamente Uno de los ojos de los Stardomain Walkers parpadeó Su nombre era Chen Xin, y el demon Ancestor le ordenó que viniera en caso de emergencia Por supuesto, no hay duda de que está escuchando las órdenes del dios de la prisión Y sabía que demon Ancestor debería hacer algunos movimientos Nadie se dio cuenta de que un par de ojos miraban fijamente todo esto Como si estuvieran allí, nadie pudiera notarlo Reino eterno, murmuró Sabía que el mundo eterno no estaba muy lejos En cuanto a Stardomain Walker, él fue de hecho el criminal que fue capturado antes De esta manera, seguramente pronto se confirmará si el objetivo de Stardomain Walker y su objetivo son los mismos Después de todo, lo que Stardomain Walkers no puede escapar es solo cuestión de tiempo Si es así, definitivamente ofendería a Stardomain Walker si apareciera Si no, por supuesto, ella confía más en su intuición No hay tanta gente que pueda tocar a Stardomain Walkers, y mucho menos tal coincidencia Pase lo que pase, si ella espera y ve lo que sucede y la acepta nuevamente como discípula La otra parte no sufrirá ninguna pérdida Afortunadamente, ella estudia mucho También fue en este momento que un mundo se abrió repentinamente inexplicablemente, liberando un trueno Punto 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 ¿El Fénix de Jade quedó atónito, el mundo eterno? Los viajeros dispersos del dominio estelar también miraron directamente Aunque es muy serio, se siente muy extraño ¿Qué quieres decir? ¿Se puede piratear de forma casual e inexplicable? No habrá ningún problema en este mundo, ¿verdad? Bum bum, bum, bum bum bum, bum bum Luego cortó un montón de ellos Punto 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 Todos quedaron atónitos Al mismo tiempo, en el dominio estelar cercano, varios mundos expresarán Recibido Pronto, muchos viajeros del dominio estelar vieron venir a un hombre y una mujer Jade Fénix miró en la oscuridad y dijo Es él, del reino eterno El objetivo ha aparecido Veamos por qué aparece a continuación Y Chen Fan no sabía lo que estaba haciendo su antepasado ¿Podría ser que lo estuviera animando? Sin embargo, ya que eliges enfrentarlo, no debes mostrar misericordia De pie con las manos detrás de la espalda Todos, ¿qué están haciendo? Jian Mei Yue Punto 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 Se sentía un poco familiar y, al mismo tiempo, estaba en alerta, Star Domain Walker Era la primera vez que lo veía, si había un dios ancestral entre ellos y su respiración comenzó a subir y bajar inexplicablemente Dios antiguo Todos los Star Domain Walkers tienen el mismo objetivo Después de todo, todos los dioses antiguos son el objetivo de su investigación Pero nunca he visto a nadie que coopere tan activamente Parece que están al tanto de los movimientos recientes de sus Star Domain Walkers y vienen aquí para demostrar que no son criminales El líder del dios ancestral lo miró Su excelencia, nosotros, los caminantes del dominio estelar, tenemos la orden de arrestar a los fugitivos Por favor coopere, su tono fue cortés Y no sabía por qué la otra parte tomó la iniciativa de aparecer Pero como era un dios antiguo poderoso, él era el objetivo Sin embargo, el dios antiguo que puede tomar la iniciativa de aparecer probablemente querrá demostrar su inocencia No, pero no puede perdérselo Chen Fan dijo casualmente ¿Cooperar? Está bien, soy la persona que estás buscando, confrontación Pero el que está frente a mí debería ser el dios ancestral, cuya aura es obviamente más alta que la del dios antiguo Jian Mei Yue quedó atónita El maestro no fue tan duro Se expuso directamente Fue realmente cooperativo Por supuesto, ella no sabía que Chen Fan estaba pescando y saltaba de un lado a otro ante la posibilidad de la cual tenía que protegerse Tan pronto como salieron estas palabras, la atmósfera se solidificó Incluso pensé que estaba experimentando delirios y alucinaciones auditivas El dios ancestro parecía inseguro, señor, este asunto no es un juego de niños, ¿está seguro? Me agarró desprevenido ¿Es tan fácil? Definitivamente raro Chen Xing en Star Domain Walker también estaba confundido ¿No es esto irrazonable? El Fénix de Jade en el secreto guardó silencio Mirándolo de esta manera, resultó que tenía razón y era bastante responsable Y si toma medidas, definitivamente podrá capturarlo por sí misma, pero definitivamente ofenderá al Star Domain Walker Echemos otro vistazo No estaba segura de todos sus hallazgos anteriores De lo contrario, no se habría tomado el tiempo de venir y confirmarlo en persona De lo contrario, la ganancia superaría la pérdida ¿Por qué no lo crees? Chen Fan preguntó de nuevo Continuó Antes, ustedes, los caminantes del dominio estelar, querían capturarme, así que naturalmente tuve que resistirme Es razonable que cause daño accidentalmente Al escuchar esto, los ojos del dios ancestro brillaron Definitivamente hay algo sospechoso Estalló una presión directa para suprimir esta existencia que perturbaba su trabajo Dime ¿Por qué tienes que asumir la culpa de los demás? Los Star Domain Walkers son famosos y los criminales tienen que perder la piel incluso si no mueren ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido? Es simplemente una cuestión de vida o muerte Chen Fan Punto 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 ¿Qué más quieres de mí? Resopló con frialdad en el acto, activó casualmente sus habilidades y las reprimió directamente ¿Asumir la culpa de los demás? Soy el único responsable de hacer las cosas Es simplemente desconcertante Momento siguiente Hubo un estallido y una presión aterradora chocó Los párpados de todo saltaron salvajemente y lo bloquearon Esa es la presión del dios ancestral Incluso si no tiene toda su fuerza, ¿cómo puede la mera tercera capa del dios antiguo poder bloquearlo? Combinado con diversas circunstancias, aunque sucedió algo inesperado y pero, es posible Es cierto Los ojos de Jianme y Yue se entrecerraron, su majestad, es usted tan fuerte Ella no pudo resistir la presión del hombre fuerte, pero fue derrotado por el señor La expresión del líder dios ancestral cambió ligeramente Es cierto Ya han peleado entre sí, ¿cómo no creerlo? Y con un poder de combate tan aterrador, no es de extrañar que pueda destruir al dios antiguo novena capa, es simplemente increíblemente poderoso ¿Cómo podría su cuerpo físico soportarlo sin estallar? Inmediatamente dijo con indiferencia Hormiga Ya que te atreves a matar al Stardomain Walker, entonces sígueme, simplemente tómelo con una mano, no es necesario ser cortés en absoluto Y este dios, que aparece así, es simplemente extremadamente arrogante y desafía a la majestad de sus caminantes del dominio estelar Es una clara provocación ¿Cómo perdonar? La pena aumentará en el acto Después de todo, él es sólo un dios antiguo ¿Cómo puede escapar de la supresión de su dios ancestro, la tercera capa? Definitivamente gana El secreto jadefónix no one no esperaba que este fuera el caso, realmente se atrevió Aún sin prisa, Stardomain Walker no lo matará directamente Los otros caminantes del dominio estelar los rodearon y mataron directamente No esperaban que el antiguo dios pecador apareciera frente a ellos así Chen Xin esperó al demon Ancestor De lo contrario, sólo podría adaptarse a la situación y realmente no podría influir en nada El aura aterradora que golpeó su rostro hizo que Jian Mei Yue palideciera en el acto Esto era algo en lo que no podía interferir, especialmente bajo la presión de muchos dioses antiguos Estaba tan indefensa como una hormiga Sin embargo, sólo escuché Apártate Chen Fan tenía una expresión fría en su rostro Desde el enfrentamiento, no quería que salieran con vida Incluso el dios ancestral, las llamas furiosas de Zouksu definitivamente pueden representar una amenaza fatal para él Dependiendo de cómo se use, debe ser tomado por sorpresa Las leyes del espacio y el tiempo Durante un tiempo, a excepción de ese dios ancestral Todos los demás caminantes del dominio estelar estuvieron a merced de los demás El hueso supremo dorado de Chen Fan era apenas visible y lo enfrentó directamente con la palma La ley de la fuerza, la ley de la destrucción El poder del gran Dao en el cuerpo se reunió locamente y brotó Bajo los antiguos alumnos duales, incluso si se suprime el cultivo del oponente Aún así no será derrotado instantáneamente con velocidad Del mismo modo, la otra parte no parecía querer matarlo Por lo que era natural que probara sus habilidades y estirara sus músculos como compañero de entrenamiento Al mismo tiempo, también sacó muchas armas mágicas de Jidao y comenzó a activarlas nuevamente Aplastándolas todas a la vez Muchos practicantes de Stardomain están horrorizados Están en el mismo gran reino, e incluso en reinos pequeños cuyo cultivo es muy inferior al de ellos Pueden ser muy restringidos Es simplemente aterrador Hay tantas armas divinas Jidao Para los dioses antiguos, también son las armas divinas más preciadas ¡Qué destino tan desafortunado! ¿Cómo podría Jianme y Yue tener tiempo de sobra? Si tuviera la oportunidad, sostendría directamente la espada antigua que mata de Dios en su mano e iría a compensarla De todos modos, estaban sujetos a las leyes del tiempo y el espacio Matar al Dios antiguo era algo con lo que nunca soñarían Solo obtendrían ganancias pero no pérdidas El Señor es responsable de tratar con ese Dios ancestral Y el rostro del Dios ancestro cambió ligeramente ¿Por qué su poder es tan aterrador? Hay algo extraño en este Dios antiguo Si no es un problema con sus habilidades, hay un problema con su cuerpo, que se encuentra dentro de su cuerpo En contraste con esto, esas armas divinas extremas no eran dignas de su atención Auge El poder aterrador se derramó sin sentido Tome medidas para suprimirlo nuevamente La expresión de Jianme y Yue cambió violentamente y de inmediato fue sacudida hacia atrás Tan fuerte Esto rompe las leyes del tiempo y el espacio del maestro De lo contrario, podría matar a uno si tuviera la oportunidad Ahora que solo se ha visto un poquito afectado, tenemos que retirarnos El Dios ancestro es inquebrantable Chen Xing estaba tan asustado que empezó a sudar frío Oye, por favor no me mates El Fénix de Jade en la oscuridad estaba un poco en silencio, murmurando para sí misma Esto es, el poder de lucha de Chen Fan proviene del poder dentro de su cuerpo Ella no creía que no hubiera nada que desafiar a el cielo en una batalla de paso a nivel así Ella también es alguien que ha estado allí Pensé que al mismo nivel en ese entonces, era muy inferior a Chen Fan Viéndolo de esta manera, realmente vale la pena contratar a un discípulo, dejando de lado todo lo demás Cuando el Dios ancestral vio que Chen Fan lo estaba bloqueando, sus ojos brillaban como el fuego El Rey Divino era solo una hormiga, que no merecía su atención en absoluto La clave fue Chen Fan En cuanto al Rey Divino, vayamos juntos a la prisión ancestral de las estrellas Dijo fríamente Como se esperaba del Dios antiguo que puede hacer que el Dios de la prisión emita personalmente una orden de búsqueda Pero eso es todo, el oponente usó todas sus fuerzas, pero lo golpeó casualmente Todavía no puede cambiar el resultado, pero así de fácil, la otra parte está lo suficientemente orgullosa El fin de las estrellas El regreso de las estrellas Con un movimiento de su mano, se libera un poder aterrador y el vacío parece fluir Incluso la fuente de la ley es demasiado vaga para utilizarla Recuperarlo es la finalización de la misión El resto, si hay alguna rareza, deja que el Dios de la prisión se encargue de ello Y veamos como Chen Fan bloquea este movimiento Por un tiempo, pareció que un sinfín de estrellas comenzaron a vacilar y fluir a su alrededor a lo lejos Obedeciendo sus órdenes y liberando un poder aterrador desde el camino del cielo Dios de la prisión ¿Es él el Dios detrás de la prisión ancestral estelar? Chen Fan mostró un poco solemne Al nivel del Dios ancestral, él puede mover todas las cosas y controlar el poder de todos los mundos por sí mismo Y usar el poder del mundo Un movimiento así es muy poderoso Sin el fuego ancestral, no es rival De verdad, pero resultó que sí El Dios ancestro no sabía de dónde sacó Chen Fan su confianza Y Chen Fan también se estaba preparando para apagar el fuego con su revés Y fue en este momento, de repente, todo el vacío se volvió extremadamente inquieto, como si le hubieran tocado un nervio El trueno retumbante se puede ver por todas partes Densamente empaquetados, provenientes del mundo circundante, lejano o cercano Y se estaban reuniendo directamente hacia ellos Debido a esto, el ataque del oponente se resolvió inexplicablemente Punto 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 ¿Es posible que el antepasado Chen Susu esté jugando este truco? Chen Fan sabía que el objetivo de estos truenos obviamente no eran ellos Pensé en algunas posibilidades de las que tenía que protegerme, pero había tantas Yan Mei Yue, que sostenía su corazón con fuerza y esperaba ver cómo el señor lo manejaría sin ser capturado También quedó atónita en este momento ¿Cuál es la situación? La repentina escena tomó a todos con la guardia baja ¿No más? ¿Qué medio? El Dios ancestro quedó atónito por un momento Su rostro se veía extremadamente feo y se sentía como si se estuviera conteniendo Puede activar las estrellas y pedir prestado poder para resolver esto ¿No hay algo malo en estos mundos? ¿Cuándo desobedeces tus órdenes? Tanto es así que tu cara se vuelve apagada Al ver venir el trueno, no pensó mucho en ello Al mismo tiempo, suprimió directamente el cambio inesperado con muchos Stardomain Walkers Hubo algunos problemas, pero los reprimió casualmente, pero obviamente era imposible amenazarlo Pero es extraño, ¿cómo pudieron atacarlos de repente? No han avanzado en su cultivación, no necesitan la tribulación trascendente y no llevan un tesoro que desafíe el cielo Al ver esos mundos distantes soltando truenos como si estuvieran enfermos, todos se quedaron sin palabras por un momento El Fénix de Jade en la oscuridad también se quedó sin palabras Chen Fan debe haber tenido mucha suerte de que esto fuera posible Por supuesto, esos rayos no pudieron acercarse a ella, y luego su mirada penetró en el vacío Había algo extraño en estos mundos ¿Incluso parecía que los mundos estarían unificados? De lo contrario, ¿por qué no lastimar a Chen Fan? ¿Esto es normal? Chen Susu y un grupo de voluntades mundiales todavía están trabajando incansablemente para alterar el campo de batalla Esto es lo único que pueden hacer Sin embargo, con su nivel, es difícil causar daño a un dios ancestro Son sólo una amenaza para esos dioses antiguos Sólo espero que después de que la mentalidad del viajero del dominio estelar se haga añicos Pueda irse solo, para que la crisis pueda aliviarse temporalmente Mientras Star Domain Walker estaba ocupado Chen Fan pudo incluso notar que los mundos estaban comenzando a moverse Este sentimiento, una batalla de pelota Bum bum bum, seguido de un bombardeo Todos los caminantes del dominio estelar resistieron El dios ancestro estaba obviamente perturbado y un poco enojado Eso no es cierto Actuemos juntos Ordene inmediatamente Déjame a esta persona, tú bloqueas el trueno Esto mató a un dios antiguo en segundos, haciéndolo sentir muy avergonzado Mientras liberes tus manos ahora, definitivamente ganarás Después, estos mundos deberán ser investigados cuidadosamente Vomitando sangre, no esperaba investigar esto Sí Los caminantes del dominio estelar se dispersaron nuevamente Durante un tiempo, todo el vacío formó un enorme campo de batalla Y los dioses ordinarios solo pudieron mantenerse alejados y retirarse El dios ancestro estaba tan enojado que no quería perder el tiempo en absoluto Mirando a Chen Fan, tienes mucha suerte, pero el resultado está destinado Al mismo tiempo, actúe directamente Debe ser un esfuerzo total Simplemente vive y muere y ve sus cadáveres Entonces, el aura aterradora del dios ancestro se extendió Y parecía imposible resistirse Todo el vacío estaba zumbando Tanto que el trueno vibrante parecía como si le estuvieran haciendo cosquillas No es bueno El rostro de Jian Mei Yue se endureció El rostro de Chen Xing se puso tenso Algo andaba mal Chen Susu y los otros World Wills golpearon aún más fuerte Incapaces de ser detenidos Al que golpearon fue al dios ancestral La expresión de Jade Phoenix era incierta Pero sabía que Star Domain Walker también tenía intenciones asesinas A punto de actuar, auge Al mismo tiempo, apareció de repente una torre gigante escarlata Chen Fan controló el arma divina de la creación La mató, la transformó en una forma y la suprimió directamente Una vez que aparezca el arma divina de la creación La presión aterradora del arma divina hará que sea difícil para cualquiera resistir Tan pequeño e impotente como una hormiga Los ojos del Fénix de Jade finalmente se iluminaron Y la creación del arma divina y Jian Mei Yue la ha visto una vez Pero no esperaba que esta arma fuera tan aterradora ¿Pueden los dioses ancestros suprimirlo? Los rostros de los caminantes del dominio estelar cambiaron enormemente Y fueron inmediatamente inmovilizados en su lugar Parecía como si lo estuvieran cortando violentamente Y forzándolo a trascender la tribulación Tan pronto como el dios ancestral tomó medidas Se vio obligado a contenerse nuevamente Sintiéndose horrorizado No es bueno Mirar la torre gigante suprimida Era como entrar en un sótano de hielo ¿Qué tipo de arma divina es esta? ¿Quién eres? ¡Qué pervertido! Incluso más pervertido de lo imaginado Bajo esta arma divina Su gran dios ancestro no tenía poder para defenderse Reprimir Chen Fan era demasiado vago para decir algo Y lo reprimió con su revés Ah, por un momento Se escucharon aullidos de dolor desgarradores Que entumecieron el cuero cabelludo de las personas Si te atreves a luchar contra Stardomain Walker El dios de la prisión definitivamente no te dejará ir El dios ancestral aulló locamente Se puede decir que un pensamiento es el cielo y el otro es el infierno Resulta que este niño nunca les ha tenido miedo Pero el poder de esta arma divina es incluso más aterrador que el arma ancestral ¿Será que es superior al arma ancestral? ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿cómo podría conseguirlo o incluso usarlo? Chen Fan lo ignoró por completo y lo miró Yo, Chen Fan, luego empezó a hablar directamente sobre el código secreto No estaba loco, realmente no estaba loco De todos modos, no sufrirás ninguna pérdida si lo intentas Y fue por esta razón que decidió matar De lo contrario, las llamas enojadas de Zouksu se habrían quemado directamente Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos ¿Qué significa? Esto también es cierto para la secretamente femenina Fénix Solo Chen Xin expresó inmediatamente su postura Joven maestro, soy Chen Xin Por favor, tenga piedad De hecho, se estaba adaptando a las circunstancias Y la situación realmente ha cambiado ahora Y el miembro del clan que puede ser protegido por Demon Ancestor debe llamarse joven maestro Tan pronto como salieron estas palabras, todos volvieron a estar confundidos Incluido Jian Mei Yue ¿Qué? ¿Joven maestro? El dios ancestro no pudo reaccionar Chen Xin ¿Cómo te atreves a traicionar a Stardomain Walker? ¿Vomitar sangre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría un viajero del dominio estelar reconocer a un niño como su joven maestro? Chen Xin lo ignoró Y Chen Fan quedó muy satisfecho, como se esperaba Jaja, no había manera de que pudiera escapar de la experiencia que había acumulado ¿Eh, caminantes del dominio estelar? Estás rodeado Casualmente sacó la llama furia de Zouksu y la arrojó directamente mientras las llamas bailaban en sus dedos El rostro del dios ancestro cambió drásticamente, ¿qué tipo de fuego era este? Su corazón estaba quemado y su alma rota Tu Auge Al momento siguiente, las limpias cenizas desaparecieron A excepción de Chen Xin, todos los viajeros del dominio estelar quedaron reducidos a cenizas en un instante Chen Xin estaba sudando profusamente Esto era diferente de lo que esperaba, Jian Mei Yue exhaló un suspiro de alivio Mi señor, está tan escondido Incluso los dioses ancestros pueden morir ¿Significa esto que no existe ninguna amenaza para el reino de los dioses antiguos? Un grupo de voluntades mundiales quedó atónito y se reunió para mirar La escena era extraña Las llamas furiosas de Zouksu, murmuró el Jade Fonix Fonix, su percepción era correcta Finalmente fue descubierto por mí, y luego apareció directamente Todo volvió a la calma, pero la aparición repentina hizo que todos estuvieran extremadamente atentos por un tiempo Ahí está la Oyu No lo notaron, así que debe ser extremadamente poderoso Después de ver esa hermosa y noble figura y la del reino ancestro del Fénix de Jade Un ser con temperamento sobresaliente y estatus distante Como viajero del dominio estelar, Chen Xing naturalmente lo sabía, y Jian Mei Yue lo había visto desde la distancia antes, y al mismo tiempo estaba aún más alerta ¿Quién sabe si esta situación es una bendición o una maldición? La razón principal es que el oponente es demasiado poderoso y el propósito de una existencia tan aterradora es aún más difícil de comprender Y aunque es inútil que tengan cuidado La fuerza absoluta de la represión no es comparable a la de los dioses ancestros, y su rostro se volvió un poco solemne Y Chen Fan no esperaba que estuviera la Oyu Es ella, la había visto antes cuando pasé por allí Su rostro se condensó ligeramente ¿Cuál es el significado de la llegada del Fénix de Jade y el Fénix? Maldita sea ¿Cómo luchar contra esto? Emperador Dios Máximo ¿Pero por qué vino un dios emperador? ¿Cuál fue su propósito? ¿O simplemente se sintió atraído por el silencio? No podía entenderlo en absoluto Pero el arma divina de creación Zoushufur y Flamme ha sido eliminado Por lo que tenemos que protegernos de si el oponente matará personas y robará bienes Por un tiempo, comencé a pensar que Gou es más razonable entre las armas divinas de la creación Hay 99 estrellas en él Por supuesto, ese también es el último recurso para prepararse para un día lluvioso El Fénix de Jade es extremadamente lujoso y sus hermosos ojos lo miran Eres tú, hay personas como tú entre Stardomain Walkers Es simplemente incomprensible Mirando a Chen Fan, estás dispuesto a tomarme como tu maestro Esto fue lo primero que la hizo tentar a aceptar un discípulo Solo por una mirada de la multitud Por supuesto, antes era una excusa para tratar con el enviado Fénix Pero ahora realmente tengo esta intención Después de todo, la autenticidad ha sido confirmada Al mismo tiempo, recordó No te preocupes, no me interesa tu enfado Trató de hacer que Chen Fan bajara la guardia y no pensara que ella tenía motivos ocultos Y ella también tiene fuego ancestral, de lo contrario hubiera sido difícil detectarlo antes Pertenece a la percepción entre los atributos del fuego ancestral Pero el cultivo de Chen Fan es demasiado pobre Del mismo modo, con una sorpresa tan inesperada Sería exitoso sin que ella ofendiera directamente al Stardomain Walker Y todos estarían felices El simple hecho de aceptar un discípulo Seguirá ofendiendo al Stardomain Walker Por lo que solo puede ayudar a Chen Fan a ocultar su identidad Tan pronto como salieron estas palabras Hubo un silencio Resultó ser un discípulo Pensando en la anormalidad de Chen Fan, parece bastante razonable y algo muy bueno Pero todavía hay que protegerse contra tales pensamientos existentes Incluso si intentas evitarlo, es inútil, Chen Fan Punto 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 El anterior maestro ya tuvo su segundo hijo Muchas gracias por tu amabilidad, mujer Fénix No tengo ninguna intención de convertirme en discípula Al decir deliberadamente que no está interesado en su llama de ir a Zoushu Uno puede adivinar lo que quiere decir la otra parte El Jade Fénix Fénix obviamente sabe sobre la existencia de Zoushu Radflame Pero si tiene motivos ocultos Entonces se adentrará en las profundidades del tigre La guarida del Fénix El Fénix de Jade parecía inseguro Me estás rechazando Ese tono, como si fuera a pelear si no estaban de acuerdo Se sentía como si el vacío fuera infinitamente frío Significa que ella también tiene dignidad Los corazones de todos estaban tensos y eran completamente incapaces de interrumpir ¿Rechazar? ¿No tengo derecho a negarme? Preguntó Chen Fan ¿Qué puedes enseñarme, pero no tienes idea? El Jade Fénix no está enojado en absoluto Entonces, ¿conoces las consecuencias de ofender a un Star Domain Walker? Es sólo un dios ancestral Puedes lidiar con él Y la existencia detrás del Star Domain Walker ¿Cómo lo manejas? Además, no tienes miedo de que tus secretos queden expuestos Utilice métodos tanto blandos como duros La implicación es obvia Necesitas refugio Si no estás de acuerdo nuevamente Te lo quitaré Un genio así no se puede regalar a otros Por supuesto que puedes robarle a Chen Fan Sólo requiere mucho coraje Era una apuesta de que no había nadie detrás de Chen Fan Pero los diversos accidentes anteriores El inexplicable Gran Mundo y este Star Domain Walker Todavía la obligaban a tener cuidado Cuando algo sale mal Debe haber un monstruo Chen Fan sintió que la otra parte todavía estaba mirando lo que él tenía De lo contrario No tendría esos pensamientos Así es No se pueden encontrar ganancias Y nadie es un gran agravio Chen Fan está demasiado preocupado Si me atrevo a hacerlo Naturalmente tendré confianza Si no fuera necesario No ofendería a la persona más importante En el dominio de la Estrella del Este Al menos, ese es el caso por el momento Al escuchar esto Todos respiraron profundamente Un poco fuera de control Y aún más nerviosos que antes Pero el Fénix de Jade todavía parecía inseguro Efectivamente Cuanto más seguro esté un dios antiguo Más probable será que haya alguien detrás de él De lo contrario Lo que acaba de pasar no hubiera sucedido Exponiendo su nombre Está bien Estoy demasiado preocupado Entonces me gustaría invitarte a mi reino ancestral del Fénix de Jade ¿Estás dispuesto? Por supuesto Sobre el fuego Después de usar métodos tanto suaves como duros Todavía queda seducción Chen Fan ya posee Zouksufur y flama en el reino de los dioses antiguos Lo cual es extremadamente aterrador Pero el uso en profundidad del fuego ancestral no cree que no esté interesado Chen Fan lo pensó ¿Podría ser el banquete Ongmen? Después de todo Cuanto mayor sea su valor Mayor será el peligro hasta cierto punto No es que esté demasiado preocupado En ese momento Una voz vino de repente Jade Foix No esperaba que tú El poderoso emperador dios Intimidarás a un joven La expresión de Chen Fan se endureció de nuevo Y allí estaba Lao Yu Todos se sorprendieron Y Chen Xing supo que el demon Ancestor había tomado medidas La espera finalmente terminó ¿Qué harás cuando seas viejo? Estás tan desconsolado Está casi terminado Jade Fenix Punto 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 Todavía hay gente Diría yo Chen Fan debe tener alguien en quien confiar Y nadie se atreve a llevárselos precipitadamente Al mismo tiempo Una figura apareció silenciosamente en el vacío Demon Ancestor La expresión de Jade Fenix No One Finalmente cambió un poco ¿Todavía estás vivo? ¿Qué? ¿Ancestro demonio? Solo hay una persona que puede tener tal título Chen Susu y otros que observaban la emoción quedaron atónitos Resulta que no te has caído Un clon de Chen Laomo estaba de pie con las manos detrás de la espalda ¿Por qué? ¿Te sorprende que no haya muerto? Chen Susu y los demás inconscientemente hicieron click en el mundo Realmente inesperado Chen Fan expresó confusión La fénix hembra de Jade Fenix la miró directamente y dijo ¿Qué significa cuando aparece el ancestro demonio? ¿Es posible que este pecaminoso ancestro demonio esté relacionado con Chen Fan? ¿Le dijiste la verdad? Chen Laomo se rió y dijo ¿Por qué debería especular la hembra del fénix? ¿No puedes verlo? Solo estoy desenvainando mi espada para ayudar Cuando Jade Fenix vio esto Quiso retirarse El accidente que le ocurrió al demon Ancestor estaba fuera de su control Adiós, solo desaparece Este demon Ancestor no puede ofenderse sin importar el motivo Y no hay necesidad de decir tonterías Demasiadas palabras provocarán errores En cuanto a Chen Fan, déjalo ir De todos modos, he visto su secreto Chen Laomo se dio la vuelta y miró a Chen Fan Chico, regresa y ve abiertamente al reino ancestro del fénix de Jade La voz era fuerte, como si se la estuviera hablando a alguien Luego, al ver que Chen Fan estaba confundido Recordó en voz baja No te preocupes, será bueno para ti Por supuesto que sabía que Chen Fan poseía el fuego ancestral Sí, lo había visto en secreto Así como otras cosas que desafían el cielo El fénix de Jade también tiene fuego ancestral Una hermosa llama roja y blanca, que ocupa el quinto lugar ¡Ey, ey, ey! Chen Fan todavía asintió confundido ¿Qué está sucediendo? Cuando el fénix de Jade y el fénix que no se había ido muy lejos Escucharon esto, ella apretó los dientes Era una amenaza Eso no es cierto Obviamente están usando su reino ancestral Jade Fénix Para proteger a Chen Fan Aunque los resultados son los mismos El significado obviamente ha cambiado Pero tenía que tenerle miedo a Demon Ancestor ¿Por qué sigue vivo? El fénix de Jade y la fénix hembra no podían entenderlo en absoluto Pero tomar iniciativa y ser forzado tienen significados completamente diferentes Uno ataca y el otro recibe Prefiere atacar De lo contrario, el poderoso emperador Dios todavía estaría tan agraviado En cualquier caso, la reaparición del Demon Ancestor no es necesariamente algo bueno Solo podemos esperar para darle la bienvenida a Chen Fan Al reino ancestro del fénix de Jade Esto no es una invitación No importa, no le tengo miedo a ese lunático Solo le estoy haciendo un pequeño favor No hay que preocuparse por este tipo de cosas Cuando el fénix de Jade y el fénix se fueron Todos dieron un suspiro de alivio Especialmente Jian Mei Yue ¿Se va ahora? Eso significa que esta existencia es definitivamente extraordinaria Chen Laomo no se lo tomó en serio Simplemente estaba siguiendo los deseos del Jade Fénix Será mejor que esta mujer la conozca De lo contrario, lideraría la prisión ancestral de Xing Chen Para rodear el reino ancestral de Yufen Está bien, yo también volveré Ha pasado mucho tiempo y me temo que el dios de la prisión se dará cuenta Por supuesto, no quería luchar contra el fénix de Jade De lo contrario sería atrapado por el dios de la prisión Si exponía las fluctuaciones de batalla del grado emperador Si no tomara la iniciativa de regresar a la prisión estar ancestral Sería muy vergonzoso Mayor, ve despacio Chen Fan despidió al invitado directamente No es necesario hacer más preguntas Lo que necesitas saber te resultará natural cuando llegue el momento Adiós al demon Ancestor Chen Xing Gui dijo respetuosamente Puede que no pueda volver atrás E incluso si lo hace, tiene ochenta bocas y no puede explicarlo claramente Chen Laomo también desapareció El resto depende del propio Chen Fan No siempre puede actuar Sin embargo, el dios de la prisión puede sentirse decepcionado Chen Fan se dio la vuelta y miró a Chen Xing ¿Por qué estás entre los caminantes del dominio estelar? Solo entonces tuvo tiempo de estudiar encubierto ¿Hian Mei Yue también quiere saber? ¿Qui, es increíble? Chen Xing dijo Joven maestro, fui a la prisión ancestral estelar con el ancestro demonio Es solo que el ancestro demonio fue encarcelado y me convertí en un caminante del dominio estelar Chen Fan Punto 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 ¿Qué separación? ¿Quieres decir que el Demon Ancestor también fue encarcelado en la prisión estar ancestral? El Jade Phoenix tiene miedo del Demon Ancestor Lo que significa que el Demon Ancestor debe ser bastante poderoso Todo esto se puede cerrar Chen Xing asintió Eso es cierto Demon Ancestor ha estado en la prisión estar ancestral durante muchos años y no ha podido salir Difícil, demasiado difícil ¿Hian Mei Yue estaba atónita? ¿Qué fue eso ahora? Estaba diciendo tonterías con los ojos abiertos ¿Qué pasa con ese de ahora? Chen Fan preguntó dubitativo Chen Xing se quedó atónito por un momento y dijo en silencio Tal vez sea el método del Demon Ancestor, de todos modos, todavía hay gente encerrada allí Ni siquiera puedo correr, es tan miserable Cuando Chen Fan cerró los ojos, no había nadie que pudiera preocupar a la gente ¿Será posible que tenga que ir a la cárcel en el futuro? Por supuesto, él mismo tampoco preocuparía a la gente, formando un ciclo interno Entonces tú, quédate Sí, joven maestro Chen Xing respondió rápidamente Pero joven maestro, hay Star Domain Walkers que están buscando su paradero El Demon Ancestor puede actuar una vez, pero si realiza más acciones, tiene miedo de que el dios de la prisión lo note Luego tienen que resolver el resto ellos solos Es concebible que si el joven maestro no fuera atrapado esta vez e incluso sufriera grandes pérdidas El dios de la prisión no lo dejaría pasar Si él no tomara medidas él mismo, algunas personas lo harían Chen Fan reflexionó por un momento No importa Volveré al reino ancestro del Fénix de Jade Si alguien sabe la verdad, podrá seguir adelante con tranquilidad La intención del Demon Ancestor probablemente era involucrarlo con el reino ancestral del Fénix de Jade Para poder lidiar con los caminantes del dominio estelar Después de todo, ahora sería muy difícil para él lidiar con el dios ancestro máximo más poderoso O el caminante del dominio estelar de grado emperador Toma tiempo y practica En este caso, la única forma de compensar temporalmente esta deficiencia es mediante otros métodos La fuerza del Fénix de Jade y del Fénix femenino debería valer la pena Asimismo, era su deseo hablar primero Chen Xing asintió, entendiendo el significado Chen Fan se dio la vuelta y miró al animado Chen Su Su y a los demás Se ve raro Ustedes, el aire se volvió ligeramente silencioso Suish, suish, suish Chen Su Su y otras voluntades mundiales inmediatamente devolvieron al mundo a su posición original Finge que no pasó nada, está bien, volvamos Chen Fan pensó que sería mejor preguntarles a sus antepasados más tarde Chen Xing dijo Joven maestro, como caminante del dominio estelar Déjame proteger este lugar en caso de emergencia Después de todo, hay otros que existen y siempre estarán conscientes de ellos Chen Fan Punto 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 Tenías que ser tú Bueno Él no se negó Después de todo, el nivel de cultivo de Chen Xing y su identidad prestada podrían hacerlo destacar un poco Él tampoco quiere esto Luego, arrojó un arma ancestral, la recompensa anterior Esto te protegerá Si hay alguna situación, naturalmente apareceré Después de decir eso, él y Jian Mei y Yue regresaron al mundo eterno Sí, joven maestro Chen Xing miró hacia abajo Buen chico, nivel de arma ancestral Como dios antiguo, no está calificado para poseer armas ancestrales Al menos tiene que ser el dios ancestro Y las armas ancestrales también son tesoros para el dios emperador La prisión ancestral estelar y la torre de la prisión ancestral son las existencias más importantes entre las armas ancestrales No esperaba que el joven maestro pudiera usarlo para él de manera casual Parece caliente, oye, ¿a dónde fue? Oye, ancestro, no corras Área central del dominio estelar estelar No mucho después, el Fénix de Jade regresó silenciosamente Un poco infeliz ¿Qué tal la batalla de Daochill? Preguntó casualmente El enviado de Fénix respondió rápidamente Feng Wan, la batalla de Daochill aún no ha terminado Me temo que llevará algún tiempo Jade Fénix no se lo tomó en serio Una batalla tan igualada duró mucho tiempo Y era normal que la clasificación se decidiera en un año y medio No es interesante Estaría más interesada si alguien como Chen Fan participara No hay daño si no hay comparación Después de todo, Daochill también es una de las caras que su reino ancestro del Fénix de Jade cultiva con gran cuidado Espera un momento Si no se puede determinar la clasificación Primero regresaré al reino ancestral del Fénix de Jade Puedes quedarte aquí Ella no tiene este tipo de tiempo que perder ahora Y no sabe si Chen Fan irá al reino ancestro del Fénix de Jade Pase lo que pase, tenía que regresar El gran problema está ahí y se trata de Stardomain Walkers Originalmente quería tomar la iniciativa y lograr que Chen Fan ocultara su identidad Pero ahora me veo obligado Después de escuchar esto, todos los enviados del Fénix se sorprendieron un poco A la hembra Fénix no le importaba la disputa del niño Dao Pero no me atrevo a especular en absoluto Si, hembra Fénix La batalla clasificatoria allí estaba en pleno apogeo y de vez en cuando se oía algo de ruido Después de todo, los únicos que pueden estar aquí son los seres superiores del dominio estelar infinito y los prodigios En lugar de limitarse únicamente a un mundo determinado En este momento, Daochit del reino ancestro del Fénix de Jade está usando todas sus fuerzas Debe desempeñarse bien y obtener una clasificación más alta en el mundo Para que la hembra Fénix tenga más posibilidades de aceptarlo como su discípulo De vez en cuando, miro al enorme dragón y al Fénix y descubro que la hembra del Fénix todavía está allí Así que me siento aliviado El Fénix de Jade tiene algo en mente, pero no le importa Apareció el tercer fuego ancestral clasificado, Zou Shufuri Flame Este no es un asunto menor Incluso más poderosa que su Sankian Daoxue, quinto clasificado En términos de poder y agresividad, es muy inferior a Zou Shufurien Mientras que Tretou Sand Dao Snow Flames son muy suaves Jade Fénix sabía que si las llamas furiosas de Zou Shufu quedarán expuestas Habría muchas personas que causarían problemas a Chen Fan Porque Chen Fan todavía está débil Sin mencionar el arma divina de la creación Y el poderoso y misterioso poder dentro del cuerpo físico Ella captó esto Y si el demon Ancestor no hubiera aparecido Habría tenido cientos de formas de engañar a Chen Fan Si no quieres convertirte en discípulo, ¿qué quieres? ¿Para hacerte huir? No tuvo elección A menos que haya un ser más poderoso que ella Que esté dispuesto a proteger a Chen Fan y soportar las consecuencias Eso sí, no se descarta que quisiera robar a Chen Fan Y ella misma sabe que un fuego ancestral es suficiente Si un dios posee dos fuegos ancestrales al mismo tiempo Sin mencionar lo pequeña que es la probabilidad La incompatibilidad mutua y la devoración mutua de los fuegos ancestrales probablemente les asustará Todos ellos pueden hacer que el dios de la creación caiga en el acto Por lo tanto, ella no está interesada en las llamas y de acundos de Zouksu Sino más bien en Chen Fan, el dios que posee las llamas y de acundos de Zouksu De lo contrario, dado que ella misma no tiene el fuego ancestral Es posible que quiera robarle a Chen Fan Por supuesto, está bien robarle a la gente para dárselo a tu propia gente Sin embargo, si el reino de dios antiguo posee el fuego ancestral Puede ser lo mismo Era equivalente a matar su talento supremo en el dominio de la estrella del este Mirando el diseño del ranking de los 10.000 mundos No es necesario, no es necesario Chen Fan todavía tiene que trabajar más duro Esta es una especie de simpatía entre los dioses del fuego ancestral y sin importar la era En ese momento, notó que el señor del cielo se acercaba Jade Phoenix, ¿estás interesada en ir juntos a Lonelli Star algún día? Preguntó el señor del firmamento Los recursos y oportunidades del mundo local ya no merecen su atención Por supuesto, también han sido minados Y estas estrellas de todos los reinos tienen algo que les interesa a este nivel Lonelli Star es un lugar de estrellas prohibidas con innumerables peligros Que pueden incluso derribar al dios emperador, pero también significa atractivos recursos y oportunidades El fénix de Jade dijo sin dudarlo Eso es exactamente lo que quise decir Los dios emperadores son muy pocos Por lo tanto, si no hubiera interminables agravios e intereses entre los principales dioses emperadores Generalmente no se matarían entre sí La ganancia supera la pérdida Al contrario, habrá más cooperación Sin otra razón que perseguir el reino de la creación Durante incontables años ha sido lo mismo El ganador es el rey y el perdedor es el bandido Bueno El señor del cielo no se sorprendió Jade Phoenix no rechazará esta cooperación Del mismo modo, si unen fuerzas, el riesgo se minimizará Y ambas son decisiones acertadas para el beneficio mutuo Fue una decisión tan feliz Pero Jade Phoenix pensó que sería más razonable traer a Chen Fan con ella cuando llegue el momento Ni siquiera mencionemos si puede convertirse en su discípulo Él simplemente la cultiva con todo su corazón y lo disfruta si no puede resistirse Para entonces, mientras Chen Fan esté dispuesto a participar en la clasificación de los dioses de todos los reinos Definitivamente se hará famoso en todas partes Con el demon Ancestor detrás de él, incluso los Star Domain Walkers tendrían que tener cuidado Mientras Chen Fan crezca, entonces, podrá ayudarla en el reino Ancestro del Fénix de Jade a desafiar el estado de la ciudad antigua de Shutian Aún debes tener ambiciones, de lo contrario el dios emperador y la creación del mundo serán sólo un sueño El otro lado Prisión Ancestral Estelar ¿Quién es? El dios de la prisión se enfureció cuando notó que varios de los caminantes del dominio estelar enviados habían muerto Incluso los dioses Ancestros han caído Esta es definitivamente una gran pérdida para Star Domain Walkers Después de todo, ¿cuántos dioses emperadores puede haber? Mientras el dios emperador no surja, los dioses Ancestros serán invencibles Así, en realidad murió Todas las cartas de vida que quedaron quedaron destrozadas Chen Laomo, que estaba encerrado, estaba contento consigo mismo Dios de la prisión, te lo digo, definitivamente sufrirás Escúchame y envía al dios emperador fuera, que es más seguro Oye oye Es sólo cuestión de ver la diversión De todos modos, he saludado al Jade Phonics, así que tengo que intentarlo con un maestro Por primera vez, el dios de la prisión parecía sombrío ¿Quieres decir que fue la antigua hormiga dios quien lo hizo? ¿Cómo es posible? Debe haber otros accidentes No importa cuán poderoso sea el dios antiguo, ¿cómo puede dañar al dios ancestral? Chen Laomo asintió seriamente y dijo la verdad Entonces deja de bromear Así es Hay que enviar al dios emperador Cosiguele Imposible ¿Cómo podría el dios de la prisión creerle? ¿Pensó que era un tonto? Enviar al dios emperador a capturar a un dios antiguo sería ridículo Los Stardomain Walkers deberían dejar de hacerlo ¿Eh, tú? Chen Laomo ha estado en cuclillas aquí durante tanto tiempo que ya lo considera un amigo Buenos amigos, nunca hagan trampa En este caso, el resultado final debe ser que usted tome medidas personalmente, así que ¿por qué molestarse? ¿No sería mejor terminar con esto antes? Buenas palabras para persuadir, pero las palabras leales son difíciles de escuchar Dios de la prisión No escucharé, no escucharé ¿Cómo podría este diablo ser tan amable? Todo esto es una tontería ¿Salió sólo a capturar a un dios antiguo? ¿Por qué no matarlo? Sólo los criminales del grado emperador dios son dignos de su acción Debe haber otras personas fuertes ayudándome Atrévete a atacar Stardomain Walker No eres un valiente común y corriente Sin duda lo está provocando a él, el dios de la prisión No importa quién seas, pagarás el precio Yo, hay muchos métodos, los ojos del dios de la prisión parpadearon e inmediatamente comenzó a arreglarlo Ven aquí Emite una orden de búsqueda para Zijin Wanjie Aquellos que ven la orden son como el dios de la prisión que viene en persona Chen Laomo negó con la cabeza Parecía que su propósito de presionar un poco más al chico no había sido logrado Al hacer esto, el dios de la prisión es como ofrecer una recompensa Creo que mucha gente estará dispuesta a ayudar al Stardomain Walker Pero, ¿es interesante el orden de búsqueda de nivel morado y dorado? Dios de la prisión, ¿por qué no liberar el de oro negro? Los de oro negro tienen más peso que los de oro morado y hay más recompensas, lo que significa que la intensidad será mayor De manera similar, significa que las personas fuertes que se presenten para esto se volverán más fuertes El dios de la prisión se burló ¿Negro y dorado? ¿Es digno? Black Gold estaba allí para atrapar al dios emperador y la recompensa fue demasiado ¿No sería eso un beneficio? Él no es un gran enemigo, así que no intentes seducirme Chen Laomo escuchó esto y se acostó directamente Ya te lo advertí, pero no escuchaste Pasó algún tiempo La disposición del dios principal del mundo eterno también tiene un fundamento Los doce dioses principales están todos al nivel del rey divino Además de los poderes superiores del dominio divino, también hay miembros de la familia Chen El acuerdo de reclutamiento unificado representa a todo el reino eterno y también será subordinado de Chen Fan, el maestro del reino Es sólo que todavía están un poco débiles y obviamente no pueden lograr el objetivo de Chen Fan Sin embargo, los doce dioses principales también se han establecido inicialmente, por lo que no hay prisa La promoción y la formación no se consiguen de la noche a la mañana Quien sea más fuerte es el dios principal Si hay un recién llegado en el futuro, el dios principal también será eliminado En esencia no hay mucho Y Chen Fan también descubrió la situación de su antepasado Chen Susu Resulta que hay más de un agente encubierto del nivel de World Will Punto 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 Eso es todo No tuvo el corazón para saludarlos uno por uno Mientras no hubiera problemas, él sería responsable de proteger el mundo eterno Si hay un problema, definitivamente lo solucionaremos Todo estará bien por ahora En cuanto a la fuerza del gran Dao en el mundo de la eternidad, primero debemos ayudar a nuestros antepasados No puedo esperar a que StarCraft obtenga la calificación para avanzar al nivel mundial De lo contrario afectará su desarrollo y la ganancia superará la pérdida Esta es la leche inversa, que es diferente a la anterior Este día Sistema, convoca a los dioses Dijo Chen Fan Es ese buen día del mes otra vez